Pokémon el entrenador comienza como cazar recompensas este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 226 Apoyo mutuo empresarial y llegada a Twin Islands. No sé quién lidera el equipo. En cuanto a Twin Islands, Kona. Aunque esto sucedió raramente, Tetsuya no lo tomó demasiado en serio. Mántenlo confidencial, lo entiendo. En cuanto a la persona que lidera el equipo, puedes adivinarla con solo pensarlo. Kona, que nació en las Siete Islas y tiene una relación legendaria con Frozenbir, es definitivamente la elección perfecta. Después de todo, es imposible responsabilizar a la gente corriente por cuestiones relacionadas con bestias míticas. Tetsuya bostezó, se dio vuelta y se acostó en la cama. K. La luz de la habitación fue apagada conscientemente por Flame Chicken. Duerme, no practiques solo esta noche, recarga tus baterías. Dijo con los ojos cerrados. Vidiao se dio vuelta, indicando que se había quedado dormido hacía mucho tiempo. El Flame Chicken y el Pangaean Monster que estaban comprendiendo el poder de la ola retuvieron sus movimientos, asintieron y regresaron a sus respectivas áreas de descanso. Chaco Chaco Tilde Pokejiru tarareó una agradable melodía y aterrizó en la cama desde el cielo, y comenzó a descansar. Al lado hay una serpiente piedra enroscada. En la mesita de noche, se colocó silenciosamente una lujosa bola. Mirando desde afuera, también puedes ver un Pokémon rosado durmiendo profundamente en él, que es una oveja peluda. A diferencia de los otros cinco, a Ron Ron Sheep le gusta mucho quedarse en la lujosa pelota y no le gusta salir corriendo cuando duerme por la noche. Según sus palabras, el lujoso balón está tan hecho a medida que no entiendo por qué salió. Puede considerarse como un pequeño pasatiempo único de Ron Ron Sheep. Bueno, según el personal de inteligencia, el equipo Rocket tiene algunas ideas sobre los tres dioses pájaros. Parece que hay un experimento que utilizará los genes de los tres dioses pájaros. Pero considerando la confidencialidad y la transmisión de información, no es así. Claro cuáles son los detalles. El experimento no salió a la luz. Kona, que llevaba gafas con montura dorada y tenía el pelo rojo, se apoyó en el respaldo del asiento de la nave espacial, cruzó las piernas y conversó con Sheba a su lado. El forro rojo combina con el conjunto exterior azul, que parece una combinación de colores inusual, pero luce lleno de sabor en su cuerpo. Los tres pájaros divinos en su boca son el nombre colectivo de las tres bestias divinas. Lidning Bird, Flame Bird y Frece Bird, también conocidos como los tres pájaros tontos. ¿Están planeando atacar el fuego sagrado? Sheba frunció el ceño. Inmediatamente pensó en el relevo de la antorcha que estaba a punto de comenzar recientemente. El fuego sagrado de la ceremonia de apertura de la conferencia de cuarzo es la llama del Flame Bird. También puede considerarse como su órgano corporal y, naturalmente, contiene genes. No necesariamente, hay uno en la casa del anciano, así que rápidamente me pidió que me hiciera cargo esta vez. Kona se puso las uñas de la mano izquierda frente a la cara y las miró. Pero... esta manicura de color rojo brillante no es muy... bien. De lo contrario, después de completar esta misión, ¿cambiaré al rosa? Sheba guardó silencio por un momento, ¿dónde está la hoja muerta? No hay problema, las fuerzas de seguridad ya han comenzado a desplegarse. Según la fuerza del señor Fenglin y Mazisi, si se trata de una emergencia, todavía no hay problema. Aguantando hasta que lleguemos. Si no funciona, me teletransportaré a pesar de los efectos secundarios. Kona sacó una herramienta de su pequeña bolsa y comenzó a afilarse las uñas. Llegar a las Islas Gemelas desde aquí, incluso si la tecnología es buena y la nave espacial es muy rápida, todavía lleva algo de tiempo. Mientras los dos reyes charlaban casualmente, detrás de ellos, varios jóvenes sentados en los asientos también se comunicaban. Dios mío, no esperaba que el rey Kona y el rey Sheba vinieran esta vez. Un joven bajó la voz y suspiró con otro joven apuesto a su lado. Fueron Irezan y Zeya. Pensé que solo estaba el rey Kona. Zeya también suspiró en voz baja. Como joven, y mientras realizo tareas de alianza, todavía tengo que respetar a los cuatro reyes celestiales en todo momento. Nunca sabrás si la otra persona te salvó cuando estabas en peligro. Entonces los nombres son más formales. Hablando de eso, olvídalo si no lo sé. Como nieto de Granu y Juzi, ¿por qué estás tan mal informado? Zeya inconscientemente estranguló a Irezan. Irezan puso los ojos en blanco, ¿cómo puedo saber este tipo de misión de antemano? No. La abuela no puede decirme tal cosa. Dime, ¿tuvo éxito el equipo Rocket? Preguntó Irezan en secreto. Definitivamente no, si es así Zeya inconscientemente quería quejarse de él. Probablemente no. Según el rey Kona, los rockets fallaron debido al problema de temperatura interna de las Islas Gemelas. Es precisamente por eso que hubo tanto alboroto. De lo contrario, la alianza aún se mantendría en la oscuridad. Una niña que ha estado extremadamente activa desde que abordó la nave espacial también se acercó y compartió su información con gran interés. Ella se parece mucho a Kona frente a ella y ambas tienen el pelo rojo. SHH, no digas tonterías, Yazi, eres muy directo. Irezan también se sorprendió y casi se tapó la boca con las manos. ¿Es realmente apropiado quejarse de la alianza en esta situación? Hablemos de ello en privado. Está bien. De todos modos, es un problema común. Simplemente es causado por problemas estructurales. No es solo cuestión de uno o dos días que seamos más lentos que estas organizaciones oscuras. Kona Yazi parecía anticuado y extremadamente animado y temperamental. Irezan pronto conversó obsesivamente con Yazi y fue extremadamente acalorado. Hola, Shiba Zonksu, te he visto desde hace mucho tiempo. Otro hombre fuerte se acercó a Tetsuya y extendió su mano. Zeya inconscientemente lo sostuvo, hola. Antes de terminar de hablar, arqueó las cejas y miró al hombre frente a él. Zonksu tenía una sonrisa amistosa. Zeya sintió comprensivamente y sonrió. Mientras se levantaba, silenciosamente aumentó su fuerza en sus manos. Yazi tocó a Irezan, que hablaba sin César, y le indicó que mirara en dirección a las otras dos personas. Ja, dos hombres descarados llenos de músculos, se quejó Irezan sin ceremonias. Parecían dos personas aburridas compitiendo en fuerza. Las dos personas, que estaban sonrojadas y luchando, se miraron, una pizca de disgusto brilló en sus ojos al mismo tiempo, y luego asintieron en comprensión. Gan, ¿qué vas a hacer? Te lo advierto, tú, bueno, no, Irezan pasó del desdén al principio al pánico más tarde, a la desesperación, y no pudo. No explicó claramente lo que dijo cuando finalmente fue controlado. Mucho tiempo. Oye, ¿estamos solo nosotros cuatro? No lo creo. Es solo que los cuatro estábamos en camino. El resto puede ir solo ayer o hoy. Déjame decirte, hablando de eso, ¿sabes que hay otros quién? Zeya y Zonksu conversaron uno al lado del otro. La amistad de los chicos es así de simple. Yazi caminó hacia Irezan, se agachó lentamente y sacó una pluma de algún lugar. Plumas cruzaron el rostro de Irezan. ¿Por qué molestarse? Simplemente mereces una paliza. Ella dijo, deseo que descanses en paz. Sus palabras estaban llenas de regodeo. Irezan yacía en el suelo con el rostro lleno de dolor. Juan, tan pronto como gritó la primera palabra, dos ojos mortales se dispararon hacia él. Estoy ocupado entrenando y no tengo tiempo para hacer ejercicio. Practicaré cuando regrese. Inmediatamente cambió sus palabras. Pero seguía siendo tan duro como un pato. Los pequeños son muy activos. Kona escuchó el ruido que venía desde atrás, aunque no lo vio, pudo adivinar lo que pasó. Iba no respondió. Kona suspiró aburrida. Realmente, entre los cuatro reyes de Kanto, no hay ninguna persona normal excepto ella misma. Juzi se vuelve cada día más miserable y tiene una presión extremadamente baja. Watari es un adicto al trabajo y una persona entrometida que se apresura a ayudar cuando ve a alguien pidiendo ayuda, en cuanto a Shiva, ella es muy aburrida y no tiene circuitos cerebrales ni mujeres. En un canal. Si este socio de trabajo no hubiera sido muy fuerte, habría querido proponer un sustituto a la alianza. Vas a estar soltero por el resto de tu vida. Al escuchar la enérgica voz detrás de él, Kona sintió que ahora era unos años más joven, solo tenía 18 años, y se quejaba consigo mismo de Shiva. Un rastro de asombro cruzó por el rostro firme de Shiva. Se tocó la cabeza como un tonto. Todos somos lobos solitarios en la treintena. No tienes derecho a criticarme. Además, dadas tus condiciones, tu actuación en solitario después de un periodo de tiempo tan largo probablemente sea peor que la mía. Iba maldijo en secreto. Por supuesto, no se atrevió a decirlo en voz alta, por lo que solo pudo quejarse en su corazón. Los jóvenes que estaban detrás todavía compartían sus chismes. A excepción de Tetsuya, las tres personas aquí son parientes de los cuatro reyes celestiales y conocen muchos más chismes que la persona promedio. Tsk, 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 no esperaba eso. Seye parecía un rey de la montaña corriendo por el campo de melones. Aunque conocía algunos de los secretos del mundo Pokémon, eso se limitaba a asuntos relacionados con los Pokémons. O es como algunos secretos que no se pueden revelar. Este tipo de chismes entre varios líderes de gimnasios en el mundo real es un territorio desconocido para él. Algunas personas estaban charlando y la conversación giró hacia ellos mismos. Hablando de eso, Tetsuya, pasaste la prueba de cultivador de sexto nivel, eres realmente increíble, suspiró Zonksu. Dijo que tenía un coeficiente intelectual deficiente. Envidiaba el cerebro de Tetsuya. También eres muy poderoso. El campeonato de la competencia de lucha P1 no es tan fácil de ganar. Zeya, quien también era la persona que llevaba la silla de manos, elogió a Zonksu. Pero no hay exageración. La competencia de lucha P1 es de hecho una competencia más pequeña que la conferencia Quartz, pero la calidad es igualmente alta. Por ejemplo, su hermano mayor Asi, su sobrino Takaño Nobuiko e incluso el rey luchador Shiva participaron en esta competencia y lograron buenas clasificaciones. Mirándolo de esta manera, el tío Fandou en realidad no es débil. Es decir, el año pasado, o no, apenas llegué a los cuartos de final de la competencia de la isla Uzumaki el año pasado, Yacy mencionó sus resultados sin dejar ningún rastro a su lado. La competencia de la isla Whirlpool es una competencia que se lleva a cabo cada tres años específicamente para que participen entrenadores de Pokémon de tipo agua. Las islas Whirlpool están ubicadas en Waterloo. 41 cerca de Azure City. Según la leyenda, las islas Remolinos solían ser una isla enorme y dos países se peleaban por ella. Lugía, el dios del mar, quedó extremadamente decepcionado cuando el guardián de la isla bajó el rayo y cortó la isla en cuatro pedazos, para luego desaparecer en el fondo de la cascada, esperando la confianza invisible entre humanos y Pokémon. Apareciendo de nuevo. Por un lado, el concurso de la isla Whirlpool se lleva a cabo porque los lugareños esperan obtener el perdón de Lugía. En cuanto a por qué en la leyenda, el dios del mar usaba luz eléctrica, Tetsuya pronto se sintió aliviado. El superpoder y los atributos de vuelo de Lugía pueden darle el título de dios del mar. ¿Qué hay de malo en usar electricidad? Gritó la tormenta Kyogre. Tetsuya sintió que la razón era porque la fuerza de su antiguo enemigo era un poco peor que la de las bestias míticas normales. De hecho, Lugía es más adecuado para ser llamado el dios de la lluvia barra el clima. Porque se dice que si bate sus alas provocará una tormenta que durará 40 días. Al mismo tiempo, los tres pájaros tontos que tiene bajo sus manos controlan el clima natural del mundo. La razón de este malentendido es simplemente que Lugía tiene demasiado poder y vive en las profundidades del mar. Volviendo a los resultados de Yazi, en términos de dificultad, no son peores que los de Zongsu de la misma edad que ganó el campeonato P1. Por un lado, es porque es un año antes y todavía hay una gran diferencia por la falta de un año de tiempo de cultivo. Por otro lado, la competencia World Police Land no es como la competencia de lucha P1, que tiene muchas restricciones y requisitos. Si este último puede ganar confiando en sus habilidades, el primero depende completamente de su fuerza. Yazi, que viajó a Joto durante el primer año, pudo lograr este resultado, que es absolutamente extraordinario. Yezan miró a las tres personas frente a él con expresión deprimida. Está bien, tú también eres un estudiante de último año de la Escuela de Investigación Pokémon. Tetsuya le dio unas palmaditas en el hombro y encontró algo digno de elogio. Yezan apartó la mano con una cara oscura, ¿qué más puedes decir además de ser un criador de sexto nivel? Excelente graduado de Joven City Alliance Pokémon School. Ganador de la competencia de ST. Han, sirvió como maestro temporal en tu escuela. Él también es el descubridor de la nueva forma evolucionada de E.B. y de los antiguos Pokémon Susiles. Y recientemente ganó el título de investigador de la alianza, dijo Tetsuya. El rostro de Yezan se volvió cada vez más oscuro con las palabras que informó. Oh, por cierto, mi nivel de caza recompensas es B, con una tasa de éxito del 98%. Pareces estar atrapado en el examen de graduación. Las últimas palabras que agregó Zeya hicieron que la mentalidad de Yezan explotara por completo. Bastardo. Vaya, estas dos montañas son demasiado majestuosas. Zeya miró la escena no muy lejos de la ventana de la nave espacial y juró que lo que estaba mirando definitivamente no era Kona. Ventana. Los dos picos de las Islas Gemelas no son volcanes, pero se encuentran a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Nadie sabe cómo aparecieron de repente en un mar tan vasto. Además, no hay otras islas alrededor. Lo más importante es que, según el clima normal en la región sur de Canto, incluso en enero debería hacer mucho calor. No es ninguna broma que las Islas Naranja parezcan verano durante todo el año. Pero las montañas gemelas, llamémoslas así, están todas cubiertas de nieve. El sol brilla en la cima de la montaña, reflejando una luz deslumbrante. Incluso las Islas Gemelas de abajo son completamente blancas. A medida que la nave espacial se acercaba, aparecieron a la vista parches de copos de nieve. Nadie en la nave espacial sintió ningún cambio de temperatura. Las naves espaciales pertenecientes a la alianza ni siquiera tenían un sistema de temperatura constante. Base terrestre, asegura la posición de aterrizaje, la nave espacial B2 está lista para aterrizar. Cuando el piloto contactó con la base terrestre, la nave espacial con el logo rojo y blanco de la Pokeball de la alianza en su apariencia aterrizó lentamente en la nieve. Batilde con el sonido de la puerta de la cabina abriéndose, todos los que se pusieron sus trajes de aventuras bajaron. Gracias al señor Shiraisi por la recompensa de 233 monedas iniciales para el personaje Monarches Nake. Se suponía que iba a haber otro capítulo, pero mi cuerpo no puede aguantar más. Lo escribiré de nuevo cuando me levante mañana por la mañana. Intentaré escribir todo lo que pueda a principios de mes. Las personas mayores realmente no son buenas en eso. Haré todo lo posible para actualizar 5, 4, W esta semana he mirado 8 el mes también se actualizó con 200 mil palabras, muchas. Haré todo lo posible para escribir 230 mil palabras el próximo mes. Capítulo 227 El futuro de la alianza y la situación actual de las Islas Gemelas La respuesta de la alianza fue bastante rápida. Después de que ocurrió el incidente, enviamos a alguien lo antes posible. Por lo tanto, el jefe del equipo de operaciones especiales de la alianza estacionado aquí lleva mucho tiempo esperando. Saludó a todos, por supuesto, principalmente a Kona y Shueva. Tetsuya y los cuatro aún así respondieron respetuosamente, lo cual era el debido respeto. No sólo por su identidad, sino también por su fuerza. Como capitán del equipo de operaciones especiales, este es un entrenador cuasi rey muy poderoso. Por supuesto, no son entrenadores de nivel real y no se han extendido hasta tal punto. Incluso en Canto, que tiene la fuerza general más fuerte, el número de entrenadores reconocidos del rey celestial es de poco más de tres dígitos. Según la población regional, la proporción es de aproximadamente uno entre 600 mil. Incluso si se dividiera en partes iguales entre las ciudades, cada ciudad apenas podría ser custodiada por dos entrenadores de nivel rey en promedio. Además, el rey cuasi celestial y el rey cuasi celestial también son diferentes. Un entrenador con seis pokémons cuasi rey y un entrenador con cinco pokémons y un pokémon cuasi rey sólo pueden considerarse entrenadores cuasi rey en términos de nivel, pero la diferencia de fuerza es enorme. La razón principal es que la proporción relativa y el número de personas son demasiado pequeños y no tiene mucho sentido seguir subdividiéndolos. Al igual que Tetsuya en su vida anterior, los activos de 100 millones y 999 millones se denominan colectivamente multimillonarios, y no se mencionarán con el extraño prefijo medio multimillonario cuando se mencionen ocasionalmente. Capitán del sexto grupo de operaciones especiales, Maya Shiraki Lengir. La fuerte voz del Capitán Shiraki no encajaba en absoluto con su bonito rostro. Están todos aquí. Que tomó la nave espacial e inmediatamente cambió al modo de trabajo, exudando un aura fría. Dos de ellos vinieron del área de Joto, por lo que tomará aproximadamente una hora, y el resto están todos aquí. Shiraki Maya estaba un paso detrás de Kona y Shiba, informando en detalle la situación actual. Teniendo en cuenta que la baja temperatura en las cuevas subterráneas de las Islas Gemelas no es adecuada para que los humanos entren durante mucho tiempo, utilizamos un detector no tripulado especialmente patrocinado por el grupo Shiruz para la exploración. Sin embargo, debido a las actividades previas del cohete equipo, los pokémons de hielo dentro de las cuevas subterráneas. Los nervios de los pokémons de agua están extremadamente tensos y serán destruidos inmediatamente después de ver el detector no tripulado. Shiraki Maya contó el trabajo y los logros de su equipo en los últimos días, como así como sus propias deducciones. Pronto, el grupo llegó a la pequeña base donde estaban estacionados. Los vehículos circundantes formaron un círculo y formaron una barrera artificial contra el viento con las rocas circundantes. Todos entraron y de repente sintieron que la temperatura volvía a la normalidad. Rey Kona, Rey Sueva. Las personas que estaban sentadas adentro, trabajando o descansando, inconscientemente se levantaron y saludaron a los dos cuatro reyes celestiales cuando un grupo de personas entró. Que aceptó un regado y la gente en el trabajo rápidamente se puso en el estado adecuado. Estaban muy emocionados. Es raro que dos de los cuatro reyes celestiales sean enviados al mismo tiempo. Mucha gente piensa que parece que hay pájaros congelados viviendo debajo de las Islas Gemelas. Por favor, ven aquí. Shiraki Maya abrió el camino hacia el interior. Se puede decir que la tecnología espacial es una de las tecnologías más populares en el mundo de los Pokémons. Aunque desde fuera parece una tienda de campaña muy grande, en realidad hay un mundo entero en su interior. De lo contrario, no podría albergar a tanta gente e instrumentos. Seguid. Con Aisheba siguieron caminando y saludaron a los diez entrenadores que estaban parados en la esquina y no sabían qué hacer. Obviamente eran mucho más jóvenes que el personal que los rodeaba. Después de escuchar el saludo, lo siguieron inmediatamente. Airi Kimisa, Asahi Hoei, Yuhi Yuhi, Yamashiro Junye. Un total de diez personas informaron sus nombres. Las otras cuatro personas también se presentaron. Zeya suspiró en secreto en su corazón, esta es la nueva generación de la alianza, es un apellido muy familiar. No hace falta decir que es necesario mencionar los nombres de Junsa y Hoei. Como familia de policías, Junsa se puede encontrar en varios departamentos de la alianza, no solo en la seguridad de la ciudad. No todos los miembros de la familia Hoei están obsesionados con el trabajo médico y hay muchos Hoes con increíbles habilidades de lucha. La clave es que también tienen Pokémons médicos como Healyx. Son muy buenos actuando como logística médica durante aventuras o misiones, por lo que son compañeros de equipo muy populares. Las tres familias de Shiruz, Sasaki y Yuto se centran más en los negocios. Tienen grupos de empresas involucradas en diversas industrias bajo sus nombres, con diferentes enfoques. Se puede decir que la mayor parte de la economía de la región de Kanto puede estar relacionada con estas tres empresas. En cuanto a la familia Murasame y la familia Larami, son famosas por cultivar Pokémon. El primero tiene su propio jardín botánico y tiene habilidades únicas para cultivar Pokémon de la hierba. Solo los descendientes con habilidades de cultivo extremadamente altas para los Pokémon de la hierba pueden heredar su propio jardín botánico. Incluso el Rainbow Gim, que también se especializa en césped, es ligeramente inferior en este sentido. Sin embargo, no hay comparación entre los dos. Después de todo, la familia Murasame es un solo linaje y toma un camino diferente al del Rainbow Gim. Cada generación de descendientes de la familia Murasame, sin excepción, son leales acérrimos a la alianza. Este último tiene un gran pasto fuera de la zona de caza, cerca del santuario Pokémon Encanto, y los Pokémon que cultiva son mucho más fuertes que otros similares en términos de físico. El papel que desempeñan es más bien el de un hogar de crianza para los Pokémon dentro de la alianza. La familia Yuji es la partidaria absoluta de la alianza tanto en las Islas Naranja, y Yuji Yuji y Tetsuya están muy familiarizados con ellos. Este es quien se convertirá en el futuro entrenador jefe de las Islas Naranja. En la actualidad, no tiene el impulso para buscar la derrota solo en la Liga Naranja en el futuro. Al menos, no hay una Pokéball de Quailón colgando de su cuello. Se dice que la mayoría de los retadores ni siquiera pueden derrotar a su Pokémon Divided inicial, por lo que ni siquiera pueden ver a Quailón, así que, naturalmente, no hay necesidad. Mántenlo en tu cintura y prepárate para la batalla. No es sorprendente. De hecho, las Islas Naranja son un lugar muy remoto y pequeño dentro de todo el mundo de los Pokémons. Además, no es necesario participar en su Victor's Cup. Por lo tanto, hay muy pocos entrenadores potentes corriendo allí. Si no fuera demasiado remoto para que la alianza tanto se molestara, las alianzas Pokémon locales como la alianza naranja se habrían fusionado hace mucho tiempo. Se dice que el futuro Yongji es el entrenador jefe, pero en realidad no es muy fuerte. La familia Shanchen y la familia Aitan original son los miembros administrativos de Scholarly y familia Allianze. En pocas palabras, los miembros de la familia son investigadores y personal interno de la alianza, o son médicos o altos ejecutivos. Las cinco chicas rápidamente se reunieron y empezaron a charlar. Los chicos son más aburridos y sus personalidades no son tan extrovertidas. Si Zeya no hubiera conocido a Iezan y Iezan tuviera una buena relación con el propio Zonksu, los tres no habrían jugado juntos tan fácilmente en la nave espacial. Pronto, un gran grupo de personas entró en una habitación. Los jóvenes se pararon obedientemente contra la pared, escuchando la conversación de las tres personas frente a ellos, y las chicas también se quedaron en silencio. Para ser precisos, preguntó Kona, Shiraki Maya respondió y Shiba ocasionalmente agregaba preguntas. Aunque requirió mucho esfuerzo, hemos explorado el lugar donde se reunieron los Pokémon en los últimos días. Maya Shiraki sacó varios imanes de diferentes colores y los pegó en la pizarra que mostraba el mapa. En el borde más exterior, hay dos tipos de Pokémons, Messenger, Bird y Sister, Mizui. Su papel es más como el de exploradores. El sistema de vuelo y el sistema de superpotencia les permiten transmitir información rápidamente a los Pokémon más profundos del interior. El siguiente círculo, fue Mawola y Ize Ghostward, dos Pokémon extremadamente feroces y depredadores, y la mayoría de nuestros instrumentos fueron destruidos en sus manos. Caminando más adentro, había leones marinos blancos, caparazones espinosos y Pokémon largos. Los tres tipos de Pokémons, los cerdos, son. Todos son muy buenos en defensa. También hay algunas Sluts que aparecen al azar, a juzgar por su distribución y áreas defensivas clave, se puede concluir tentativamente que las lesiones de Frozen Bird no son graves en esta posición. Mientras hablaba, Shiraki Maya hizo un dibujo. Círculo en algún lugar del mapa y miró a Kona. ¿No hay cachorros de Pokémons? Preguntó Iva. Hasta ahora no hay ningún descubrimiento, porque solo hemos atravesado la tercera capa de defensa. Si avanzamos más, el instrumento no podrá atravesar. Sin embargo, según nuestra especulación, los cachorros no deberían haber sido capturados por el equipo Rocket, de lo contrario estos Pokémon se volverían locos incluso si estuvieran protegiendo a los pájaros congelados. La mayor probabilidad debería ser que sus cachorros estén ubicados en el núcleo, y con Derrapidor. Es más seguro que los pájaros congelados permanezcan juntos. Shiva asintió en silencio y miró a Kona sin decir nada más. Ella era la única persona presente que sabía dónde vivían los Frezebids. Kona miró la ubicación de la pintura de Shirakimaya y frunció el ceño, la sala de estar como el pájaro congelado no está allí, será más profunda. Eso no sería bueno. Sus palabras estaban llenas de preocupación. Esto muestra que la lesión de Frozen Bird al menos no es tan grave como dijo Shirakimaya. De lo contrario, cuanto más de Allen 3, menor será la temperatura y la bonificación para los Pokémon de hielo será mayor, lo que hará más difícil que el equipo Rocket ataque. Con la sabiduría de Frozen Bird, es imposible no entender esto. Prepara inmediatamente dos juegos de herramientas para explorar cuevas de hielo y una gran cantidad de comida. Tú y yo entraremos juntos, dijo Kona de inmediato. La primera frase se dice a Waimo Maya y la última a Shiva. Sí. Shirakimaya salió inmediatamente y comenzó a prepararse. ¿Estás seguro de que los Pokémon que están dentro no te atacarán? Preguntó Shiva con el ceño fruncido. Aunque a juzgar por la fuerza de los dos, los Pokémon que están dentro no tendrán mucho impacto sobre ellos y pueden luchar hasta el final. Pero esto es imposible, y mucho menos tener cuidado con el ataque repentino del equipo Rocket, que no es consistente con su comportamiento habitual. Además, si Frozen Bird está enojado, será muy incómodo. No es que Shiva pensara que él y Kona no podrían derrotar a un pájaro congelado que no era particularmente fuerte y estaba herido. Incluso con la ventaja de jugar en casa, sería fácil para los dos ganar. Incluso uno de ellos puede hacerlo con todos los jugadores principales. La cuestión es que esto no es necesario. Originalmente estaban aquí para ayudar a Frozen Bird, pero primero lo dejaron inconsciente y luego se recuperaron. Dado el carácter arrogante de la bestia mítica, probablemente se despertó y continuó luchando sin César. Kona asintió, indicando que no se preocupara. Si no pasa nada más, no habrá problema para entrar. Su tono estaba lleno de confianza. Shiva la miró profundamente. Parecía que la relación entre Kona y Frozen Bird era mucho más estrecha de lo que pensaba la gente de la alianza. ¿Qué pasa si hay un accidente? Preguntó débilmente y hacia su tía, y fue en ese momento cuando ella intervino. Kona guardó silencio por un momento, si es realmente demasiado serio, supongo que necesito convencerlos en algún punto intermedio para evitar más preguntas, dio una explicación poco común. Además de la place, Chenglong, en mi equipo principal, el león marino blanco, el caparazón espinoso, la bestia de caparazón lento, la señorita labios y el cerdo peludo fueron conquistados aquí. Buen chico, realmente no esperaba eso. Solo hay 8 tipos principales de Pokémon en el hielo subterráneo de las Islas Gemelas, y solo hay 5 tipos en el equipo principal de Kona. Nadie creería esto si tuviera una mala relación con Frozen Bird. A juzgar por la fuerza y las calificaciones de su Pokémon, probablemente era hija del miembro mayor de la tribu en ese momento. Originalmente, no habría tantos Pokémon altamente calificados en una cueva normal. Pero pase lo que pase, el pájaro congelado sobrevive aquí. Los nombres de las bestias míticas no son solo una tontería. La mayoría de las bestias míticas tienen la capacidad de cambiar el entorno natural. Cuando Pokémon del mismo tipo vivan aquí, todas las habilidades mejorarán significativamente. Con generaciones de reproducción, no es demasiado difícil producir individuos altamente calificados. Por supuesto, esto se compara con lugares comunes y corrientes. Esta es también la razón por la que los Pokémon subterráneos aquí son generalmente poderosos. De lo contrario, lo que normalmente verías no sería el clan Demonio de Hielo o la familia Almeja Celestial, sino el clan Yukidouzi y el clan Almeja Lengua Grande. Está bien. Shiba pareció sorprenderse y se quedó en silencio después de decir algo. Kona se cruzó de brazos frente a él, mirando el mapa y pensando en algo. Rey Kona y Rey Sheva, las cosas están listas. Pronto, Baimunaya regresó a la habitación y les dijo a los dos reyes. Bueno, ¿se esconden en las siete islas? Kona se dio la vuelta, sus gafas reflejaban y preguntó en un tono inusualmente frío. No dijo quiénes eran, pero estaba claro para todos. Bueno, hay muy poca gente de la alianza estacionada allí, y también es muy remoto. Si el equipo Rocket quiere esconderse, solo pueden esconderse allí, ginió Mayashiraki en secreto, sabiendo que Kona preguntaría. En otras palabras, incluso si no pregunta, tarde o temprano lo informará. Todo el mundo sabe que Kona protege su ciudad natal, pero las siete islas en realidad no son actas para la habitación humana y no se pueden desarrollar. Sin embargo, evacuamos a los residentes de las siete islas a un lugar fijo lo antes posible. Hasta el momento no se han encontrado víctimas, dijo con cautela. Es bueno que no haya víctimas y, por decirlo suavemente, es normal, a juzgar por la lejanía y la distribución de la población de las siete islas, nadie notará al gato del equipo Rocket donde quiera que lo encuentre. No hay necesidad de lastimar a nadie. También sabían que irritar a Kona era innecesario. No es tan fácil tratar con una loca. También consideró que las personas del equipo Rocket se esconderían disfrazadas, por lo que le pidió especialmente a alguien llamado Karejiver que los monitoreara. ¿Dónde están los pokémons? Continuó preguntando Kona. Mayashiraki sintió aún más amargura en su corazón, los cadáveres de algunos pokémons fueron encontrados en la quinta isla del tiempo. Había rastros de instrumentos a gran escala en el área circundante. También encontré el almacén del equipo Rocket siguiendo las pistas, pero habían evacuado hace mucho tiempo. Kona su rostro parecía estar cubierto de escarcha. Es temprano en la mañana, así que te sugiero que te levantes temprano mañana por la mañana y lo veas en lugar de quedarte despierto hasta tarde. Actualizaciones adicionales en agosto, regreso en septiembre. Boletos mensuales acumulativos más 5, 10,000 recompensas más 3, recompensas acumulativas más 1, aumento de suscripción promedio más 1, un total de 10 capítulos, 30,000 palabras. Todavía debía un poco antes, así que calcularé un poco más, sumaré 10.000 y escribiré todo lo que pueda. Básicamente, parecerá escribir 22W en septiembre, que no es muy diferente de lo que imaginé ayer. Existe una alta probabilidad de que no pueda publicarlo durante el día, porque no estoy escribiendo esto a tiempo completo y tengo que estar ocupado, solo quiero encontrar tiempo para escribir un poco. Buen estado, puedo escribir 1,000 o 2,000 durante el día. Si no soy bueno, será más vergonzoso. En el futuro, probablemente marcaré los objetivos que planeo alcanzar cada semana. Si puedo hacerlo, no hay nada que pueda hacer al respecto. Si no puedo, no hay nada que pueda hacer. Hacer lo mejor que pueda. Entonces, si algo sucede de repente, no te preocupes, trátalo como una sorpresa. De todos modos, básicamente se garantiza que será al menos 4K todas las noches, tus personajes secundarios están lejos en Ezon Galar o son huérfanos, cada uno de ellos. Más protagonista que el protagonista. Capítulo 228 La alta sociedad Tetsuya. Me estoy volviendo cada vez más audaz. Estas palabras salieron de los ardientes labios rojos de Kona. No le importaba que Shirakima ya solo descubriera esta pequeña información. Es decir, poder cuidar las islas gemelas y las siete islas al mismo tiempo con tanta gente en estos dos o tres días ya se considera perfecto. Shima también asintió. En los últimos años, los Rockets se han convertido en el equipo dominante y, de hecho, varias actividades se han vuelto demasiado frecuentes. De hecho, a juzgar por las consideraciones de los altos mandos de la liga, no les importa cómo se desarrollan los Rockets. Por un lado, las acciones anteriores del equipo Rocket no fueron demasiado excesivas entre las organizaciones oscuras. Aunque todavía eran malas, no podían ser perdonadas. Pero gracias al apoyo de mis compañeros. Otra razón es que sería una buena opción dejar que el equipo Rocket unifique la organización oscura y luego salir y eliminarla él mismo. Esto es confianza en la propia fuerza. Olvídalo, el lado del pájaro congelado es más importante, entremos primero. Kona estaba muy enojado, pero se contuvo un poco, después de todo, fue bueno que los residentes de las siete islas de su ciudad natal no resultaran heridos. O asesinado. Vuelve y quítales algunas de sus bases. Le quitó la mochila a Shiraki Maya, se enojó más al pensar en ello y decidió regresar en venganza. Naturalmente, no es difícil para la alianza encontrar algunas de las bases ocultas de los Rockets. Como los cuatro reyes celestiales, si ocasionalmente quiere actuar, a la alianza no le importará, e incluso desearía que así fuera. Es una vieja tradición escuchar la melodía o no. Es bastante interesante tomar la iniciativa de vez en cuando. De todos modos, se trata de limpiar organizaciones oscuras y también puede promover una ola de publicidad. Sheba sonrió y sacudió la cabeza, dejando que el equipo Rocket encontrara problemas para provocar a Kona. Vuelve con Du. Parece haber descubierto algunas cosas recientemente que no ha resuelto. Se dice que quiere seguir las pistas y exponer al personal de inteligencia. ¿Parezco tan tonto? Yo mismo tengo inteligencia. Ken Dao respondió sin piedad. Solo tengo miedo de que te metas en problemas. Sheba extendió las manos sin ninguna preocupación. De hecho, Kona a menudo parece estar aturdido y reacciona un poco lentamente ante las cosas. Está realmente preocupado. Como la persona que más se ha asociado con Kona entre los cuatro reyes celestiales, Sheba tiene mucho que decir en esto. Normalmente es como agua que fluye, pero cuando se trata de competencia, se convierte en hielo duro. Esta es también la descripción generalmente aceptada de Kona. Los dos se pusieron hábilmente su equipo y se pusieron sus mochilas. Kona puso convenientemente las diversas pociones que había preparado de antemano antes de venir aquí. Solo le preocupaba que Frozenbeer resultara gravemente herido, por lo que ya había solicitado productos de primera calidad a la familia Joy. Oh, por cierto, después de que esperes a que lleguen los otros dos, puedes ayudar a vigilar afuera. Originalmente planeé llevarte abajo para que abrieras los ojos, pero supongo que eso no será posible por el momento. Kona se dio la vuelta y le dijo antes de salir. Dijeron los catorce jóvenes que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Bueno, como capitán temporal, Tetsuya, vamos. Sheba se hizo cargo y le dio a Tetsuya una tarea muy difícil. Kona no expresó ninguna objeción, lo que equivalía a quiescencia. Zeya estaba confundido, no, no quería hacer esto, ¿podría negarse? Pero obviamente, los dos cuatro reyes celestiales no le dieron la oportunidad ni el tiempo para negarse, y desaparecieron de la habitación al segundo siguiente. Shirakimaya también se fue, como responsable, todavía estaba muy ocupado. Todos se miraron en estado de shock, Zeya estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas. No, no debería guardar rencor contra Sheba, ¿por qué le dejaría hacer tal cosa? No, ni siquiera conoce a Sheba, ¿por qué la otra parte puede asignarle tareas con tanta habilidad? Evidentemente, aparte de él, todos los presentes son descendientes de una gran familia, y todos son genios. No es exagerado decir que es normal decir que nadie se deja convencer por nadie. ¿Cómo puede ser responsable de esto? Está bien, nunca había visto a mi tío tratar a la gente con tanta paz. Zonksu le dio una palmada en la espalda a Zeya. Aunque era más fuerte, no sentía que nada estuviera mal. De todos modos, la personalidad de Tetsuya le sentaba muy bien. Además, no quería ser capitán temporal. No tenía ninguna experiencia en la asignación de tareas y el mando. Tenía curiosidad sobre la actitud de su tío hacia Tetsuya. No se comportó así cuando lo estaba entrenando, pensó Zonksu locamente en su corazón. Mi hermano pequeño te ha causado problemas. Gracias por preocuparte por él. Sasaki Seichiro, vestido como un caballero inusualmente elegante, se acercó a Tetsuya y le tendió la mano. También rompió la atmósfera tranquila entre los chicos. En cuanto a las chicas, ya estaban charlando. Varios niños estaban extremadamente desconcertados. Tetsuya inconscientemente los sostuvo con fuerza. A tío de Seichiro hizo un sonido extraño. Ah, lo siento, lo siento. Tetsuya sintió que estaba avergonzado. Le dio una patada a Zonksu, que se reía a su lado. La razón principal es que este tipo y yo hemos estado luchando desde que nos conocimos. Inconscientemente lo entendí mal. Seichiro se frotó las manos con marcas rojas, sintiéndose impotente. Está bien, está bien, tu condición física es realmente asombrosa. No es de extrañar que Kojiro dijera que quería hacer ejercicio hace algún tiempo, pero sus padres estaban muy enojados. Sonrió gentilmente y su tono era muy cómodo. Tetsuya sonrió secamente, no podía ser el problema causado por sus quejas anteriores sobre que Kojiro estaba demasiado delgado. Recientemente, se escapó de casa. Creo que es bastante bueno. Está persiguiendo su sueño. Incluso le pedía a alguien que lo encubriera. Seichiro dijo algo que sorprendió a los demás sin importarles. Iruki, Shirubitos y Yuto también se unieron. Como ambos descendientes de los pilares comerciales de la alianza, la relación entre ellos sigue siendo buena. No es que las familias no tengan disputas entre sí. Cuando se trata de ganar dinero, es imposible no tener disputas, incluso si los campos involucrados son casi completamente diferentes. Pero bajo el control de la alianza, no hay gran odio. No existen las manos malvadas. Buen chico, eres muy bueno siendo un hermano. No puedo evitarlo. ¿Quién convirtió a este tipo en entrenador? Su hermano está en una situación desesperada. Al escuchar las palabras de Iruki, Seichiro no estaba contento. Es posible. Se llama situación desesperada. Él mismo también ha pasado por esto. Por supuesto, mi querido hermano tendrá que pasar por eso otra vez. Inmediatamente, se quitó su apariencia caballerosa y comenzó a pelear con Ong y con voz dulce. Está bien, siempre son así, solo acostúmbrate. Yuto Jun se acercó y dijo. Hola, hola, he oído hablar de ti durante mucho tiempo, solo llámame a Jun, ese pequeño demonio en Sundae siempre. Me menciona a este guapo maestro. Ella todavía está pensando en cuando continuarás enseñando. Ella es muy educada. Pero el título Pequeño Diablo también hizo que Tetsuya mantuviera una sonrisa educada. ¿Está realmente bien que tu hermano diga esto sobre su hermana? Después de que algunas personas se comunicaron, rápidamente se activó. Después de todo, todos son genios y todavía tienen muchas cosas en común. Una gran parte de la razón por la que estábamos tan avergonzados antes fue porque solo escuchamos los nombres de los demás pero nunca los conocimos. Sus habilidades actuales se deben en gran medida a que dedican casi todo su tiempo a los pokémons. Aparte de conocidos en sus respectivos campos familiares, realmente no conozco a nadie más. Hablando de eso, mi abuelo también te elogió. Los antiguos pokémons del Valle de Laza han ayudado mucho a nuestra familia. Déjame decirte en secreto que habrá una gran noticia sobre esta época el próximo año. Estar bajando la voz pero en realidad lo dijo en voz muy alta. Todos lo miraron con desdén, pero no lo revelaron. ¿No es la tecnología de resurrección de fósiles? Ha habido rumores durante mucho tiempo. No hay nadie aquí que no esté bien informado. ¿Oh? ¿En serio? John C. fue muy halagador. La razón principal es que tiene el estatus más bajo entre este grupo de personas, por lo que debe hacer un buen trabajo con admiración. Ongya sintió con satisfacción, por el bien de todos, les diré que mi tecnología esta vez no es simple. También conocen la tecnología de resurrección de otras personas. Sin mencionar la baja tasa de éxito, los requisitos del instrumento también son altos, y también requiere fósiles de esqueletos completos. Esta vez nuestra familia ha corregido estas deficiencias de inmediato. Siempre que existan algunos genes adecuados, un instrumento que sea lo suficientemente simple como para guardarlo en una mochila espacial puede resucitar casi el 90% de las veces. Fósil Pokémon. No le importaba contárselo a las personas presentes, y definitivamente estarían entre las primeras personas en saberlo en el futuro. Es más, con la tecnología no se puede revelar nada describiendo las ventajas oralmente. ¿Tan simple? ¿No es una recuperación completa de los Pokémon antiguos? Todos también se sorprendieron por su serie de alardes. Ejem, en realidad no es tan grave. Es bastante problemático determinar el gen apropiado. Hay que considerar la actividad y demás. Ongy inmediatamente cambió de opinión. No sé de quién aprendiste este hábito de drogarte, se quejó Iezan, y luego todos lo miraron fijamente. ¿Cómo es que no tienes ninguna conciencia de ti mismo? Juana y Tanlui y Yamashiro Hunya molestaron a Tetsuya para que discutiera el conocimiento relacionado con los cultivadores. Su abuelo era un maestro de cultivo y un médico Pokémon, mientras que su padre era al revés, un médico Pokémon y un maestro de cultivo. Por parte de mi madre es un entrenador de alto nivel en la liga. Habiendo sido educados por las dos generaciones anteriores desde que eran jóvenes, son más conscientes del calibre de Tetsuya como educador de sexto nivel. Cuando conoces a alguien, naturalmente debes comunicarte con esa persona. Oh, mi abuelo también me lo mencionó. Según él, es porque la disposición en forma de cono de esta energía provocará una reacción integral que destruirá parte de ella. Todo lo que puedo decir es que sólo porque seas genial no significa que puedas enseñar a otros. No todo el mundo puede enseñar de forma divertida como el Dr. Omu. Pero el sistema de conocimiento entre las tres personas tiene una relación maravillosamente complementaria. En las colisiones se disparan constantemente chispas de conocimiento. Varios chicos charlaban con entusiasmo y las chicas del lado también se reían como campanillas de plata. Oye, ¿es cierto lo que dijiste sobre Tetsuya y el dueño del salón nazi? Los ojos de Yazi brillaron con chismes. Lo sé, lo sé. El Dr. Oki incluso lo mencionó cuando estaba charlando con mi madre. Se dice que la última vez que lo tomó prestado, fue al Instituto de Investigación Oki. Junko Murasame tenía una expresión de sorpresa. Su cara. El ancestral jardín botánico Murasame de su familia está ubicado en la colina trasera de la ciudad de Fengshin. Aunque ella no es residente, todavía tiene una buena relación con el Dr. Oki del Instituto de Investigación Oki. Mi primo lejano también lo mencionó en el grupo. Se dice que incluso para una tarea pequeña, el dueño del salón nazi se apresuró a ayudarlo. Cuando Liz y Lala me escuchó lo que dijo Hunsairi, también asintió desesperadamente con la cabeza. Así es, es la hermana Lin. También habló de esto con mi madre cuando fue invitada de la tribu Aramime la última vez. El único que parecía confundido fue Hohe Ikaikai. Ella negó con la cabeza, no, claramente fueron él y el señor Du quienes se rumoreaban en nuestro grupo familiar la última vez. Los ojos de las otras tres chicas se volvieron aún más intensos e interesados. Tetsuya, quien estaba inmerso en el océano del conocimiento, no tenía idea de que en la esquina opuesta de la habitación, las chicas estaban chismorreando sobre él. Y sigue siendo extremadamente escandaloso. No tiene su percepción encendida al máximo todo el tiempo, lo cual es muy agotador. Solo se puede decir que el rumor es más poderoso que el tigre rugiente del universo. Al mismo tiempo, en la cueva subterránea de Twin Island, que nunca ha visto la luz pero es extremadamente brillante. Sheba agitó el puño y rompió un carámbano de cristal que se le cayó de la cabeza. Parece que la lesión es bastante grave y ni siquiera la temperatura más exterior se puede mantener. Estos radiantes cristales de carámbano no son solo agregados de energía del hielo. A partir de su estado, también se puede retroalimentar el estado de los pokémons que provocaron la aparición de estos cristales. Kona frunció el ceño y no respondió. Pronto, los dos llegaron a la entrada de una cueva inusualmente enorme. Solo llora tilde cuando sonó una voz similar a una voz femenina, un pokémon humanoide apareció frente a ellos dos. Parece una mujer noble y honesta, vestida con una falda larga roja que oculta sus pies, con un rostro morado, labios rosados, ojos en forma de platillo y cabello largo y rubio. No es otra que la pokémon del sistema de superpoderes Vingia, la hermana Mitsui. Miró a las dos personas frente a él con expresión cautelosa. Solo van. Solo van. Gritó la hermana Michuan para ahuyentarlos. Soy yo, Frozenbird está en buenas condiciones. Kona dio unos pasos hacia adelante y preguntó directamente. Solo llora tilde la hermana Michuan negó con la cabeza, no respondió y continuó alejándose. Por supuesto, reconoció a Kona, pero durante este periodo, no se permitió la entrada a humanos ni pokémons alienígenas. Ahora no hay ningún ataque, lo que ya resulta muy vergonzoso para qué. Hermana Michuan, sal y habla. Kona intentó persuadirla varias veces, pero sin resultados, no tuvo más remedio que liberar a su hermana Michuan. Solo lan tilde solo lan tilde solo lan solo lan tilde y cuotilde las dos mislips siguieron hablando. Con un fuerte grito al usar su superpoder, la señorita Milun de enfrente se quedó en silencio. Los dos se quedaron allí y esperaron pacientemente, sabiendo que se estaban comunicando. Litilde se escuchó un débil y débil canto de pájaro. El rostro de Kona se llenó de alegría. Este era el grito de un pájaro congelado, lo que significaba que no había caído en un estado inactivo congelado, lo que significaba que el peor escenario no había sucedido. La hermana Michuan abrió paso para entrar. —Quédate aquí y ayuda a protegerlo —le dijo a Shiva. Shiva asintió e inmediatamente se sentó en el lugar. Kona retiró su mislips y trotó más profundamente. La fanática miró a Shiva con recelo hace un momento. Shiva no prestó atención y cerró los ojos. —No sé cómo se llevan los pequeños de arriba, pero deberían estar bien —pensó. Comparó deliberadamente la información y descubrió que el hermano menor de su amigo Si, el pequeño llamado Tetsuya, en realidad tenía una relación con todos, por lo que decidió ser el capitán. Incluidos los dos que aún no han llegado. —DSK, ella es una mariposa social otra vez. La doctora Oki debe haber sido tratada así la última vez. Shiva suspiró, era exactamente lo mismo. En cuanto a la seguridad de Kona, que había entrado más profundamente, no estaba preocupado en absoluto. Estaba preocupada por mi amigo Du. Según esta apariencia, incluso si la lesión fuera tan grave, podía dejar que Kela asimilara. Sintió que Frozenberg casi había admitido que Kela había tomado. Era sólo cuestión de tiempo antes de que la considerara su entrenadora. El campeón de Nado está aún más desesperado. Shiva se regodeaba de su desgracia, así que cuando la vio, debió haber dicho que conoció a alguien desagradable. —Definitivamente no hay nada menos, pero ahora no estoy realizando actualizaciones periódicas. Sería demasiado agotador para mí y no puedo soportarlo. Escribir esto es un hobby, así que no quiero esforzarme demasiado. Sólo di que puedo escribir todo lo que quiera. Pero la cantidad de palabras es definitivamente mucha. Calculada en 5,4K los 7 días de la semana, estoy actualizando casi 8K por día. Básicamente, sólo puedo garantizar que habrá 4K a las 11 p.m. todas las noches, y el resto de las actualizaciones son básicamente inciertas. Capítulo 229 El espíritu aventurero del entrenador y la isla del tiempo. ¿Quieres decir que quieres visitar el almacén de los Rockets en la quinta isla? Mayashiraki miró a Tetsuya que vino a informar. Sí, asintió Celle, acabo de echar un vistazo a la ruta de patrulla del equipo de operaciones especiales. Las dos líneas funcionan perfectamente juntas. Si nos unimos apresuradamente, puede destruir el entendimiento tácito entre los miembros del equipo y aumentar el número. Posibilidad de exposición. Da la casualidad de que a las 7 islas les falta mano de obra. Podemos ir y ayudar. Shirakimaya frunció el ceño y Tetsuya tenía razón. Eso no es imposible. Con la fuerza de estas 16 nuevas estrellas entrenadoras, realmente pueden desempeñarse mejor allí. Y, para ser honesto, si no fuera por la orden de la alianza de mantenerlos aquí, en realidad sería una mejor opción enviar a algunas personas a investigar las 7 islas. Los dos 4 reyes celestiales, Kona y Sheva, están aquí, además de una amigable bestia mítica, el pájaro congelado. A menos que los Rockets desplieguen la mayor parte de su fuerza central, además de una fuerte extinción de incendios, no podrán derrotarlos en absoluto. Si este es el caso, a excepción de algunas personas poderosas del equipo, no hay mucha diferencia entre el resto del equipo y la carne de cañón. Por supuesto, esto es imposible. Los Rockets no pueden aburrirse y declarar la guerra a la alianza unilateralmente. Eso no es lo que le preocupaba. Lo principal es que si a alguna de estas 16 personas le pasa algo, no podrá explicarlo fácilmente. Después de todo, la orden del rey Sheva era mantenerlos en alerta cerca. Si debido a sus instrucciones, algunas de estas personas son buenas o malas, entonces C también observa las palabras y expresiones y, naturalmente, sabe lo que Shiraki Maya está pensando. Es solo una naturaleza humana. Estamos aquí para supervisar el equipo de batalla y movernos libremente, así que solo queremos hablar contigo y esperar a que los dos reyes salgan para ayudar a transmitir el mensaje, dijo con una sonrisa tímida. Todo el cuerpo de Shiraki Maya se congeló, como si ese fuera el caso, y no tuviera ningún control sobre el asunto. Simplemente consideraba inconscientemente a estos jóvenes como sus subordinados. Principalmente porque suena como un hombre de herramientas. Tetsuya le informó al principio y se lo explicó por cierto, pero lo hizo por su propio carácter. Según dijeron las otras 15 personas, su misión esta vez era realizar operativos móviles, moverse libremente, realizar informes y qué hacer si se descubría su paradero. Buen trabajo entonces. Después de que Zeya terminó el intercambio, se dio la vuelta y se fue sin piedad. Shiraki Maya sostenía un bolígrafo en la mano, se sentó sin comprender y sonrió casualmente. Está bastante en línea con el estilo de un joven genio. Si no se hubiera unido al equipo de operaciones especiales y no hubiera recibido una formación rigurosa por parte de los instructores, probablemente habría tenido este estilo. Extremadamente confiado en su propia fuerza. No uses bolsitas de frijoles como alimento sólido. Él también era un pequeño genio en ese entonces. Es solo que cada generación se vuelve más malvada que la siguiente. Él, la ola delantera, casi fue asesinado a golpes en la playa. El equipo de genios actuó de forma independiente y partió hacia la quinta isla. Con esto en mente, también envió un mensaje a la alta dirección. El equipo supervisor es como lo llaman en la superficie. Ya cuando Du propuso la lista de 16 hombres en la reunión, el nombre Genius Team se extendió por toda la liga. Como columna vertebral de la alianza, Shirakimaya naturalmente espera que la alianza se fortalezca lo más posible. Entendido, continúa aguantando y evita que los Rockets regresen. Pronto, alguien de la cima de la liga respondió al mensaje. Shirakimaya miró el mensaje de texto en el comunicador y frunció los labios. Esto es demasiado cierto. Incluso cuando su sexto equipo envió un informe de emergencia, la alta dirección no lo envió tan rápido. Olvídalo, lo que pase después no tiene nada que ver conmigo. Shirakimaya bajó la cabeza y siguió dedicándose a su trabajo. Meseta de cuarzo. Efectivamente, esos pequeños no pueden quedarse quietos en absoluto, habló un hombre en la sala de conferencias con una sonrisa. Jaja, no son todos los entrenadores así. La aventura es algo que está grabado para siempre en nuestra sangre. Al escuchar lo que dijo el jefe Yuto, todos sonrieron y asintieron. Así vinieron entonces. Aquí nadie es débil, todos han alcanzado su estatus actual a través de logros sólidos. En este mundo donde los entrenadores son respetados y los Pokémon son la corriente principal, si no tienes algo de fuerza como entrenador, te avergonzaría decir que tienes una posición alta. Creían en sus hijos y no eran entrenadores novatos e inexpertos con niños de 3 años. Está bien, sigamos discutiendo los puntos clave. Tamalanki se sentó en el asiento principal y golpeó el martillo de madera que tenía en la mano. Pronto, la sala de conferencias volvió a un estado serio. Tetsuya, por otro lado, también regresó al equipo. ¿Estás de acuerdo? Preguntó una entrenadora cuando Zeya regresó. Bueno, por cierto, pedí una lancha rápida. Este lugar todavía está bastante lejos de las 7 islas. Si los Pokémon voladores son la principal fuerza de combate, no desperdicien su energía y conduzcan en lancha rápida, explicó Zeya. Era mejor que el plan original el motivo del retraso en el regreso. No mencioné a los Pokémon acuáticos, porque para los Pokémon acuáticos, la natación normal no consume mucha energía física. La persona que se comunicó con él fue una de las dos entrenadoras que llegaron después, Nanami Oji, nieta del Dr. Oji y hermana de Xiaomao. Para ser honesto, se sorprendió cuando lo vio. Nunca supo que Nanami también era una entrenadora muy fuerte. Nunca lo mencioné en absoluto cuando veía anime en mi vida anterior. Nota 1, sin embargo, Nanami no está tomando el camino de luchar contra entrenadores. Está más comprometida con el desarrollo de competiciones magníficas. Pero esto no afecta en absoluto su fuerza. Debido a la relación entre el Dr. Oji y Xiaomao, los dos rápidamente se familiarizaron y Nanami también se integró con éxito en el equipo. En otras palabras, sin su ayuda. Como nieta del Dr. Oji, Nanami es mucho más popular de lo que Tetsuya imaginaba y todos están extremadamente entusiasmados con ella. ¿El movimiento de la lancha es un poco más fuerte? También expresó sus dudas otro entrenador que llegó más tarde. Es descendiente de la familia Enda, Tetsuya Eda. En este punto han llegado los descendientes de la familia empresaria y la familia de los médicos. Está bien. Según las observaciones, el equipo Rocket ya evacuó. No se preocupen por molestarnos. Si no hubiéramos evacuado, la gente no habría sabido sobre el momento en que nuestro grupo de personas voló hacia el cielo y hacia el mar. No es una operación sigilosa, dijo Yuto Junio descuidadamente. Tice también le respondió. Tetsuya Eda asintió, expresando su comprensión. Está bien, si no hay problema, prepárense para partir. Zeya vio que nadie tenía ninguna objeción y todos estaban ansiosos por intentarlo, por lo que dio directamente la orden de salida. El grupo de personas pronto llegó a la playa a pesar del viento frío. Dado que el clima de las Islas Gemelas no es causado por la naturaleza, ocurrió una escena muy extraña. Detrás hay un mundo de hielo y nieve, pero a cierta distancia de la orilla del mar hay sol y viento. Si no te das la vuelta, inconscientemente sentirás que estás en un balneario como Rampurchi. La lancha rápida que Tetsuya quería que viniera con anticipación estaba estacionada no muy lejos. Entonces daremos el primer paso. Varias personas del grupo levantaron las cejas y soltaron a sus pokémons. B, Lapras. Gogogo Blastoise. Guarados, entra. Hércules, te lo dejo a ti. Gotadook, hermosa apariencia. Cinco pokémons de diferentes formas aparecieron en el agua no lejos de la lancha rápida. Solo se puede decir que hay todo tipo de segundas generaciones y ninguno de los pokémons es común. Incluso el pato gota más común es raro porque es extremadamente difícil criarlos. ¿Ustedes no lo necesitan? Zeya miró a las personas que claramente tenían pokémons de agua pero no los liberaron. ¿No es tu lancha rápida para doce personas? Aquí hay cinco y las once restantes son suficientes para once personas. No es necesario. Seichiro Sasaki dejó en claro que quería ser vago. Las personas a su lado asintieron rápidamente y obviamente estuvieron de acuerdo con su punto de vista. De hecho, el objetivo principal es ahorrar energía. Aunque los pokémons acuáticos nadan fácilmente, llevar a alguien contigo sigue siendo un poco diferente. La experiencia de viaje les dice que lo poco que pueden ahorrar vale la pena. Las otras cinco personas no tuvieron esta idea. Esto se debe a diferencias personales en los hábitos. Lo hacen cuando viajan todos los días y tienen su propia forma de afrontarlo. Todos subieron a la lancha rápida y zarparon inmediatamente. No esperaba que pudieras conducir una lancha rápida. Y Zan se sorprendió inconscientemente cuando vio a Zeya conduciendo una lancha rápida con una mano. Oh, no esperabas eso. ¿Crees que soy igual que tú? Respondió Zeya infantilmente. Todos condujeron felices hacia la isla que se avecinaba en la distancia. Es el mismo concepto que la montaña Wangsan. Aunque se pueden ver las islas en el mar, la distancia aún no es corta. Además, considerando la velocidad de los cinco pokémons acuáticos junto a ellos manteniendo su fuerza física, les tomó más de una hora llegar a la primera isla de las siete islas, la isla de Juyuan. Después de más de dos horas, bajo el liderazgo de la plaza de Conayaco, evitaron innumerables arrecifes y finalmente llegaron a la quinta isla, la isla del tiempo. Cuando estacionaron, escondieron la lancha rápida y aterrizaron, el cielo se estaba oscureciendo. Jue Tilde tan pronto como Yezan puso los pies en el suelo, comenzó a tener arcadas. Esas casi cuatro horas le habían provocado náuseas. Nunca esperó que se marearía. No sólo él, sino que el rostro de Murasame Yuko también estaba muy pálido, pero ella era una niña después de todo, por lo que se contuvo mucho considerando su imagen. Pero nadie tiene tiempo para preocuparse por ellos. Descanse diez minutos. Aquellos que tengan medios de detección harán la detección primero. Tan pronto como pusieron un pie en la isla del tiempo, todos inmediatamente cambiaron de mentalidad y entraron en modo misión. Aunque la información proporcionada por el equipo de fuerzas especiales es que la quinta isla está vacía y todos, ya sea el equipo roquet o los residentes, se han retirado, aún deben estar preparados. Es muy posible que la otra parte haya hecho un tiro en falso. Después de todo, las fuerzas especiales estaban ocupadas evacuando a civiles en ese momento y no tenían tiempo para gastar mucha energía en ellos. Siguiendo la orden de Tetsuya, los pokémons fueron liberados uno por uno. Win Speed Dog, Big Wolf Dog, Eiluga, Roen Gengag, Swampert, Pangaean Monster, Gengar, Ubi, varias personas se miraron y la competencia en sus ojos era extremadamente obvia. Varios grupos de pokémons que obviamente no estaban preparados para enfrentarse a ellos se fueron a explorar en direcciones completamente diferentes. Nota 1. Nanami ganó el magnífico campeonato del concurso, y el oponente que derrotó fue el líder del equipo Lava, uno de los de fuego de tres cabezas, Woyan. Mencionado tanto en juegos como en capítulos especiales. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 230 Arte de combate y juego diseñado. Uno por uno, no sean perezosos. C estaba muy indefenso. No creía que entre las 16 personas, solo estos pokémons pudieran desempeñar un papel en la detección. Especialmente bajo la premisa de que Sasaki Seichiro liberó a Kuruga y su Amperta al mismo tiempo. Hay especializaciones en las artes. Comparado con tus pokémons, el nuestro es algo inferior, respondió Shiba Zonksu. Esto también es cierto. De hecho, según Hunsa Airi, puede hacerlo sola. Por supuesto, nadie haría esto. Ser joven y enérgico no es solo hablar. En este tipo de asuntos, naturalmente habrá un ganador. ¿Qué pasa si mi pokémon encuentra algunas pistas ocultas? La nariz del perro Fengzu no es solo un adorno, ha sido especialmente entrenada por la familia Hunsa. Ahora se ha convertido conscientemente en el jefe del gran perro Lobo y de Eiluga, con sus dos hermanos caninos pokémons, meneando constantemente el hocico por encima del suelo. Después de todo, también es el más poderoso. El gato Roengen también lo siguió conscientemente. Este es un hábito innato. Aunque tiene la capacidad de ver a través, puede encontrar muchos enemigos profundamente ocultos, pero ver a través requiere mucha electricidad y se necesita un periodo de tiempo para acumular energía antes de que pueda restaurarse. Por eso es fácil no ver a través. Pero combinado con el perro de la velocidad del viento, una detección y una confirmación, este es un método de búsqueda muy eficiente. Swampet confía en sus aletas y ojos para buscar pistas. Sus aletas son tan sensibles que incluso puede predecir tormentas al detectar el sonido de las olas y cambios sutiles en la brisa marina. En tierra, los enemigos se pueden encontrar detectando la humedad en el aire. Este no es un trabajo que cualquier pokémon pueda hacer. Principalmente por su estructura corporal. El monstruo Pangaean permaneció en silencio, pero tan pronto como apareció, inmediatamente irradió una luz amarilla terrosa. Círculos de ondas se extendieron y se extendieron en la distancia, integrándose completamente con la tierra. Las piedras de cristal naranja en los lados izquierdo y derecho de la cabeza parpadean, lo que utiliza su excelente oído para sentir la situación de toda la isla. Entre estos pokémons, el único que se puede comparar con él es probablemente el Winspeedog. Gengar sonrió Gie Gie y se sumergió en las sombras. Nadie sabe dónde desapareció. Por supuesto, su entrenador Yuji podría saberlo. Para los pokémons de tipo fantasma, a menos que tengan instrumentos especiales, es difícil para los humanos detectarlos cuando son invisibles. Especialmente para Gengar, un experto en jugar con las sombras. Sin embargo, no están completamente libres de debilidades. Tomando a Gengar como ejemplo, su cuerpo es como un disipador de calor. Generalmente, Gengar reducirá la temperatura circundante en aproximadamente 5 grados porque elimina el calor. Es por eso que las personas generalmente sienten un escalofrío a su alrededor cuando se encuentran con pokémons fantasmas. Pero esta habilidad especial no es incontrolable. Mientras le guste, está bien mantenerlo presionado por un tiempo. La mayoría de las veces no controlan deliberadamente, sino que disfrutan del miedo de sus víctimas. La estructura de esta atmósfera es más propicia para sus travesuras. Ubi resopló con desdén. Si su entrenador no se lo hubiera dicho con antelación, le habría dado un poco de color a este tipo recugnante. Cerró los ojos y no prestó atención al paradero de sus compañeros temporales. Puso sus manos ligeramente sobre su pecho, cruzó sus cucharas y todo su cuerpo comenzó a emitir ondas azul-violetas de superpoderes. Todo el pokémon también usó superpoderes para levitar en el aire. ¿Estás descansando? Preguntó C.E. como de costumbre, y sin esperar respuesta, inmediatamente organizó la siguiente acción. De acuerdo con la ubicación del llamado almacén de almacenamiento de artículos del equipo Rocket, hay ocho pokémons en total. Busquemos allí directamente. Las instrucciones de Tetsuya estaban muy abiertas. Todos no tuvieron objeciones y eligieron a los humanos y los pokémons con un entendimiento tácito y dispersos. Con la premisa de asegurar que al menos dos compañeros de equipo puedan ser observados a simple vista, sigue avanzando. Después de todo, según el equipo de acción, ya no hay nadie aquí, así que no hay necesidad de ser astuto. Incluso suponiendo que parte del equipo de los Rocket se vaya y regrese, este comportamiento no tiene nada de malo. La mayor parte de la fuerza del equipo Rocket debe concentrarse en las Islas Gemelas. Incluso si regresan a la base del almacén aquí, existe una alta probabilidad de que se lleven alguna información oculta o cosas que no hayan sido evacuadas a tiempo. La fuerza restante no puede ser demasiado fuerte. Definitivamente no hay peligro para ellos. El viaje fue silencioso. El equipo pronto llegó al almacén del equipo Rocket cerca del bosque en la Isla del Tiempo. Los pokémons dejaron de liderar el camino uno tras otro. Tsk, como era de esperar, aún no se han ido. No se toman la alianza en serio. El suspiro de Iezan provino de los auriculares de Cie. Normalmente, las fuerzas especiales se concentran en proteger a los residentes de Twin Islands y Seven Islands al mismo tiempo. La mano de obra es limitada y es imposible volver a barrer como nosotros, sonó la voz de Hun Sairi de inmediato. C. tampoco dijo nada. A través de los espacios entre las hojas del bosque, y en el cielo oscuro, su excelente vista le permitió ver claramente las luces del almacén y a los dos miembros del equipo Rocket que patrullaban. La gran error en la ropa es demasiado obvia. Para nada, como dijeron las fuerzas especiales, las siete islas estaban desiertas. No sorprende en absoluto. De hecho, todos lo esperaban. De lo contrario, Shiraki Maya no les permitiría venir y hacer un trabajo inútil. En otras palabras, esto es lo que hicieron los equipos especiales bajo las instrucciones deliberadas de la liga. Tetsuya quiso quejarse cuando pensó en las palabras de Maya Shiraki. ¿Qué quieres decir con las fuerzas especiales estaban ocupadas protegiendo a los civiles y las islas gemelas, por lo que no tuvieron tiempo de limpiar la información en el almacén del equipo Rocket? ¿No está claro que la gente debería volver a buscar cosas? La segunda parola a la izquierda, la cuarta a la derecha y la séptima al sur tienen cámaras. Hubo silencio en los auriculares por un momento, y luego llegó la respuesta de Yufu Junio. Naturalmente, no habrá ningún problema con la percepción de Udi. Un total de siete habitaciones, 22 personas, unos 16 combatientes. Yonzi también envió la información con un poco de vacilación, pero su tono era un poco extraño. Es cierto que su hengar invadió el interior, pero este número de personas es demasiado consistente. Todos continuaron en silencio. ¿Deberíamos elogiar a los Rockets por su buen trabajo de inteligencia, o deberíamos decir que tienen un alto grado de entendimiento tácito con la alianza? O tal vez lo sea. Entonces simplemente ataca por la fuerza. No te preocupes por esas cosas. C.E. puso los ojos en blanco e interrumpió los pensamientos de todos. Probablemente esto es lo que se llama dar crédito. No se molestó en adivinar la historia y los diversos métodos detrás de ella, estaba terriblemente cansado. Como ambos partidos han jugado de esta manera, debería ser más directo. Para aquellos de ustedes que son artísticos, preparen los tres elementos. Agua, electricidad y fuego, dijo en el canal del equipo. Los demás pronto se dieron cuenta de lo que iba a hacer. Siempre siento que mi tía te matará a golpes si te das la vuelta, dijo Konayashi en silencio. Después de todo, si se hace de acuerdo con la idea de Tetsuya, será muy grande, e incluso el daño ambiental probablemente no será pequeño. Por supuesto, ella felizmente soltó a su Pokémon. Pensar en este tipo de cosas es emocionante. Tanto el hielo como el agua pertenecen a la misma familia. Como sobrina del rey helado, ¿cómo podría no ser buena con el agua? También se liberan Pokémon con ilusiones, telekinesis y similares. Todavía está demasiado lejos aquí y no es conveniente. Arjun, Tud y toma la iniciativa y construye una ilusión, que se coloca frente a nosotros como una pantalla. Nosotros y el Pokémon juntos, avancen lentamente. —Yonghi, usted es del tipo fantasma, prepare su hipnosis y otras cosas para interferir con la percepción de la otra parte, continuó Tetsuya. Se siente realmente incómodo que alguien te pellizque la nariz y se vaya. Aunque sé lo que la alianza aquí está preparando para este grupo de personas, me siento muy infeliz. Entonces juega el grande. El rostro elegante y tranquilo de Zeya tenía una pizca de intención asesina. Eh, apuesto a que la idea del viejo y sus amigos es dejarnos pelear entre nosotros y luego, naturalmente, llevarnos el mérito. Entonces seremos un modelo agregando celos y publicidad. ¿El caso? La creación de estrellas no ocurre en uno o dos días. Es algo natural. Dime, ¿habrá alguna chica bonita que me pida autógrafos cuando camine por la calle en el futuro? ¿Qué estás pensando? ¿Crees que eres el señor tú? Además, primero deberías buscarme a mí, que soy guapo. Tengo curiosidad por saber cómo reaccionaría mi padre si supiera que explotamos esto. Mucha gente bromeaba cuando se dieron las instrucciones de Tetsuya. El comportamiento excesivo de Tetsuya no se considera malo en absoluto. Por supuesto, la velocidad de la mano no es nada lenta. Cada pocos años, la Alianza promoverá jóvenes formadores talentosos emergentes para atraer a más personas a trabajar en esta área. Esto casi se ha convertido en un tema reservado. Tan pronto como salió la lista de su equipo y se reunió tanta gente, ya pudieron adivinar que era su turno. Pero no son el tipo de bebés que se portan bien. Sin sus propias ideas y habilidades, no podrían alcanzar sus habilidades actuales simplemente confiando en su familia. Hay algunas personas, como Shiru Fongi, un poco mayor, que no ponen resistencia al enfoque de la Alianza. Este tipo de cosas se le ha acostumbrado desde que se hizo cargo de parte del negocio familiar. Sin embargo, hagamos un escándalo, ¿qué más puede hacerles la Alianza? Expresó su confianza. Además, el método de Tetsuya es de hecho el método más seguro. De lo contrario, ¿quién sabe si hay cuadros especiales o cuadros superiores entre los 16 combatientes del equipo Rocket? Hacerlo o al menos puede debilitar la fuerza del oponente. Principalmente. ¡Qué lástima! Antes de irme, consideré la amplitud y reemplacé a algunos jugadores del segundo equipo. Si lo hubiera sabido, habría usado a todos los jugadores del primer equipo, se lamentó Shiru Fongi en el canal de voz. Entre los 6 pokémons de su equipo, todos pertenecían a estas 3 series. Pero como dijo, considerando la amplitud, reemplazó a algunos de tipo hierba, tipo acero, tipo roca y tipo tierra. ¿Quién dice que no es así? Solo me quedan agua y fuego en mis manos. No era el único, Shiba Thonksu también se sentía arrepentido. Yo, soy un pokémon de la hierba. Yuko Murasame sintió una vez más el inconveniente causado por sus atributos. Está bien. Usted, la señorita Hojinanami serán responsables del tratamiento auxiliar y la recuperación de energía en la parte de atrás. Mientras se ordenaba a todos que alinearan a los pokémons de acuerdo con sus atributos, se tomó el tiempo para organizar 3 agua y electricidad. Y fuego una niña con atributos de pokémon. Según su idea, la recuperación también es muy importante cuando las habilidades se utilizan a gran escala. El elemento fuego falta un poco. Tetsuya miró a los pokémons del elemento fuego en la penúltima fila y frunció el ceño. Dos dragones que escupen fuego, uno de 9 colas, un perro de la velocidad del viento, una ruga negra y su pollo flameado. De hecho, 13 personas lograron reunir a 6 pokémons de fuego. Por supuesto, a excepción de Eiluga, que es solo una élite, todos son cuasi reyes. Incluyendo su pollo flameado, que se abrió paso con éxito en los primeros días aquí. Está bien, solo ten una base para el elemento fuego. Un pequeño dragón de fuego puede detonarlo, dijo Yutojun después. Tetsuya también asintió. Mientras haya suficientes pokémons acuáticos y pokémons eléctricos, todo estará bien. Miró a los pokémons al frente. Allí esperaban un total de 12 pokémons acuáticos de diferentes tamaños. Blastoise, Pato Gota, Mosquito, Caparazón Lento, Caparazón Espinoso, Estrella de Mar de Piedras Preciosas, Guiarados, Lapras, E.B.E. de Agua, Cocodrilo, Swampert y el Emperador Nabo. Toda una exposición de poderosos espíritus del agua. También es una coincidencia que la fuerza principal de tipo agua de todos no sea la misma. Esto también tiene algo que ver con la gran variedad de pokémons acuáticos. Entre ellos, solo Conayazi contribuyó a los asientos de 4 pokémons. Hay 9 cuasi reyes en total y 3 élites. En términos de calidad, no es peor que los pokémons del fuego. Arriba, Ugi suspiró. Usando su propio poder mental como guía, el alcance de la técnica de ilusión es un poco más amplio. Estos pokémons también son demasiado grandes. Afortunadamente, pokémons como Gotadook, Gemstarfish, Slowpoke e incluso Appyeg, Fatty, Pixie y otros pokémons detrás están ayudando. Es este grupo de personas, de lo contrario sería imposible reunir tantos pokémons que sean capaces de hacer ilusiones y tengan buena fuerza. Intercalados entre los pokémons del fuego y del agua están los enérgicos pokémons eléctricos. 3 Leits, 2 monstruos eléctricos, una bestia del trueno, un gato Roengen y un imán de autodestrucción. 5 cuasi reyes y 3 élites. Combinados con los pokémons de los sistemas de agua y fuego, los pokémons eléctricos no solo son un poco más delgados en variedad, sino también ligeramente inferiores en fuerza. Pero el impacto no es grande. Y, por supuesto, la brillante oveja de terciopelo de Tetsuya. El color rosa se intercala en él, que es inusualmente abrupto. Así que eres el más rico, se quejó Shirou Fongi de que Flash Pokémon ni siquiera tenía un perro grande como él. Usted y el señor Shirouf dijeron que deberían intentar emular a Levin. A Z tampoco le importó. No todos los pokémons brillantes son fuertes y no a todos les gusta la brillantina. Con la habilidad del grupo Shirouf, no hay ningún pokémon que Shiroufongi no pueda conseguir, es solo que Shiroufongi no lo quiere. ¿Has visto alguna vez a la igualmente famosa Dewen Manufacturing Company? Su hijo mayor, el campeón de Oen, Fukidaegu, tiene un brillante metagross de oro blanco como su fuerza principal. Puedes conseguir un cuasi dios con destellos y diferentes colores, entonces, ¿qué más te importa? Y Duki se encogió de hombros, no tengo el talento de Daigo, así que mi padre me matará a golpes. Admitió de inmediato que no era tan bueno como Daigo. No hay nada de qué dudar. La fuerza del campeón está ahí. Aunque existen muchos conflictos de intereses entre Shirouf y Dewenzaozuan, y ambas partes se desagradan mucho, Daigo es el mejor en términos del talento del sucesor como entrenador. Incluso el oponente tiene que admitirlo. Ya sabes, el objeto de comparación para Daigo todo el tiempo es Du. Pero de manera similar, el presidente Shirouf también utilizó otra característica de Daigo para burlarse del presidente de Dewen Manufacturing. ¿Quién hizo que este talentoso formador y futuro heredero de la empresa se centrara en la excavación de rocas? Y Duki Shirouf está un poco por detrás en términos de fuerza de entrenador, pero su talento empresarial no es bajo en absoluto. Aunque para el actual presidente de Dewen Manufacturing Company, Zifuki Mujin, no cree que a su hijo le pase nada malo en absoluto. Incluso se dice que la afición de Daigo por las piedras fue cultivada por él. El director general de Dewon, de 43 años, que asumió el cargo a los 19 años y dio a luz a Daigo con su pareja ese mismo año, tiene con su hijo una relación más parecida a la de un hermano que a la de un padre y un hijo. Este es también un punto del que mucha gente habla. Creo que esta es una de las claves del éxito de Daigo. Tetsuya solo pudo decir que estaban felices y que todo lo que pensaban estaba bien. La distancia casi está ahí. Si nos acercamos, los pokémons no podrán reprimir las fluctuaciones de su avance, dijo el director de logística Joe Ikaikai en el canal. Z también lo miró y vio que todavía quedaban menos de 50 metros de distancia. Esta distancia debería ser suficiente. Entonces, Pokémon del agua, surfea. Cuando se emitió el comando sincronizado, las olas que al principio solo tenían unos pocos metros de altura se acumularon rápidamente. Es fin de semana, así que puedo escribir con un poco más de libertad. Déjame darme dos días para escribir dos, 50, 000 palabras. El momento es incierto, así que no esperes. Capítulo 231 Almacén del equipo Rocket, boom. Oye, ¿cuánto tiempo lleva terminar de solucionarlo? Ha pasado mucho tiempo, ¿por qué tardas tanto? Mientras Tetsuya y su grupo se acercaban lentamente, dos miembros del equipo Rocket que patrullaban fuera del almacén también estaban charlando. Quién sabe, solo espera a que el líder te lo diga, dijo uno de los miembros del equipo con cabeza de hongo. En sus palabras, no se tomó en serio a su supuesto capitán. No sé qué están pensando los superiores. Nos pidieron que viniéramos a este lugar deshabitado. Obviamente hay una escasez aún mayor de personas en las Islas Gemelas. Otra cresta de gallo tocó el gas de doble bomba junto a él. Sintiéndose muy aburrido. Lo sé un poco. Parece que después de que terminemos de recolectar aquí, podemos ir directamente a otro lugar. Puede que haya alguna misión. Mushroomead se apoyó contra la puerta del almacén y encendió un cigarrillo. Ten cuidado de que los pokémons te huelan o la gente te vea por la noche, dijo Coxconvead y encendió uno. Los dos se miraron y sonrieron. ¿Estás bromeando? ¿Hay alguien aquí? Cuando la gente llegaba aquí, ya hacía mucho que se habían ido. Era tarde en la noche y los muchachos del equipo de operaciones especiales de la Alianza deberían tener mucho cuidado de si atacarían las Islas Gemelas. Eh. Coxconvexaló un anillo de humo, sacó una bolsa de sangre y se la dio al murciélago de boca grande que tenía en el hombro. También deberías descansar. La frecuencia de emisión de ultrasonidos no tiene por qué ser tan alta. El murciélago bocón entrecerró los ojos y disfrutó del sabor del plasma simulado. Con el apoyo de la alta tecnología, hay más sabores que le gustan. Oye, se dice que hay una forma evolucionada del murciélago bocón. Mushroomead miró al murciélago bocón, con un rastro de envidia en sus ojos. Durante el período de principiante, los murciélagos supersónicos son más peligrosos que las bombas de gas. Cuando se unió al equipo, no se atrevió a elegir, por miedo a que Supersonic Bad le diera una oportunidad. El gas de la bomba de gas al menos todavía tiene tiempo de reaccionar. El murciélago supersónico chupó sangre una a una con sus agujas venenosas y estaba muerto. Por supuesto, el correspondiente es el período del murciélago bocachas, que tiene un abanico de aplicaciones más amplio y su efectividad en el combate no está nada mal. En comparación, la doble bomba de gas no es tan buena. Bueno, le pregunté específicamente al señor Lance sobre la última misión, y el señor Lance reveló que aún hay más. Esta misión probablemente será suficiente para ahorrar suficiente crédito para canjear la información, dijo la cabeza de cresta de gallo con una pista. De alarde. Este murciélago bocón vuelve a evolucionar y su poder de combate definitivamente aumentará muy rápidamente. Para entonces, probablemente seré el capitán de un equipo de élite. Los dos estaban apoyados contra el poste y charlando. Ea a tilde wow tilde gritaron big mode bat y doble bomb gas. En este momento, los doce pokémons acuáticos de Ceya utilizaron las enormes fluctuaciones de energía de las enormes olas formadas por sus habilidades de surf para romper directamente la ilusión de Udi. Se puede decir que los dos pokémons que han pasado por la batalla reaccionan extremadamente rápido. Ya. La cabeza de cresta de gallo todavía estaba girando la cabeza para hablar con la cabeza de hongo. Al escuchar el grito de su pokémon que era completamente diferente al habitual, inconscientemente tocó la alarma de emergencia en su cintura. Bip 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 bip. 37. ¿Qué pasó? El equipo de cohetes líder se apresuró a pedir a los investigadores que resolvieran rápidamente las últimas cosas, mientras encendía el comunicador para preguntar sobre la situación de las dos personas que patrullaban afuera. Pero no hubo respuesta al otro lado del comunicador. Alianza, inundada, evacuar. Sin embargo, la persona en la sala de monitoreo emitió una alarma en otro canal, y sus palabras fueron muy breves. El líder cambió el comunicador al canal todo en uno sin dudarlo. Evacue a todo el personal y vaya a los cinco canales de escape con la información. Repito, todo el personal evacue. Loco últimamente, se inundó casualmente, sin tener en cuenta la información que contenía. Aunque no están en su contra, los dos pokémons iniciales en la puerta también han pasado por varios ajustes y todavía tienen la fuerza del Quasi-Rey. Si no responde en tal emergencia, lo más probable es que ya no esté. Sin embargo, el líder nunca esperó que la gente a la alianza fuera mucho más exagerada de lo que imaginaba. Rápido, rápido, deja de arrastrar los pies. Se paró en un túnel de escape y sintió el agua subir desde sus tobillos hasta sus rodillas. Realmente, la próxima vez no debemos permitir que construyan el almacén en un terreno tan bajo. No hay lugar para el drenaje, se quejó el líder. Todo transcurre de manera ordenada, caótica pero ordenada. Así que no entró en pánico e incluso quiso fumar un cigarrillo. ZZZZZZZZZZZ al momento siguiente, una corriente eléctrica amarilla corría salvajemente sobre el agua. Joder a Woutil del líder reaccionó rápidamente, pero la corriente eléctrica instantáneamente entumeció su voz y le dio un tono electrónico. Boom, van el sonido de los datos cayendo al agua es interminable. No puedo darme el lujo de jugar, dijo el líder. La gente en el mundo de los pokémons no es una broma acerca de su resistencia a las habilidades de los pokémons. La razón principal por la que corrí fue porque me preocupaba que el agua me abrumara. La gente no puede respirar sin oxígeno, no es que tengan miedo de nada más. El líder está indefenso. Los hombres de la alianza atacaron tan rápido que no tuvieron tiempo de ponerse equipo de goma especial. Continuar, continuar apretó los dientes y le dijo a la gente que lo rodeaba. 22 personas, 16 combatientes, 6 investigadores. A excepción de él y el investigador principal, quedaban exactamente 3 personas para evacuar a través de diferentes canales de escape. Malí, investigador, si finalmente confirmamos que todo está correcto, los dos también evacuaremos del canal 5. Soportó la corriente eléctrica y le dijo al hombre de mediana edad que estaba a su lado. El cuerpo del hombre de mediana edad estrellaba con arcos de electricidad de vez en cuando y hablaba con gran dificultad. Yo, yo, él, fuego. El investigador estaba desesperado. Su condición física no era tan buena como la del líder. Miembro del equipo. También lleva más tiempo recuperarse de la corriente. Por supuesto, lo más importante es que la corriente eléctrica nunca se detuvo, llegando una tras otra. Justo después de recuperarme, fui electrocutado nuevamente. ¿Quieres que sean populares? El líder quedó atónito. ¿Qué quieres decir con hacer una película y convertirte en una estrella? Aunque tenía experiencia, no pudo entenderlo por un tiempo. Los ojos del investigador de mediana edad se llenaron de desesperación. ¿Qué pasaría si sus compañeros de equipo tuvieran cerebro de cerdo? No pensó que, según los métodos de los de la Alianza Exterior, el siguiente paso no sería el que esperaba. En este momento, fuera del almacén. En manos de Swampert estaban dos miembros inconscientes del equipo Rocket. Es la cabeza de Cresta de Gallo y la cabeza de Hongo. Sin embargo, sus peinados originales ya no son visibles en este momento. El cabello se pegó al cuero cabelludo bajo el repentino ataque del agua. Y los dos pokémons de afuera, a saber, Big Mouth Bat y Double Bomb Gas, volaban en el aire muy bien. Aunque este vuelo no fue causado por uno mismo, todo el cuerpo estaba lleno de una luz azul violeta superpoderosa. Sus ojos también están en círculos. Guárdalo. Tetsuya encontró hábilmente la bola de pokémon de ellos dos y se la arrojó a Satoshun. Satoshun se estaba muy acostumbrado a dejarlo solo. Ubi recuperó a los dos pokémons como de costumbre y bloqueó la bola de pokémons aún más suavemente. Un conjunto de procesos se completa de una sola vez. Todos se miraron extraños, parecía que todos hacían esto mucho. Siento que ya casi está terminado. Sugirió Yonzi débilmente mientras miraba a su monstruo eléctrico jadeante. Ya casi está hecho. Si esperan más, probablemente se habrán ido. Todos inconscientemente miraron a Tetsuya. No te preocupes, espera un momento. Zeya miró la hora y respondió con calma. Otros platos son demasiado, pensó para sí mismo. Shiro Fongi, que seguía siendo el mayor, fue el primero en reaccionar. ¿Por qué tienes que ser así? Preguntó estupefacto. Al principio, realmente pensó que el chico más joven era alguien que se atrevía a matar a alguien y planeaba matarlo sin decir una palabra. Me sorprendió en ese momento. ¿Son todos los entrenadores novatos tan feroces hoy? No esperaba que en realidad fuera solo una gran obra. Tetsuya levantó las cejas y dijo. Simplemente no estoy contento. Disparemos algunos fuegos artificiales para divertirnos. Tal como pensaba Irofuki, no tenía intención de quitarles la vida a estos Thean Rockets. Aunque podía ser cruel, no tenía por qué serlo. Matar gente no es un buen comentario. Solo planeo volar este lugar. Esto es completamente diferente. El agua se descompone mediante corriente eléctrica en hidrógeno y oxígeno, que se mezclan y se encienden con una llama abierta para explotar. Todavía en un espacio relativamente reducido. Este poder, no hace falta decir mucho, todo el mundo lo entiende. Aunque los humanos son muy resistentes a la energía, si explota a corta distancia, la mayoría de las personas aún no sobrevivirán. Pero una vez que salen, explota. El poder debilitado probablemente pueda dejarlos inconscientes. Ahun, ¿cómo te va? Zeya giró la cabeza y miró a Udi, que estaba sintiendo el otro lado. Tonterías, eso es todo. Respondió Yutohun. Solo entonces entendió por qué Tetsuya acababa de pedirle a su Udi que vigilara si las personas que estaban dentro habían sido evacuadas. El coautor no teme que se escapen, sino que un error los destruya. Tetsuya asintió y comenzó a hacer el trabajo final. Del otro lado, en dirección opuesta, el líder que llevaba al investigador Malí estaba muy desconcertado. ¿Estás seguro de que la otra persona es realmente tan cruel? No era tan estúpido como para exagerar, y el aire no le parecía bien. Inmediatamente se dio cuenta de lo que quería decir el investigador Malí. Estaba tan asustado que ordenó a todos que huyeran y dejaran la información en paz. Pero ahora se han ido todos y el enemigo aún no ha explotado. El investigador Malí, cuyo cuerpo todavía estaba entumecido, puso los ojos en blanco con dificultades de un ángulo que no podía ver. ¿Desearías que alguien te hiciera explotar, verdad? Ya has vivido bastante, todavía estoy muy atrás. Primero, corre, luchó por hablar. Rocien llamas y enciendan fuegos artificiales, amigos. Al mismo tiempo, Tetsuya al otro lado de la línea también habló. Oro. El siguiente momento. Boom. Boom. La voz resonó en el cielo, con un regusto. Wow, las expresiones faciales de las 16 personas son casi uniglomes. Boca grande, ojos muy abiertos. No me digas, ella es bastante hermosa. Las palabras de Iezan fueron muy suaves bajo el fuerte ruido, pero todos lo captaron con atención y asintieron con la cabeza. Especialmente combinado con la noche oscura, el contraste es muy fresco. Y la razón por la que pudieron observar tan de cerca también se debió a los pokémons que estaban al frente. Capítulo 232. Los cohetes de rendición rápida y el propósito de la alianza. Enormes paredes luminosas y paredes reflectantes hechas por pokémons como Pizzie, Apier, Magnemite, etc. Son la primera y segunda línea de protección. Entre ellos, la pared luminosa puede proteger contra ataques de energía y la pared reflectante puede proteger contra ataques físicos. Se dice que son la primera y la segunda capa, pero en realidad hay muchas capas que pueden proporcionar una protección más eficaz y debilitarse capa por capa. Aquí es también donde gastan su energía preparándose antes de usar el chorro de llama. Tetsuya no quería que sufrieran una explosión a tan corta distancia. Aunque puede estar bien, es muy vergonzoso y completamente innecesario. La fuerza del flujo de aire explosivo, los fragmentos de edificios rotos y las rocas voladoras de repente se debilitaron mucho después de ser resistidos por las dos capas de protección. En segundo lugar, Weili y Big Rock Snack también abrieron una barrera verde, que era una defensa de área amplia. Interceptaron con éxito los fragmentos y rocas debilitados. Finalmente, hay una serie de Pokémon enormes de tipo tanque como Boscordora, Pangaean y Bulbasaur. Se pararon frente al entrenador, ya sea usando paredes de hierro o usando crecimiento para resistir el flujo de aire aún violento, así como algunos escombros y rocas que accidentalmente se perdieron frente a ellos. Dieciséis personas sintieron silenciosamente la explosión a través de los huecos. Hablando de eso, esta no es la explosión más violenta de una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Pero es suficiente. No sé cuánto tiempo tomó, pero debería haber sido muy pronto. Toda la quinta isla del tiempo quedó en silencio. Tetsuya miró a los miembros del equipo Rocket que yacían dispersos a la vista no muy lejos, y se relamió la boca. Efectivamente, su vitalidad era tan tenaz que simplemente se desmayó pero no murió. Ya. A lo lejos, cinco o seis miembros del equipo Rocket que no estaban inconscientes treparon del suelo con dificultad, escupiendo frenéticamente el polvo que tenían en la boca. Todos salieron del cuarto y quinto pasillo, siendo las salidas de estos dos pasillos las más alejadas del almacén. Entonces el impacto no fue tan severo. Esto también incluye al líder. Loco, el líder miró los dieciséis rostros jóvenes y no pudo evitar decir. Por supuesto, él obedientemente levantó las manos en señal de rendición. Todos los pokémons del otro lado estaban afuera mirándolo con entusiasmo. En este caso, no hay necesidad de buscar la muerte. Como villanos, las pokeballs emitidas por el team Rocket suelen estar bloqueadas internamente de forma predeterminada. En otras palabras, si quieres liberar a tus propios pokémons, tendrás que presionar el botón. Después de todo, los arrestos a gran escala y los secuestros de pokémons son algo común en las organizaciones oscuras. Si las pokeballs hechas por usted mismo no se bloquearan automáticamente, sino que tuvieran que bloquearse manualmente una por una, se podría dedicar mediodía a esto durante una sola operación. De lo contrario, sería una tragedia si un grupo de pokémons enojados que fueron capturados violentamente salieran repentinamente durante el transporte. Esta es también la razón por la cual ninguno de los pokémons del equipo Rocket tomó la iniciativa de proteger a su entrenador cuando acaba de ocurrir la explosión. ¡Cobarde! Otro miembro del equipo Rocket lo miró con desdén. Luego tíralo desde la cintura. ¡Tirar! Oye, de repente descubrió que no podía mover las manos. El líder levantó las manos en alto y señaló hacia arriba con el dedo índice sin decir palabra. Solo entonces los miembros del equipo Rocket descubrieron que había un Udi flotando sobre sus cabezas. Es un poco vergonzoso ahora. ¿Koujie? Genkara apareció de repente desde la sombra de otro miembro del equipo Rocket y le dio una palmada en el hombro desde atrás. ¡Clack! Una pokéball cayó de su mano al suelo. Lentamente, lentamente, se fue alejando cada vez más. El miembro del equipo Rocket le sonrió a Genkara. Genkara respondió con una sonrisa amistosa y luego, de repente, abrió la boca. Ah, después de un breve grito, se desmayó. La leyenda de Genkara chupando la vida es una que toda persona de Wandon ha escuchado desde la infancia. Otros vieron un ejemplo y dos contraejemplos y aprendieron con decisión qué hacer. Recuerdo, el equipo Rocket no siempre trabajó duro. Hunsairi se quedó atónita por un momento. Después de tantas misiones, esta fue la primera vez que se encontró con el equipo Rocket, quien se rindió tan felizmente. Y qué vergonzoso fue esto, afortunadamente ella les había advertido a todos que tuvieran cuidado antes. De lo contrario, Udi y Gengui no habrían aparecido juntos en esa posición. ¡Átalos! Zeya se frotó las sienes, sintiéndose un poco mareado. Por favor, tengan algo de perseverancia en la organización de villanos. Se rindieron sin siquiera luchar. Tampoco aprender del futuro trío de los Rockets. Mientras todos estaban ocupados practicando sus habilidades de encuadernación, él marcó el número de teléfono en su reloj. Oye, soy yo. Le pedí a la logística que enviara gente a la quinta isla, y trajeron 22 cohetes para escoltarlos. Le explicó la situación directamente a Maya Shiraki. ¿Tan rápido? Preguntó Shiraki Maya inconscientemente. Acababa de recibir noticias del personal estacionado en las siete islas de que había un ruido violento proveniente de la quinta isla. Solo han pasado unos 10 minutos y la batalla ha terminado, ¿no es demasiado rápido? ¿O los Rockets están dejando atrás solo a los viejos, débiles, enfermos y discapacitados? Pero pronto también se dio cuenta de que algo andaba mal con su pregunta. Ah, no es nada. La logística llegará pronto, dijo apresuradamente y colgó el teléfono. Zeya negó con la cabeza, la alta dirección de la alianza realmente los trataba como bebés en un invernadero y los estaba cuidando. Es normal. De hecho, entre las 16 personas, los únicos que realmente tienen este tipo de experiencia de combate ilimitada somos usted, la señorita Airi y yo. Shiba Thonksu se acercó a él y le respondió con naturalidad. Dudas en mi corazón. En el concepto de crianza familiar, incluso si eres una cruz, lo más probable es que tengas alrededor de 20 años antes de poder estar expuesto a estas cosas. De lo contrario, será solo un aprendizaje teórico. Él estaba muy familiarizado con esta rutina. Hace unos años vino aquí de la misma manera. Hunza se debe a razones familiares. Mientras ella y su compañero Katigou se gradúen de la escuela interna al mismo tiempo, se unirán a varias tareas para acumular experiencia. Por lo tanto, será relativamente temprano. Por ejemplo, Shirov y su negocio familia, el punto clave es que no se trata de la fuerza del entrenador. Es aún más imposible que su futuro líder corra riesgos. La fuerza debe estar ahí, pero los requisitos no son altos, además de la posterior estrella. Esta vez también es para darles más experiencia en este tipo de misión, por lo que inevitablemente la encontrarán en el futuro, explicó Shiba Zongsu. Después de todo, la familia ha gastado mucho dinero y esfuerzo en cultivarte, y es imposible simplemente dejarte correr riesgos. Al menos hay que esperar hasta tener fuerzas suficientes. La élite y el quasi-rei son casi la línea divisoria entre fuerza suficiente. En otras palabras, sólo cuando tengas poco más de 20 años y alcances el nivel de un entrenador quasi-rei podrás ser reconocido como parentoso por tu familia. De lo contrario, no desperdicies demasiado recursos. Tetsuya asintió comprensivamente. No creo que haya nada injusto. Esto es algo muy razonable. Dado que mi propia base me falta al principio, sólo puedo compensarla trabajando duro. Él lo sabe desde hace mucho tiempo. De lo contrario, no sería posible tener la fuerza que tiene hoy. No es de extrañar, y Zan y el resto de la escuela de investigación no tendrán el requisito de completar la misión de cazar recompensas hasta que se gradúen como estudiantes de último año. C. También entendió muy bien que esta no es tanto la diferencia entre académicos y liberales, sino más bien que es la diferencia entre la aristocracia y los civiles. Incluso si el primero no sale por la puerta, habrá alguien dedicado a brindarle experiencia de combate y otro tipo de entrenamiento. Junto con recursos suficientes, el desarrollo temprano es muy fácil. Este último debe confiar en uno mismo. El modo de viaje del primero puede ser varios medios de transporte. Cuando llegas a un lugar, puedes hacer lo que quieras después de completar el desafío del gimnasio. En cuanto a estos últimos, sólo pueden confiar en sus propios pies y en sus compañeros pokémons la mayor parte del tiempo. Además de los gimnasios desafiantes, también debes considerar que contenido hay cerca que vale la pena visitar y del que se puede sacar provecho. Por supuesto, esto no significa que el primero definitivamente tendrá una ventaja. Sólo se puede decir que al principio hay mejores condiciones. Hay más en la vida de una persona que sólo el comienzo. A juzgar por los datos de la liga, en los últimos años ha aumentado la proporción de entrenadores por encima del nivel de élite que nacieron civiles. Incluso analizando los datos avanzados, tal vez debido a su propia experiencia, los entrenadores nacidos como civiles son levemente superiores a los entrenadores nacidos como nobles, ya sea en términos de tareas o poder de combate. Incluso en la cuestión de encontrar una dirección de desarrollo adecuada para el pokémon que está a punto de alcanzar el nivel de rey, los entrenadores que nacieron como civiles se desempeñaron mejor. Por eso, en los últimos años, cada vez más entrenadores familiares han comenzado a viajar para perfeccionarse. En la etapa posterior, simplemente entrenar y educar a puerta cerrada no sirve de nada. Por supuesto, las más afectadas son las organizaciones oscuras de todo el mundo. A menudo descubren que el trabajo anterior de robar un área de pokémons de los entrenadores ya no es posible. Lo que es aún más exagerado es que bajo el entusiasmo de los entrenadores familiares, todas las pequeñas organizaciones oscuras fueron eliminadas por ellos. Todas las alianzas regionales se complacen al comprobar que la seguridad está mejorando cada vez más. Esto también anima a los miembros internos de la familia a viajar, formando un círculo virtuoso. También son bienvenidos los formadores civiles que viajan. Porque no hay necesidad de preocuparse por la distribución desigual del botín y las puñaladas por la espalda. Estos entrenadores, que nacieron en familias nobles, tienen su propia educación, logros e incluso perseverancia. La mayoría de ellos sólo toman lo que se merecen. Para decirlo sin rodeos, a los ojos de estos formadores, esos recursos no son particularmente valiosos y algunos de ellos son cosas que ellos mismos pueden producir en masa. La razón principal es que para ser digno de los sacrificios de mis pokémons, tengo que tomar lo que me corresponde. Este es el mejor resultado que desea ver el promotor, el presidente Damalanki. De hecho, en el futuro, que familia aristocrática no es plebeya y que familia no ha trabajado duro. Sin embargo, antes de que se estableciera la alianza, miles de años de monopolio cambiaron sus hábitos hasta convertirlos en lo que son hoy. Incluso con criaturas extrañas como los pokémons, la solidificación de la clase es un problema inevitable. La razón por la que quiso llevar a cabo reformas a pesar de la presión de muchas familias obstinadas fue para popularizar la profesión de entrenador. De esta forma, la alianza puede durar más. Supongo que no esperaban que volaras este lugar directamente. Las palabras de Zonshu estaban llenas de regodeo, pero no se lo tomó en serio. De todos modos, todos están para practicar. Incluso si hay pistas en este almacén que son destruidas por la violencia, la alianza no puede culparlas. Tetsuya asintió con indiferencia. Hace tiempo que cambió de mentalidad. Como así le dijo antes, mientras no violara las leyes de la alianza primero, incluso si su comportamiento fuera un poco excesivo, la alianza no le diría nada. Ahora también es una persona ortodoxa con un vaxtaje, y todavía es un grupo de gente. Si uno ataca la misión de la organización oscura de manera más agresiva, no será ningún problema y mucha gente lo aplaudirá. Especialmente bajo la premisa de que será el foco de publicidad en el futuro. Piénselo, un chico guapo y odioso que creció en un orfanato, se convirtió en un entrenador poderoso gracias a sus propios esfuerzos y también tiene un talento extremadamente excelente como entrenador. ¿Qué gran punto publicitario debe ser este? Tetsuya dijo que era muy consciente de sí mismo. Las personas como él son las más adecuadas para despertar la resonancia de la gente común. El sonido del motor de la nave espacial sonó en la distancia y el logo de Pokeball mostraba su propiedad. C también marcó el canal cifrado. Pronto, ambas partes confirmaron sus identidades. Confirme la seguridad, Allianz D-78 escolta la nave espacial para prepararse para el aterrizaje. La voz del piloto salió de los auriculares. Pronto, cuando el suelo tembló, la nave espacial de aspecto bastante pequeño cayó al suelo. Todos ordenaron a los Pokémons que arrojaran a dos miembros del equipo Roqueta a la jaula de la nave espacial. No existe la pena de muerte en Pokémon Allianz. Incluso la pena más severa no es más que cadena perpetua. En otras palabras, es una reforma a través del trabajo. A menos que fallaran o mataran accidentalmente a varios miembros de la organización oscura durante la misión, sus vidas aún podrían estar garantizadas. Tetsuya tenía curiosidad sobre qué haría la alianza si atraparan a algunos altos funcionarios de los Rockets en el futuro. Ignorando los esfuerzos del equipo Rocket por cambiar a una posición normal y no pelear, Tetsuya miró al conductor. ¿Por qué abordaste la nave espacial de escolta? Había un toque de familiaridad en su tono. Ah, ja, no tenemos suficiente mano de obra. El equipo de operaciones especiales me reclutó temporalmente para ayudar. El conductor se encogió de hombros y cerró la puerta de la jaula. Lo principal es ahorrar dinero. Contando las horas extras, recibo el triple de mi salario. La persona que conducía la nave espacial de escolta no era otra que el asistente del fiscal Mibu Iruma, Tatenori Shirai. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Está hecho jirones. Tatenori Shirai miró los restos del edificio en el charco no muy lejos. Nada, hubo fuegos artificiales, dijo Zeya con calma. Está bien, iré entonces. Tengo prisa. Tatenori Shirai no dijo mucho, es solo arte y ha visto a mucha gente jugando. Saludó y se llevó la nave espacial. ¿Lo conoces? Ignorando a las otras personas que se comunicaban con entusiasmo, Yezan dio un paso adelante. Bueno, lo conocí en una misión antes. También es miembro del fiscal. Todavía es nuestro mayor. Tetsuya dio una breve introducción. Yezan asintió. Justo cuando este grupo de jóvenes, que en realidad estaban haciendo este tipo de tarea por primera vez, se comunicaban con entusiasmo. Bip, el pitido simultáneo del reloj los interrumpió. Regrese a Géminis rápidamente. Esta es la información del canal interno de esta misión de la isla Géminis. En términos generales, hay alrededor de 40.000 palabras de actualizaciones por semana, así que, en realidad, nada menos que solo es sábado y mañana habrá más. Capítulo 233 La batalla en las Islas Gemelas Todos parecían solemnes e inmediatamente dejaron de charlar. Sube a los pokémons voladores y parte rápidamente, ordenó Tetsuya. En este momento olvídate del tema de la fuerza física o no, el tiempo apremia. La razón para especificar la categoría es que aunque los pokémons como el monstruo magnético autodestructivo también pueden volar mediante habilidades como la levitación electromagnética, la velocidad no es muy rápida. Para cuando llegue a las Islas Gemelas, la batalla probablemente casi haya terminado. Es más, no todos los pokémons voladores pueden volar, como Dudulí, que solo puede correr y deslizarse brevemente, y Guiarados, que solo puede volar a baja altura durante un periodo de tiempo. Todos lanzaron sus bolas de pokémon en sincronización, y en el cielo, varios pokémons flotaban con las alas batiendo. Entre ellos destaca el Quairon de Yuzi. Incluso para los entrenadores presentes, incluido Tetsuya, un cuasi-dios no es algo fuera de su alcance, pero es inevitable sorprenderse. Debido a que hay un Quairon a esta edad, significa que debe ser al menos su pokémon inicial. De lo contrario, de acuerdo con la lenta velocidad de desarrollo inicial de los pokémons dragón, es imposible conseguir un dragón rápido por encima del nivel 55. Sin embargo, si el pokémon inicial es un cuasi-dios, será difícil evitar varios problemas. Sin embargo, este no era el momento para comunicarse y todos rápidamente retiraron la mirada. Hermana Airi, hermana Aikai, por favor síganme. Junko Murasame extendió la invitación. Su pokémon es un dragón tropical con atributos de hierba más vuelo. Aunque se llama dragón, no tiene atributos de dragón. Tropicosaurus es un dinosaurio herbívoro. Todo su cuerpo es de color marrón grisáceo, similar a los troncos de los árboles tropicales, y tiene un cuello largo y extremidades gruesas. A cada lado de la hoja verde que se lleva en la cabeza como una capucha o un casco hay dos pequeñas hojas decorativas, con un racimo de frutas amarillas como plátanos colgando de la barbilla debajo. Las tres hojas enormes y bastante llamativas de su espalda son sus alas, que le permiten volar en el aire. La espalda ancha y el buen físico le permiten transportar eficazmente a varias personas al cielo sin afectar la velocidad. Junsa y Hoi ya sintieron, y los tres inmediatamente subieron a la parte trasera del dragón tropical que aterrizó en el suelo. Junko Murasame acarició suavemente el largo cuello del dragón tropical, este agitó sus alas de hoja y voló hacia arriba, buscando la dirección de las islas gemelas y comenzando a avanzar. Los demás tampoco estaban inactivos. Rico Lalame subió a Naonami o Higie Kokona a su Charizard. Muy característico de la tribu latinoamericana, este dragón que escupe fuego es visiblemente más grande que el otro que tiene al lado. Tres chicas delgadas estaban sentadas en él y no parecían abarrotadas en absoluto. Yuto Junio parecía tranquilo. No es que su Charizard no se haya desarrollado bien, su Charizard ya es más grande que los miembros normales de la misma raza, definitivamente muy por encima del promedio. Sin embargo, los latinoamericanos hicieron su fortuna confiando en esta característica genética, simplemente son más grandes. Shiru Firuki se subió a la parte trasera del Charizard de Yuto Junio de forma natural. Los dos dragones que escupen fuego se alejaron acelerando, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Vidyao de Sasaki Seichiro lo siguió de cerca con su propio entrenador Ishiro Muneki. Al lomos de Quairon, Juana y Tan Luei y Yongji también fijaron sus posiciones. El honesto Quairon lo siguió tranquilamente. No hubo movimiento en las alas pequeñas y la velocidad aumentó inmediatamente. Muketaka de Yamashiro Junya no puede llevar gente con él debido a su tamaño. En cuanto al pájaro blindado de Katsuya Eda, solo podía regresar solo con su entrenador. Quién sabe, su físico ha heredado las características de la familia Yuanda y es una talla más grande que otras. Aunque el cuerpo no es pequeño, no puede albergar a un segundo niño. Suelo. Seiya y Yezan regresaron a la playa y escondieron la lancha rápida de la que vinieron en una cueva. Después de todo, era imposible recuperarlo. Entonces, Vidyao de Tetsuya se elevó hacia el cielo con dos personas. Parece que el equipo Rocket todavía no se rinde. Yezan suspiró mientras se sentaba detrás de Tetsuya. Como era de esperar, respondió Seiya. Mientras los Rockets no logren sus objetivos, definitivamente no se rendirán. Es solo que no esperaban atreverse a lanzar otro ataque el primer día que llegaron con Aishueva. Vidyao volaba a gran velocidad. Yezan quería decirle a Tetsuya si podía ir más lento, pero el viento que se aproximaba lo detuvo. No les tomó mucho tiempo llegar a la playa. A una velocidad más rápida que un águila, rápidamente alcanzaron a las tropas voladoras que habían partido primero. Aunque tomó cuatro horas verlo, era diferente en el aire. La distancia en línea recta desde la quinta isla hasta las Islas Gemelas es de solo unos 200 kilómetros. Incluso si se compara con el dragón tropical que vuela más lento, solo tomaría 20 minutos regresar. Los Pokémon se apresuraron en silencio. Pronto podrás ver las Islas Gemelas a lo lejos. A medida que el grupo de personas se acercaba, también aparecieron a la vista las feroces escenas de la batalla en las Islas Gemelas. Parece que los esfuerzos del equipo Rocket son en vano. Seichiro Sasaki envió un mensaje en el chat Rupal. Dado que pueden ver la situación en las Islas Gemelas, por la misma razón, la otra parte también debe poder verlas. El vasto grupo de personas, los dos tipos de Pokémon, Quairon y el dragón que escupe fuego, pueden explicar completamente sus identidades. Incluso si el equipo Rocket viene a apoyar, es poco probable que tengan estos Pokémon. En este caso, los Rockets no enviaron a nadie para detenerlos, lo que demuestra que fueron severamente reprimidos. Y la situación en la isla es, efectivamente, la misma. Sin embargo, la clave no son los equipos especiales. Hon. Una fuerza extraña se movía entre los Pokémon del equipo Rocket con una agilidad antinatural. De vez en cuando aprovechamos la posición neutral para agarrar a un Pokémon y tirarlo al suelo o al hielo de la pared de roca. Bajo la supresión de la poderosa fuerza, la mayoría de los Pokémon quedaron inconscientes. Unos cuantos Pokémon pudieron sobrevivir al segundo golpe, pero no al tercero. Shiba, que todavía estaba sin camisa en el clima frío de más de 10 grados bajo cero, se puso las manos alrededor del pecho y miró en silencio. ¿No dijiste que tanto Sheba como Kona estaban en la cueva de hielo subterránea y no salieron? Un Rocket que se cubrió el ojo izquierdo con un parche agarró ferozmente al oficial de inteligencia que estaba a su lado y le preguntó. Es el principal responsable de esta operación y uno de los cuadros superiores. Su nombre en clave interno es clase A007, y también es conocido como el Cíclope. Sí, según dijeron los conocedores, los dos cuatro reyes celestiales de la alianza se adentraron profundamente en la cueva de hielo. La frente del oficial de inteligencia estaba cubierta de sudor. Todo el mundo sabe que la persona que tiene enfrente tiene mal genio y no quiere que lo arrojen al mar una vez terminada la misión. El dragón tuerto pateó al oficial de inteligencia, con el ojo derecho que le quedaba lleno de disgusto. Olvídalo, se ajustó rápidamente. De todos modos, su misión esta vez era llamar la atención y dejar que los dos cuatro reyes celestiales aparecieran, pero era un poco temprano. En cuanto a lo que debería hacer Atena, responsable de recolectar genes, si Kona todavía está allí abajo, no es asunto suyo. El dragón tuerto esperaba que algo le pasara a Atenea y tal vez pudiera dar un paso adelante. Continúa, no pares, continúa enviando pokémons para enredarme ese extraño poder, el nivel de élite subirá primero. El dragón tuerto dio órdenes a sus hermanos menores. Esperaba que Sheba permaneciera en este extraño estado por más tiempo, ya que de todos modos solo era un cebo. Una docena de miembros de élite del equipo Rocket y Sheba mostraron una postura extraña en el desordenado campo de batalla. En los alrededores, Maya Shiraki dirigió a los miembros de su equipo especial para reprimir al equipo Rocket. En comparación, el número de personas y pokémons de la alianza era mucho menor que el de su oponente. Pero en términos de fuerza, la brecha es un poco grande. Los Rockets no son rival para la élite de la liga. Shiraki Maya ordenó hábilmente a su as tortuga flecha de agua que derribará a tres pokémons casi reyes. Rey Sheba, ¿qué estás esperando? Miró a Sheba no muy lejos, sintiéndose muy extraño. El extraño poder de Sheba es su espíritu icónico, y tiene un historial impresionante de derrotar al segundo as de la transición, Charizard. No creía que la otra parte se dejara enredar tan fácilmente por los Rockets. Es más, Sheba no tiene un solo pokémon. Quizás para los entrenadores comunes, comandar a tres o cuatro pokémons en esta situación ya sea el límite. De lo contrario, es fácil cometer errores rápidamente. Pero al nivel de los cuatro reyes regionales, es común ordenar a seis pokémons que luchen al mismo tiempo. Rey Nido, el poder de la tierra, Shiraki Maya, mientras especulaba sobre la psicología de Sheba, dirigió a su segundo pokémon de nivel rey para atacar. Bang, bang, bang. La energía del suelo que repentinamente surgió del suelo derribó a los dos casi reyes pokémons nuevamente. Bidiao, corta en el aire. Flame Chicken, rocía llamas. Una voz joven sonó en la entrada del valle donde se estaba llevando a cabo la batalla. Tetsuya llegó primero y lanzó el ataque. Ja, ¿por qué eres tan rápido? Seguido de cerca por Shiba Zonksu. Gracias a su excelente físico tras años de entrenamiento, mantuvo el ritmo de Tetsuya. Poder extraño, roca retumbante, bloqueo de roca. También liberó a sus dos pokémons principales para que se unieran a la batalla. El tercero en llegar no fue otro que Hunsa Airi. Aunque es inferior por naturaleza como mujer, sigue siendo la líder de la familia Hunsa. Su condición física sigue siendo superior a la de los demás y todos todavía están en camino. Win Speed Dog, velocidad divina. Ella solo usó a su pokémon más poderoso. También se ajusta a las características de la familia Hunsa. El perro de la velocidad del viento lleva consigo la imagen residual, el último llega primero. La habilidad de la velocidad divina no es ordinaria. Debes saber que hace más de 10 años, esta habilidad incluso se consideraba un movimiento especial del perro de la velocidad del viento. Es decir, solo un Speed Dog puede aprenderlo. Pero más tarde, los investigadores descubrieron que Quaidon, Lucario, Togekis e incluso Strike Bear también podían aprenderlo. Esto reduce un poco la naturaleza mítica del Win Speed Dog. ¡Bum! El perro de la velocidad del viento derribó directamente las dos bombas traviesas. Gululu. Una bala redonda y traviesa que parecía una bola de pokémon al revés rodó hacia el medio de un grupo de pokémons del equipo Rocket. Sus cuerpos brillan con luz blanca. Gas de doble bomba barra murciélago bocón barra monstruo arbo. Aléjate de ellos. Los rostros de los miembros del equipo Rocket cambiaron violentamente y rápidamente llamaron a sus pokémons, mientras se quejaban en secreto de los otros miembros en sus corazones. Ya te dije que no usar las bolas de trueno y bombas traviesas. ¿Cuál es el punto de pokémons tan inestables? ¡Bum! Dos ruidos fuertes al mismo tiempo atrajeron la atención de muchas personas. Cuando el humo y el polvo se dispersaron, en medio de un gran cráter yacían dos traviesas bombas con ojos giratorios y cuerpos llenos de cicatrices. Había muchos otros pokémons dispersos por todos lados. Aunque respondieron rápidamente, también sufrieron muchos daños. La bomba traviesa, apodada Bomb Ball, explota cuando se aburre de entretenerse. Después del entrenamiento, esta situación mejorará mucho. Pero tan pronto como reciba un estímulo y una conmoción mayores, inmediatamente se producirá una poderosa explosión. La energía eléctrica acumulada en sus cuerpos no es ninguna broma. Antes de que los pokémons del equipo Rocket que los rodeaban, que estaban causando problemas a los peces, pudieran recuperarse, una docena de hojas de aire blancas, una brillante columna de fuego y un montón de rocas los golpearon. Aunque en teoría, esta es solo la segunda vez que los tres cooperan en combate, todavía tienen un entendimiento tácito. Esto también puede estar relacionado con su experiencia misionera. Después de ver que el perro de la velocidad del viento en Hunsair estaba atacando dos bombas traviesas, Tetsuya y Zonksu rápidamente entendieron los pensamientos del otro. Ordenando decisivamente a su pokémon que cambie la dirección del ataque. Es un poco apresurado, pero funciona muy bien. Hon. Hubo otra explosión violenta. Había humo y polvo por todas partes. ¿Qué volviste a explotar? Esto fue lo primero que vieron los demás cuando llegaron al campo de batalla. La pregunta de Iezan representa muy bien su psicología. Zeya estaba muy indefensa. ¿Qué significa explotar de nuevo? ¿Es él el tipo de persona a la que le gusta explotar una y otra vez? Da la casualidad de que entre los miembros del equipo Rocket, más personas usan gas de doble bomba. Como resultado, el contenido de gas en el campo de batalla superó ligeramente el estándar. La pala de aire alejó el gas circundante y lo juntó. Junto con las dos habilidades de sellado de Pokémon Rock de Zonshu en el espacio confinado, el chorro de llamas del pollo en llamas detonó. Dijo que fue solo una coincidencia. Las expresiones en los rostros de todos indicaron claramente que depende de usted si lo cree o no. Shirakimaya también se sorprendió por los fuertes ruidos repentinos. ¿Cómo podían estos jóvenes ser tan buenos jugando? Naturalmente, tuvo tiempo de mirar al otro lado. Como Iba no tenía prisa, redujo la velocidad de limpieza. ¿No deberían estos bebés estar en la Isla del Tiempo según el plan? Preguntó el dragón tuerto mientras miraba la entrada del valle con una mirada indiferente. Su tono era tranquilo, pero asustó aún más a las personas que estaban a su lado. ¿Cómo podría el dragón tuerto no estar enojado? A Shiva no le importaba. Después de todo, era difícil controlar las acciones de los cuatro reyes celestiales. Pero en realidad estos jóvenes llegaron sin haberlo planeado, lo cual es sencillamente imperdonable. Parece que esos perdedores son realmente perdedores, no es de extrañar. Las palabras del dragón tuerto fueron un poco confusas, dejando a los miembros del equipo Rocket que lo rodeaban un poco confundidos. No explicó mucho. No más demoras, deja que las personas programadas para apoyarlos los enreden, ordenó el dragón de un ojo. Aunque estaba muy enojado, el plan tenía que continuar. Al escuchar la orden de Kiklots, los miembros del equipo Rocket escondidos en varios lugares escondidos en las Islas Gemelas corrieron al campo de batalla al unísono. Jefe, se están moviendo, la respuesta vino del auricular izquierdo de Mayashiraki cuando el dragón tuerto ordenó. Las fuerzas especiales no son tontas, entonces, ¿cómo no iban a investigar las Islas Gemelas? No hay muchos de ellos, pero como élites, todavía hay uno o dos Pokémon superpoderosos y Pokémon de tipo fantasma. Incluso si no puedes explorar todos los escondites, basta con conocer uno. Cuando una persona se mueve, significa que los demás también se están moviendo. Tetsuya, vigila la entrada exterior. El equipo Rocket viene desde allí. Shiraki Maya dio instrucciones a Tetsuya y su grupo a través del canal dedicado en su oído derecho. Los errores anteriores no se pueden corregir, así que dejémoslo así de todos modos. No puedes ver dónde está el error, curioso. No afecta la lectura, es sólo un trastorno obsesivo compulsivo personal. Capítulo 234 La batalla continúa. Seye tarareó para indicar que no había recibido. Soy miembro del equipo de inteligencia. Según el monitoreo actual sobre las Islas Gemelas, hay 15 equipos de Rockets que vienen al valle en busca de apoyo. La información de inteligencia llegó rápidamente a los auriculares de todos. En términos generales, los miembros de combate del Thean Rocket forman un equipo de dos. Sólo un número muy pequeño de miembros excelentes y destacados formarán un equipo de dos personas y un Pokémon. Y los Pokémon serán asignados por superiores o instructores. Ya sabes, no es fácil encontrar un Pokémon que sea lo suficientemente inteligente y adecuado. Por ejemplo, los futuros Kohiro Musashi y Meout, Amado Kozaburo y Lala. Aunque se dice que estos dos grupos de personas son muy miserables en la animación, no lo tomes en serio. En la Rockets Academy, estos dos equipos quedaron empatados en el primer lugar en la graduación durante la evaluación final. Es casi como uno contra dos. Yuto-Hun estaba ansioso por intentarlo. Esta es también la batalla normal entre los entrenadores directos de la Alianza y los miembros de la organización Oscura. Incluso si los niveles son similares, considerando la diferencia de recursos y fuerza, estos últimos sólo pueden esperar ganar en dos contra uno. Sin mencionar que en la mayoría de los casos, este último no suele tener muchos Pokémon de alto nivel como el primero. En cuanto a por qué no convertir un grupo en tres personas, la organización Oscura también debe considerar maximizar los beneficios. No desperdicias lo que es posible con dos personas. Además, la victoria final todavía depende del resultado de la lucha entre la persona más fuerte. Para decirlo sin rodeos, son sólo pequeños soldados. No pueden decidir la dirección, sólo pueden tener una ligera influencia. Si pueden expulsar a los Pokémon del entrenador más avanzado y consumir algo de fuerza física y energía por adelantado, habrán completado su misión. Con la condición de que derrotar al oponente no sea un requisito previo, un equipo de dos personas es la mejor combinación. Esta es la experiencia de lucha de la organización Oscura durante muchos años. Bueno, haré la logística para comprobar si hay deficiencias por ti. Joy y Kaikai tomó su propio nuevo feliz y se retiró voluntariamente del proceso de dividir a los oponentes. La composición de su equipo no era adecuada para un escenario de batalla a tan gran escala. Naturalmente, nadie tuvo objeciones. Nadie era más adecuado para este trabajo que Joy. Inmediatamente después, a varios Pokémon de las rocas y de la tierra se les ordenó que usaran habilidades de bloqueo de rocas para bloquear la entrada y salida del valle. No quieren ser atacados por ambos lados y convertirse en un sándwich de galleta durante la batalla. Aunque la alianza no puede ser derrotada. Este es un hecho en el que todos tienen mucha confianza. Entonces, déjame este primer equipo a mí. Mirando a los dos miembros de los Rockets que aparecieron primero, Shiba Zonksu corrió hacia adelante sin ceremonias. El oponente que viene a apoyar primero suele ser el más fuerte. Como el mayor entre las 16 personas y el más poderoso, naturalmente tiene que hacer las contribuciones correspondientes. Si Tetsuya no hubiera corrido demasiado rápido en este momento y Hunsa Win Speedlock fuera demasiado rápido, habría sido la primera persona en llegar a la escena para apoyarlo. Fuerza extraña, corta con las manos desnudas. Retumba, gira en círculo y rueda. Uno de los dos enormes Pokémon se levantó del suelo con ambas piernas y fue expulsado, con la energía del sistema de lucha condensada en las cuatro manos. El otro tenía cuatro extremidades y su cabeza se encogió y se convirtió por completo en una enorme roca. Su cuerpo se iluminó levemente y rápidamente rodó hacia el equipo Rocket. El pájaro de pico grande, picotea el diamante. El mono tormenta de fuego, hace el corte cruzado. Los dos miembros del equipo Rocket no entraron en pánico en absoluto. Estaban bien preparados e inmediatamente ordenaron a los dos Pokémon que los seguían que atacaran. La escena de la batalla fue emocionante y tensa, pero nadie tuvo mucho tiempo para observar. El equipo Rocket llegó uno tras otro. El segundo me pertenece Junzair y lo siguió de cerca y corrió hacia adelante con el ritmo del WinSpeed Dog. El ritmo del nueve colas era elegante, pero también parecía extremadamente rápido. WinSpeed Dog, aullido largo. Nueve colas, luz extraña. Ahí tilde. El largo aullido que resonó en el campo de batalla sin duda hizo que la gente sintiera la majestuosidad de WinSpeed Dog. Los tres Pokémon del segundo equipo del lado opuesto estaban obviamente asustados. Bajo el efecto dual de las características intimidantes de los WinSpeed Dogs, inconscientemente se retiraron un poco y su respuesta a las órdenes de los miembros del equipo Rocket también fue un poco más lenta. Con ese paso, la extraña luz liberada de los ojos de Killubi los golpeó. Uno de los ratas inmediatamente cayó en un estado de confusión y comenzó a atacar al monstruo Arbo que estaba a su lado. Incluso como compañero, el cruel monstruo Arbo no podía tolerar ser atacado y lo reprimió sin ceremonias. Incluso antes de que comenzara la batalla, surgieron conflictos dentro de ellos. El efecto de Strangelight es responsable de este resultado, pero no se puede subestimar el papel de WinSpeed Dog. Esta es también la razón por la que la familia Junsa prefiere el perro de la velocidad del viento con características intimidantes en lugar de características que inducen fuego al realizar tareas. Para aquellos que tienen fantasmas en sus corazones, el intimidante WinSpeed Dog puede resultar extremadamente intimidante. Aunque la propiedad generadora de fuego tiene grandes ventajas en las guerras civiles basadas en fuego, la primera es más adecuada para la identidad de la policía, también puede desempeñar un papel más importante en las misiones y tiene una mejor aplicabilidad universal. Los dos campos de batalla ya están en pleno apogeo. Ambos se apartaron conscientemente. De lo contrario, sería muy inconveniente quedarse atrapado en un solo lugar. Pollo en llamas, patada de llama. Bidiao, relámpago para cubrir. Al mismo tiempo, C también dio la orden. El pájaro agitó sus alas en el aire y descendió en picado con una luz blanca. El Flame Chicken también salió corriendo con la imagen residual, con las patas ardiendo en llamas. Este repentino estallido de velocidad comparable al de un perro con velocidad del viento atrajo mucha atención. Rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de una característica oculta de la aceleración, y probablemente era del tipo que alcanzaba su límite. No es de extrañar que hayas mantenido al Flame Chicken en condiciones de pelea sin decirle una palabra, se quejó con Ayazi. Debes saber que características como la aceleración no son tan fáciles de mantener. El llamado estado de combate no solo consume fuerza física, sino que también consume energía. Zeya sonrió levemente y dijo, vamos. Después de decir eso, corrió hacia adelante. Todos se miraron impotentes y sin dudarlo, eligieron a sus oponentes uno por uno y comenzaron a pelear. Solo espera, ¿qué tipo de problemas pueden causar esos pequeños? En el valle, el dragón tuerto asintió después de escuchar el informe de sus hombres, y luego volvió a poner toda su energía en el campo de batalla frente a él. Murciélago en forma de cruz, corte de aire. Le ordenó a uno de sus pokémons principales que atacara el extraño poder de Sheeva. En otras palabras, debería llamarse acoso. Sobre el campo de batalla, se vio a un enorme pokémon murciélago púrpura permaneciendo en el aire. Sus alas estaban cargadas y extendidas sin interferencia externa. El cuchillo de aire blanco atacó la extraña fuerza en el suelo que todavía estaba lidiando con los soldados a la velocidad del rayo. ¡Papá! Wiley lo miró y agitó sus dos brazos casualmente. También usó sus manos desnudas para lanzar dos cuchillos de aire, que chocaron con el ataque del murciélago en forma de cruz. Incluso si la energía de lucha del corte con las manos desnudas debilita parte de la fuerza. Incluso si el corte aéreo del tipo volador tiene un efecto restrictivo sobre la energía del tipo de lucha, incluso si uno está acumulando poder, el otro es descuidado. Pero bajo la colisión, los dos fueron eliminados simultáneamente. La brecha entre los pokémons de nivel rey y los pokémons de nivel campeón es enorme. HMPH. El dragón tuerto resopló insatisfecho, pero no había nada que pudiera hacer. Incluso si vinieran los cuatro cuadros superiores más poderosos de los Rockets, tendrían que combinar la fuerza de al menos tres de ellos para ser el oponente de Sheeva frente a él. Si la liga no los hubiera tomado siempre en serio, los Rockets habrían sido eliminados hace mucho tiempo. Al igual que Sheeva frente a él, solo usó un pokémon principal de principio a fin y nunca liberó a un segundo pokémon. No muchos, solo uno, y el delicado equilibrio que queda en el campo de batalla se romperá inmediatamente. El equipo Rocket, encabezado por Kiplots, ya había hecho un gran esfuerzo para contener a un monstruo. Si salen los seis pokémons, no será un problema barrer a todos los Rockets presentes. Maldita sea, sal rápido. El único ojo que le quedaba al dragón tuerto estaba mirando la entrada de la cueva subterránea. Ahora solo espera que Atenea a continuación pueda obtener rápidamente los genes del pájaro congelado y luego llevarlos a retirarse. Esta fue la primera vez que se enfrentó a uno de los cuatro reyes celestiales de la alianza, y todas las ambiciones que tenía antes de la batalla desaparecieron. Originalmente pensó en atraer a los cuatro reyes celestiales y derrotarlo para obtener un ascenso y un aumento salarial. Ahora estaba tan obligado que no se atrevió a liberar más pokémons, por temor a que el otro lado pensara que tenía demasiados pokémons y agregara uno. No es de extrañar que cuatro cuadros fueran a misiones al mismo tiempo. ¿Son realmente posibles entrenadores y pokémons de este fuerza? Sheba también está mirando la entrada y salida de la cueva subterránea. ¿Es solo este pedacito de basura? ¿Esos tipos de la polvo están cayendo? Pensó. De vez en cuando, también dirigía sus extraños poderes. Cada vez que hacía un sonido, los cíclopes y otros cohetes del lado opuesto tendrían prisa. La atención de Sheba no estaba en ellos en absoluto. Aunque el dragón tuerto es considerado un entrenador de nivel rey, con este nivel de fuerza, todavía está lejos de ser suficiente. Parece que el tipo Lambda ha desaparecido recientemente. Pensó Iva. La liga tiene cierto control sobre el paradero de varios funcionarios de los Rockets. Es solo que el mundo de los pokémons es tan vasto. Solo las dos áreas de la ciudad de Kanto son ridículamente grandes y es imposible entender todo en detalle. Esperemos por ahora. No hay gran problema ahí abajo de todos modos. Iva estaba muy tranquilo, como si no estuviera peleando sino de vacaciones. De todos modos, según la alianza, el objetivo principal esta vez es darles a esos pequeños algo de tiempo de práctica y acostumbrarse. A medida que avanzaba la batalla, la expresión del dragón tuerto empeoraba cada vez más. Los movimientos de Weili no se deformaron en absoluto después de una batalla tan larga. Incluso si tenía buena fuerza física, esto era un poco exagerado. Equipo de preparación para el combate, recargue el instrumento número 3. Finalmente, después de que su pokémon cayera nuevamente, no pudo evitarlo más y dio una orden a sus hombres. Pero Lady Athena y los demás todavía están, aconsejaron inconscientemente los subordinados. Luego miró los ojos asesinos del dragón tuerto y se retractó decisivamente de la segunda mitad de la frase. Un equipo de personal de los Rockets vestido como investigadores científicos se apoyó contra la pared de roca y encendió el llamado instrumento número 3. Oh. ¿Estás lista para usar el poder de los pokémons? Sheba lo miró, aunque fue muy desdeñosa, también expresó cautela al respecto. Gran parte de la razón por la que los Rockets han podido desarrollarse hasta el día de hoy se basa en una tecnología que está por delante de la liga en algunos aspectos. Aunque Sheba, como entrenador tradicional, no está de acuerdo con el poder de los no pokémons, aún reconoce el poder de esta tecnología. Poder extraño, suéltalo. El dragón tuerto no reaccionó a las confusas instrucciones. Niquetilde, gritó Wiley, se quitó el cinturón alrededor de su cintura, sacó otro cinturón de algún lugar y lo ató alrededor de su cintura. El aliento caliente exhalado por su gran boca se convirtió en nupes de niebla blanca en las frías islas gemelas. Cien mil caballos de fuerza. Iba emitió una orden de habilidad. El dragón tuerto de repente se sintió muy mal. Parecía que debería haber seguido las instrucciones de la señorita Shintorin o usar el instrumento de antemano. Niquetilde gritó Wiley y desapareció de los ojos de todos. Don 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 sonó un denso sonido de golpes y los pokémons del equipo Rocket volaron uno tras otro. Con cien mil caballos de fuerza y habilidades de ataque puras, el pokémon puede usar toda su fuerza para atacar ferozmente a su oponente. Los pokémons como Wiley, usan sus cuatro manos bien desarrolladas para golpear rápidamente. No subestimes este simple golpe. Esto representa la combinación perfecta de velocidad y potencia. Con cada brazo golpeando casi cien veces por segundo, junto con la fuerza montañosa del monstruo, incluso Quailon Do podría no ser capaz de recibir este movimiento de frente. Diez segundos, solo diez segundos después. En el centro de todo el valle, a excepción de Wiley que respiraba un poco, no había ni un solo pokémon capaz de luchar. La frente del dragón tuerto estaba cubierta de sudor. Maldita sea, ¿está lista la máquina número 3? Instó frenéticamente a los hombres detrás de él. Tomará unos diez segundos, respondieron sus subordinados sudando profusamente. No esperaba que Shiva terminara la batalla tan rápido cuando se puso serio. Ey Luga, doble bomba de gas, jefe gato, estrella de mar Gema, Maguola, ven aquí, enreda ese extraño poder. El dragón tuerto arrojó a los cinco pokémons de nivel rey restantes de una vez. Thunderfist. Siguiendo la orden de Shiva, al segundo siguiente, una fuerza extraña apareció. De repente frente a Gem Starfish. Truenos y relámpagos retumbaban, y la Gema Estrella de Mar desapareció tan pronto como emergió de la bola de los pokémons. Bang. Golpeó la capa de hielo de la pared de roca, y el núcleo de la Gema Roja en el centro de su cuerpo brilló y se atenuó gradualmente. Con solo un movimiento, la Estrella de Mar Gema de nivel rey con super capacidad de recuperación perdió su capacidad de lucha. Dos cortes consecutivos. Luego, Wiley pateó el suelo y apareció directamente sobre la doble bomba de gas. Evitar. El instinto de entrenador del dragón tuerto le hizo utilizar esta habilidad mágica. Pero desafortunadamente fue inútil y la doble bomba de gas no tuvo tiempo de reaccionar. Con solo un cogazo hacia abajo de Wiley, Shuang Banga se desmayó y se estrelló contra Iluga en el suelo a una velocidad extremadamente rápida. Bume Iluga y el gas de doble bomba, que había perdido la capacidad de luchar, se convirtieron en una bola y toda la cara del perro quedó confundida. Aterrizó con una fuerza extraña, con las rodillas ligeramente dobladas. El enorme cuerpo salió expulsado de nuevo, los músculos de su espalda ejercieron fuerza y golpeó el suave cuerpo del jefe gato en diagonal. El jefe gato también se estrelló contra la pared de roca siguiendo a la Estrella de Mar Gema. Lágrima. Sonó una voz inaudible. El cuerpo de Wiley se estancó ligeramente. Su pierna izquierda fue desgarrada tres veces. Mashuan-la, el instigador, saltó y rodó uno tras otro, tratando de distanciarse. ¿Ni qué? ¿A dónde vas, hermanito? Un cuerpo extrañamente poderoso apareció directamente detrás de Mashuan-la. El cuerpo de Mashuan-la todavía estaba en el aire en este momento, y un rastro de desesperación brilló en sus ojos. Al momento siguiente, Wiley agarró a la pequeña Mashuan-la con cuatro brazos al mismo tiempo y la estranguló. Liu, Mashuan-la solo tuvo tiempo de gritar antes de perder su capacidad de luchar. Wiley soltó sus cuatro manos y Mashuan-la cayó al suelo inconscientemente. Una columna de fuego cayó y Eluga fue la única superviviente. Bomba de Ki, ordenó Shiva. Wiley permaneció inmóvil y resistió con calma el ataque de las llamas de Eluga. Puso sus cuatro manos sobre su pecho al mismo tiempo y lanzó una bola amarilla y blanca. La pelota se precipitó contra la columna de fuego, abrió directamente un pasaje y se dirigió directamente a Eluga. La bomba Zenki alcanzó el cuello de Eluga, que estaba rodeado de hueso, pero el hueso no lo protegió como de costumbre. Bajo el enorme y poderoso bombardeo, el cuello y el cuerpo de Eluga parecieron estar separados, y luego todo el Pokémon voló boca abajo. Buen tilde tilde en este momento, el llamado instrumento no. Tres emitió una onda de luz amarilla terrosa que se hundió directamente en el suelo. Gracias al culto de los celos por la recompensa. Debería haber uno temprano en la mañana, pero la hora es incierta. Capítulo 235 El poder de las bestias divinas. Iba se rascó la cabeza, parecía que no pudo detenerlo. Pero él no estaba demasiado preocupado. El poder de la tecnología es limitado, pero las habilidades de los Pokémon son ilimitadas. Aunque también admitió que algunas tecnologías son realmente poderosas y fáciles de usar, la base sigue siendo el desarrollo de habilidades de los Pokémon. De lo contrario, ¿por qué los Pokémon se convertirían en algo común en el mundo? Espero que Lady Atena salga sana y salva, de lo contrario Lady Apoyo definitivamente me matará. El hermano menor a quien el cíclope le pidió que encendiera el instrumento número 3 oyó locamente en su corazón. Como hermano menor, en realidad no sabía mucho sobre la relación entre Apolo y Atenea. Pero a juzgar por los rumores sobre la relación entre hermano y hermana o pareja en la organización, Apoyo definitivamente lo tratará como la persona que causó el problema. No pensó que la personalidad del dragón tuerto lo salvaría de acolo. Por un momento, a excepción de Tetsuya y su grupo que todavía estaban peleando fuera del valle, hubo silencio en el valle. Los miembros del equipo especial de la alianza, liderados por Maya Shiraki, se pararon detrás de Shiva y se miraron incrédulos con el equipo de Rockets encabezado por Kiklops. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto esta maldita cosa? El dragón tuerto sintió que casi estaba convulsionando con su postura, pero no había ningún movimiento. Su expresión se mantuvo sin cambios mientras sacaba palabras inaudibles de su boca. No puede perder su impulso y no puede moverse incluso si el oponente no se mueve. El Dr. Tongva dijo que tomará unos 10 minutos. Las palabras de su subordinado hicieron que su corazón se congelara. 10 minutos fue tiempo suficiente para que fueran enterrados en el lado opuesto, desenterrados y enterrados nuevamente. Por un momento, se olvidó de corregir el problema de que sus hombres llamaran al Dr. Nambu por el nombre equivocado. ¿Para qué es esa cosa del otro lado? También susurraban los miembros del equipo de operaciones especiales de la alianza. Según el comportamiento del Team Rocket, este tipo de equipo tecnológico sólo tiene un botón de inicio y ningún botón de parada. Sólo podrá lograrse después de que el personal científico y técnico de la alianza investigue a fondo y descubra cómo cerrarlo. Como la primera vez, tuve que dejarlo pasar. Como es inútil atrapar al oponente, es mejor aprovechar la oportunidad para descansar. Cuando se lanza al suelo, debería ser una vibración o algo así. Lo más probable es que esté dirigido al interior de la cueva. Shirakimaya también se estaba comunicando con Shiva. Aunque la diferencia de fuerza es un poco grande, él sigue siendo el capitán de un equipo de fuerzas especiales, por lo que todavía tiene algo de cara. Si Shiva asintió y luego sonrió. Shirakimaya, naturalmente, sabía de qué se reía y también lo encontraba muy interesante. Después de ver la fuerza de Shiva, los Rockets creyeron que Kona, que era igualmente famosa o incluso más fuerte, no podía hacer frente a sus medios tecnológicos. El que derrote al campeón sólo puede ser el campeón. Susurró Shirakimaya. Tal vez la organización oscura o los entrenadores comunes no comprendan esta frase lo suficientemente profundo, pero como alguien que ha alcanzado un cierto nivel en la alianza, sabe muy bien que esta es la regla clara del mundo. La presencia de pokémons de nivel rey o entrenadores de nivel rey por sí sola ya no es algo que pueda resolverse con simples tácticas marinas humanas. Sin mencionar a los pokémons de nivel campeón y los entrenadores de nivel campeón que son mucho más poderosos que él. En el concepto de reinos antiguos, estos pokémons y personas son como tótems guardianes, sólo superados por las bestias míticas. Durante la mayor parte del tiempo en que las bestias míticas no nacían, su estatus no era inferior al de sacerdotes y reyes. Como leal acérrimo a la alianza, nunca sintió que ninguna organización humana pudiera derrocar el gobierno de la alianza. Ni siquiera si hay diferencias dentro de la alianza. ¿No viste que esto también ocurría en los reinos antiguos? La gente común que se revelaba rara vez tenía éxito. Básicamente, todos los reinos antiguos cayeron porque quienes estaban en el poder codiciaban el poder de las bestias míticas, lo que despertó la ira de las bestias míticas e impuso el llamado castigo celestial. Hay muy pocas personas en la liga que piensan así ahora, y no todos pueden seguir manteniendo esa actitud ante tantos ejemplos vivos. Sólo la gente de la oscura organización sueña con cambiar o incluso destruir el mundo controlando el poder de bestias míticas. Shiraki Maya dijo que sería escándaloso si la bestia mítica fuera tan fácil de controlar. Oye, es decir, ¿no le dijo esto a Zeya? De lo contrario Zeya tendría que educarlo, lo cual sería extraño. El tiempo pasó poco a poco. En cierto momento, Waili de repente le dio una palmada en el hombro a Sheeva. ¿Qué? ¿Hay alguna reacción clandestina? Preguntó Sheeva. Waili asintió. Todavía hay una diferencia en la fuerza. Aunque es sólo un Pokémon luchador, su capacidad para percibir otros atributos de energía es aún mayor que la de los otros Pokémon presentes. Sheeva volvió a rascarse la cabeza. Una vez más sintió que debía conquistar a algunos Pokémon con otros atributos. Esta es la primera vez que tiene esta idea, pero debido a limitaciones de tiempo, nunca ha tenido tiempo de hacerlo. Los Pokémon de tipo luchador son buenos peleando debido a sus propias características, pero en términos de funcionalidad, están más que un paso por detrás de los Pokémon con otros atributos. Por ejemplo, ahora, si tiene un Pokémon de tierra o roca, aún puede hacer algunos cambios en la situación subterránea. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar. ¿Eh? ¿Por qué se fue la luna? Un miembro del equipo de fuerzas especiales estaba aburrido y levantó la cabeza para mirar al cielo, y se sorprendió al descubrir que el cielo estaba completamente negro. Todo el valle estaba iluminado con mucha intensidad mediante reflectores artificiales y nadie se dio cuenta cuando el cielo cambió. Es interesante. Sheeva miró al cielo y sintió algo diferente. ¿Es esto causado por la habilidad del pájaro congelado? Uh, el sonido del viento pasó por el valle, volviéndose aún más áspero. A ambos lados del valle la grava seguía cayendo. Los Rockets también descubrieron rápidamente que algo andaba mal en la atmósfera. Después de todo, la gente de la liga opuesta estaba demasiado activa. El Dr. Schillen nunca dijo que este instrumento tendría tal problema. La primera reacción del hermano menor fue esta. El dragón tuerto le dio una palmada en la nuca, idiota, la energía de nuestros instrumentos se pone en el suelo, ¿cómo puede llegar al cielo? Sintió que debía encontrar un hermano menor más inteligente cuando regresara. Esto es inútil. Jefe, ¿siente que la nieve es cada vez más pesada? El hermano menor sonrió inocentemente, sin prestar atención al poderoso golpe del dragón tuerto, pero continuó informando sus hallazgos de manera halagadora. ¿Es grande? El dragón tuerto quedó atónito. La nieve cae todo el año en las Islas Gemelas, incluso durante la batalla. Cuando mi hermano pequeño dijo esto, parecía ser mayor que cuando vino aquí. Capitán, algo anda mal con el nivel del mar. Hubo más descubrimientos por parte de la alianza. Remolinos, muchos remolinos y olas enormes y excesivas, dijo en tono muy urgente el oficial de inteligencia que informó el infieme. Parece que su situación en el mar no es muy buena. Evacue temporalmente y manténgase alejado de las Islas Gemelas circundantes. Iba dio la orden directamente. Parece que el amigo subterráneo está muy descontento. Incluso en condiciones climáticas tan duras, Iba seguía sonriendo. Fuera del valle. Vidiao, Stale Winks. Zeya le ordenó a Vidiao que continuara atacando a los Pokémon en el lado opuesto. La cooperación entre los dos Rockets frente a él fue inesperadamente perfecta. No era bueno en el comando multilínea. Incluso si tuviera la ventaja, no podría derrotarlos en poco tiempo. La mayoría de los demás se encontraban en una condición similar a la de él. ¡Bang! Un trozo de granizo roto golpeó sus pies. Tetsuya entrecerró los ojos. Durante la batalla, cerró el canal de la alianza, por lo que, naturalmente, no sabía de qué estaban discutiendo la gente en el valle. Pero ya había descubierto los cambios en el clima hace mucho tiempo y su percepción aún no era tan lenta. Frozenbler, ¿eres tan fuerte? Estaba muy sorprendido. Aunque estaba preparado, la diferencia entre el recuerdo y la realidad lo confundía un poco. Este grado de impacto climático es un poco exagerado. Era completamente inconsistente con el estilo de las bestias míticas que tenía en mente, como el ratón eléctrico y el martillo del dragón que escupe fuego. ¿Aún te atreves a desertar? Los dos rockets en el lado opuesto capturaron con atención el momento en que la atención de Tetsuya se distrajo. Darkrow, un ataque sorpresa, uno de ellos ordenó decisivamente a su Pokémon aéreo que atacara de Vidyao. Murkrow, como su nombre indica, es un cuervo negro, pero las plumas de su cabeza se asemejan al sombrero de un mago y su cola tiene forma de escoba. Existe la leyenda de que traerá desgracias a la gente. Los pasatiempos también son cosas brillantes, por lo que a menudo puedes verlos arrebatando objetos del grupo de Maury. Su jefe cuervo evolucionado también es conocido como el Invocador de la Noche, pero requiere una Piedra Oscura para evolucionar. Con la fuerza de este miembro del equipo Rocket, no debería haber muchos problemas para conseguir la Piedra Oscura. Tetsuya estimó que la razón por la que no había usado Piedra Oscura ordinaria para evolucionar era que la otra parte debía haber querido usar Piedra Oscura de alta calidad para mejorar las calificaciones del Cuervo Oscuro durante la evolución. Después de todo, un Pokémon que puede alcanzar con éxito la fuerza de un Quasi-Rey en su forma inicial tiene una mayor probabilidad de mejorar que los Pokémon comunes. Nadie puede resistir una tentación más fuerte y un estancamiento temporal no es nada. Y a Nui. La reacción de Zeya fue tan rápida y decisiva que obviamente superó las expectativas de la otra parte. Finalmente me engañaron una vez. Zeya exhaló levemente. Estas dos personas también tienen mucha experiencia en peleas. Fingieron estar un poco equivocados varias veces y luego se detuvieron. Sin embargo, esta vez no se puede considerar que haya sido un éxito total. En el aire, todavía hay un brillo metálico en las alas de Vidyao, que son alas de acero. Como un Pokémon del tipo malvado más volador, Darkrow es inusualmente pequeño y es completamente el extremo opuesto de Vidyao. Si no fuera por la ventaja de velocidad de Vidyao, la situación en el aire se habría revertido hace mucho tiempo. Darkrow escuchó las instrucciones de su entrenador y aprovechó el momento en que Vidyao terminó de usar sus alas de acero para ir detrás de Vidyao. Su cuerpo se convirtió en una sombra negra nítida, disparando directamente a Vidyao. Un golpe sorpresa, habilidad malvada, se describe como un ataque que aprovecha la sorpresa del enemigo y lo golpea, y con seguridad acertará. De hecho, la esencia es utilizar las habilidades del oponente para conectar la brecha inevitable y asestar un golpe instantáneo. En ese momento, la antigua fuerza de Vidyao había desaparecido y la nueva fuerza no se había regenerado, por lo que solo podía dejar que el cuervo oscuro lo golpeara. Viptilde, gritó Vidyao, esta herida no fue tan fácil de soportar. Pero gracias a esto, Vidyao usó su fuerza para correr hacia adelante rápidamente, luego voló hacia arriba e hizo un giro de 180 grados. En un instante, los dos Pokémon intercambiaron posiciones en el aire. El cuerpo de Vidyao brilló gradualmente con la luz blanca de Ian Lee. ¡Serge! El largo grito de Vidyao resonó en el cielo y se estrelló contra el cuervo oscuro con un impulso majestuoso. Esta serie de movimientos fue retrasada y rápida. Cuando Murkrow luchó por controlar su cuerpo debido a la fuerza de reacción, Vidyao había llegado al punto ciego de su visión. Al momento siguiente, el enorme cuerpo llevaba una enorme energía cinética y derribó a Darkrow directamente. El cuerpo de Darkrow perdió el equilibrio en el aire, rodó locamente en el aire y finalmente golpeó la rama de un gran árbol. Pollo en llamas, relámpago, puño de trueno. Sin embargo, C también sabía muy bien que esto no haría que Darkrow perdiera directamente su capacidad de lucha. En ese momento, Flamme Chicken inmediatamente derribó al oponente frente a él. El Flamme Chicken corrió frente a Darkrow a una velocidad extremadamente exagerada, y la energía eléctrica que llevaba en su mano derecha ni siquiera había tenido tiempo de cargarse por completo. Pila, su puño relámpago chocó con el torso de Darkrow involuntariamente. Gatilde gritó Darkrow, perdiendo su capacidad de luchar bajo el doble golpe. Tetsuya frunció el ceño. Langosta con garras de hierro, pistola de agua continua. Otro miembro del equipo Rocket vio que el Pokémon de su compañero había atraído la atención de dos Pokémon al mismo tiempo, y también ordenó a su propio Pokémon que atacara. La langosta de garras de hierro, como su nombre indica, es una langosta gigante con enormes garras. Su única característica es una enorme estrella amarilla de cinco puntas en su frente. Es un tipo de Pokémon matón y pícaro. Es muy guerrero y a menudo toma la iniciativa para provocar disputas. Expulsará a todos los Pokémon de su territorio. Donde hay cangrejos de río y sus degradadas langostas, otras actividades élficas son raras. La langosta con garras de hierro levantó sus dos garras y disparó locamente chorros de agua. Vidyao todavía está rígido y no puede moverse. Afortunadamente, el objetivo principal de la langosta Ironclaw no es él, pero solo ocasionalmente se usa para dispararle algunos tiros. Después de todo, el tipo agua solo tiene ese efecto en el tipo volador. El polio flameado tipo fuego resistió la mayor parte del daño. ¡Mamá! Gritó de dolor el Flame Chicken. Levantó los brazos para intentar resistir la poderosa pistola de agua. ¡Bang! Afortunadamente, un gran granizo golpeó directamente a la langosta en el espacio abierto. La habilidad de la pistola de agua que se estaba usando fue directamente interrumpida. De vuelta a la vida. Tetsuya también aprovechó este momento y ordenó al Flame Chicken, al que le quedaba poca fuerza física, que lanzara un contraataque final. ¡Oh, susto! El polio llama se animó y gritó. Todo su cuerpo se llenó de luz blanca e imágenes residuales, y se teletransportó al cuerpo de la langosta con garras de hierro. ¡Bang! Sonó el sonido de la colisión. Ironclaw Lobster nunca esperó que la razón por la que perdió un día fuera porque fue golpeado por granizo que caía del cielo mientras estaba parado en el espacio abierto. Voló boca abajo en el aire y su mente estaba muy confusa. Pero Vidiao no se ensució, lo persiguió sin dudarlo y disparó dos alas de acero, temiendo que aún pudiera aguantar. Vuelve, Vidiao. Regresa, Flame Chicken. Pangian Monster, usa rocas para bloquearlo. Zeya no pudo controlar al equipo Rocket y a sus Pokémon en este momento. Rápidamente recuperó a los dos Pokémon después de la batalla y los liberó. El monstruo Pangian. Tan pronto como salió el monstruo Pangian, utilizó conscientemente bloqueos de rocas para construir un refugio rocoso temporal. Crujido con su espalda contra la pared de roca, el sonido continuo resona en los oídos de Tetsuya. Sonrió y levantó la ropa de su brazo derecho. Buen chico, el poder de este granizo es demasiado grande. Zeya miró los moletones en su antebrazo y suspiró al sentir el dolor. A través de los huecos entre las rocas, podía sentir vagamente que el viento frío del exterior se estaba volviendo aún más frío. En la oscuridad, el cuerpo del monstruo Pangian junto a él volvió a brillar con una luz amarilla terrosa. Esto significa que está fortaleciendo las rocas que forman la barrera rocosa. Es difícil de imaginar, pero los cambios climáticos provocados por el preludio de la aparición del pájaro congelado hicieron que el monstruo Pangian se preparara para el ataque. Espero que todos estén bien. Zeya también oró por las otras 15 personas. No debe ser un gran problema. Cada uno de ellos tiene bastantes métodos. Supongo que los rockets estarán en serios problemas. Ki, una raya de partículas de hielo atravesó la becha y se sumergió en la roca. La frente de Zeya estaba cubierta de sudor frío. Qué exagerado sería pegarle a alguien. Se escondió cuidadosamente detrás del monstruo Pangian. Rey Kona, si puedes convencer al pájaro congelado, deja que lo controle un poco. Se quejó en su corazón. Todos en el valle tuvieron la misma idea que él. ¿Cuánto tiempo puede durar la capa protectora? Preguntó Shiraki Maya. Mirando desde afuera, había un escudo protector blanco rodeando la tienda ordinaria. Si la potencia del granizo no sigue aumentando, considerando el suministro de pokémons eléctricos, debería poder durar unas dos horas. El técnico calculó un rato y dio la respuesta. ¿Puedes contactar al Rey Kona? Maya Shiraki se volvió hacia el técnico del otro lado. No, la señal está bloqueada, a menos que usemos los mejores satélites de señal, pero no podemos comunicarnos con la sede externa de la alianza para obtener autorización de emergencia. El técnico estaba indefenso, esto estaba más allá del poder humano. No te preocupes, ella lo resolverá. Shiba se sentó a un lado, todavía muy tranquila. Shiraki Maya sintió que su boca se enojaba cuando vio al jefe así. Quería decir que era una bestia divina. ¿Cómo pudo el Rey Kona resolverlo tan fácilmente? El equipo Rocket debe estar pasando por un momento difícil afuera. Los miembros del equipo de fuerzas especiales eran diferentes a él. Al ver la apariencia de Shiba, también se relajaron y se burlaron del enemigo. Se retiraron a la base lo antes posible. Los Rockets afuera, sin una base y sin protección, seguramente estarán en problemas. De hecho, como dijeron, los Rockets de afuera estaban sumidos en el caos en ese momento. Las palabras del dragón tuerto no son fáciles de usar en este momento, porque todos sus pokémons de nivel Rey han sido derrotados por Shiba y han perdido su capacidad de lucha, dejando solo unos pocos pokémons de nivel casi Rey. En este momento crítico que amenaza la vida, ¿a quién le importa si esta perra se vengará de él en el futuro? Esperemos y veamos si podemos salvar nuestras vidas. Los miembros de la organización Oscura son muy directos. Algunos miembros del equipo Rocket simplemente pidieron a sus pokémons que cavaran un hoyo y saltaran dentro. Aunque la nieve bloquearía la entrada del hoyo, simplemente les pidieron a los pokémons que abrieran algunos hoyos más. Es mejor estar en peligro que morir poco a poco por el granizo. Algunos miembros del equipo Rocket trabajaron juntos para desafiar el viento frío y el granizo y tallaron una cueva que podía acomodar a las personas en el hielo de la pared de roca dura como el hierro. En ese momento, algunos miembros con pokémons del rock y terrestres se hicieron populares. Un jugador del Team Rocket lanzó su propia Big Rock Snack con las fosas nasales en el aire. En el momento en que apareció en el hielo y la nieve, quedó convertido en un tonto. Cuanto más grande te vuelves, más obvio es tu objetivo y más daño recibes, esto no es una broma. Los miembros del equipo Rocket estaban tan asustados que rápidamente lo retiraron. Si continuaba así, excedería el límite y moriría. ¿Es la bestia mítica realmente tan fuerte? El diálogo interno de una persona representa no solo sus pensamientos, sino también los de todos. En las Islas Gemelas, puede que solo haya tres personas que realmente entiendan a las bestias míticas. Sheva, Kome y Atena del equipo Rocket. Aparte de eso, todos son solo rumores, y es la primera vez que me enfrento al poder de una bestia divina. Pero en este momento, estas tres personas no les dieron ninguna respuesta. Tilte tilte débilmente, bajo la combinación de granizo y ventisca, sonó el nítido canto de los pájaros. Habrá más por la noche. Capítulo 236 Núcleo de Instrumento Extraño, en la cueva subterránea. La mano derecha de Atenea está cubierta por un grueso trozo de hielo. Paella casualmente lo giró hacia la pared de roca junto a ella, rompiendo fácilmente el hielo en su mano. Tsk, no esperaba que realmente pudieras comandar al pájaro congelado. Atena chasqueó la lengua con sorpresa. Entonces no debería llamarte rey de hielo. ¿Qué tal el título de enviada de la bestia divina? Bromeó con la mujer frente a ella que tenía el mismo color de cabello que ella. Si no fuera una cuestión de concepto, tal vez su relación seguiría siendo buena. Cona la miró fríamente. Oye, no hables tan en serio. Atena sonrió y se secó el líquido de la frente que probablemente era sudor o algo más. La escena ante mí era muy extraña. En las cuevas subterráneas originalmente blancas como la nieve de Twin Islands, los dos lados estaban claramente separados por sus ubicaciones. Un lado todavía es blanco, pero el otro lado ha adquirido la apariencia de una roca de cueva normal, con calor aumentando. Flor suprema, día soleado. Caracol de lava, viento cálido. Mientras intercambiaba bromas, Atenea también ordenó a sus pokémons que atacaran. Era obvio que la temperatura era más alta donde ella estaba. Frostbeard, granizo. Lapras, ola de agua. Cona respondió hábilmente. La bola de luz de granizo que cambió el clima chocó con la bola de luz soleada que también cambió el clima. No hay duda de que el primero fue reprimido por completo y el segundo no pudo durar ni dos segundos. Pero cuando la bola de luz de granizo cruzó la línea divisoria entre el hielo y la roca en el medio, desapareció poco después. Lo mismo ocurre con las olas del agua y los vientos cálidos. Aunque ambas son cartas de triunfo, todavía existe una brecha de fuerza entre Lapras de Kona y Lavasnail de Atena, sin mencionar que el agua puede vencer al fuego. La enorme cortina de agua formada por las fluctuaciones del agua dispersó directamente el viento ardiente y candente. Tan pronto como cruzaron la línea divisoria, la cortina de agua se convirtió directamente en vapor de agua, sin causar ningún daño. Kona frunció el ceño y miró un extraño instrumento en la parte trasera del equipo Rocket. Fue eso lo que transformó el ambiente en lo que parecía, y también la obligó a ella, que tenía la ventaja absoluta, a ser retenida por el grupo de personas frente a ella. Ni útil de un maguela emergió del suelo. Se coló cerca del instrumento y quiso destruirlo. Pero el grupo de Tean Rockets y Pokémons que custodiaban el instrumento estaban extremadamente atentos. En el momento en que apareció, siete u ocho ataques lo atacaron sin piedad. Maguola no era un Pokémon bueno en defensa. Se desmayó en el segundo siguiente e incluso sufrió más daño. En el cuerpo gris oscuro, había un tenue color sangre como las plumas. Oye Tilde, gritó Frozen Bird enojado. Después de vivir en las Islas Gemelas durante tantos años, no solo los Pokémons la consideran su santo patrón, sino que también los considera su propia gente. Kona acarició las alas del pájaro congelado para indicarle que no se emocionara. Entonces, usaste esto para lastimar al pájaro congelado antes. Kona habló por primera vez en tanto tiempo de lucha, y su actitud fue muy aguda. Aunque tengo dudas, estoy convencido. Sí, sí, nos tomó mucha energía transportar esta cosa. Atenea seguía sonriendo y la curvatura de su boca era extremadamente exagerada. ¿El santoán? ¿El santuario? ¿El flow? ¿El jacolola? ¿El flammehors? ¿El breaker? Oye, oye, dejemos de jugar este truco. Hemos peleado entre nosotros varias veces. No uses el mismo movimiento una segunda vez. Atenea no mostró signos de vacilar y mantuvo una sonrisa en respuesta al sondeo de Kona. ¿Primero el flujo de agua y luego el cuerno del caballo de llamas marinas? Se dijo Conata sin responder la pregunta. Atenea entrecerró los ojos ligeramente, sintiéndose muy infeliz. Lo que más odiaba era la actitud arrogante de estos tipos de la alianza que estaban elaborando estrategias. La clave es que ella obviamente piensa que oculta muy bien sus fluctuaciones psicológicas, entonces, ¿por qué Kona todavía la adivina? Este era el punto con el que estaba más insatisfecha. Kona llevaba gafas y podía ver claramente que el instrumento estaba cubierto con varios materiales. Las piedras de fuego, las rocas ardientes y las gemas de fuego son elementos que tienen efectos amplificadores sobre la energía y los espíritus del fuego. Si se calcula basándose en el valor de mercado puro, estas grandes cantidades de materiales por sí solas costarían casi 10 dígitos de las monedas de la alianza. Pero estas son obviamente sólo funciones auxiliares. Al menos Kona nunca ha oído que mezclar estas cosas pueda suprimir a las bestias divinas. Sus ojos se dirigieron nuevamente a la roca cuadrada roja que estaba firmemente fijada en el medio del instrumento. ¿Sidoran? Lo primero que le vino a la mente fue este nombre. Este parece ser el único Pokémon legendario de tipo fuego en la región de Sinnoh. Pero algo anda mal, Kona estaba confundido y ordenó a Frozenbeard y sus Pokémon que derrotaran otro ataque del equipo Rocket. Si Doran definitivamente no es tan fuerte. Es sólo una forma de vida formada a partir de los fragmentos que cayeron de la poderosa colisión entre Tialga, el dios del tiempo, y Palkia, el dios del espacio en la antigüedad. Incluso si es más fuerte que el pájaro congelado, sigue siendo demasiado fuerte. Es totalmente imposible ser así. Kona observó como el pájaro congelado batía sus alas y soplaba la fina nieve que se convertía nuevamente en niebla, lo que lo hacía sentir muy mareado. ¿Cuánto tiempo? Atena se giró para preguntarle al personal de los Rockets detrás de ella, sin importarle si Kona la escucharía o no. De inmediato, aproximadamente cinco minutos, respondió la persona que operaba el instrumento. Kona mordió los dientes plateados ligeramente, sabiendo que se trataba de Atenea ejerciendo presión psicológica sobre ella. Las plumas de la cola azul oscuro del pájaro congelado, que eran tan largas como su cuerpo, se levantaron y sin ceremonias desataron una violenta tormenta de nieve. Todavía no funciona, así que estoy muy enojado. Epilde se quejaron Kona y él. Si no hubiera sido herido por estos bastardos usando este dispositivo en un ataque furtivo antes, no habría sido incapaz de suprimirlo. Lo contrario es poderoso, pero es algo muerto. Tampoco sacaron a relucir todo el poder de esa roca cuadrada roja. ¿Sabes qué es eso? El rostro de Kona cambió ligeramente y miró a Frozenbeard. Frozenbeard implinó la cabeza, ¿lo sabe? No lo sabe, es solo que el sentimiento no está completamente estimulado. Kona suspiró en silencio. Conocía a este pájaro congelado desde hacía mucho tiempo y había estado viviendo en esta cueva de hielo. Aunque ha vivido mucho tiempo, pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo y desarrollándose. Además, debido a que no ha tenido mucho contacto con el mundo exterior, su personalidad es relativamente inmadura. Ella siente que la situación actual es un poco complicada y pasiva. También fue su subestimación de las heridas de Frozenbeard. Si lo hubiera sabido antes, debería haber pedido a la Alianza que solicitara traer una copia de las cenizas sagradas. Las brasas dejadas por el hábitat del Rey Fénix tienen un efecto extremadamente milagroso en el tratamiento de Pokémon. Incluso la poción de vitalidad desarrollada por la familia Hoey, que es la mejor para tratar Pokémon en el mundo humano, no puede igualar el efecto de la ceniza sagrada. Al menos después de usar 3 o 4 botellas de poción de vitalidad, según Frozenbeard, algunas de las heridas en su cuerpo aún no podían curarse. Pelear no es un problema, pero no importa lo fuerte que seas. Es cierto que la reserva de ceniza sagrada en la Alianza es lamentablemente pequeña, pero a cambio de la amistad de un pájaro congelado, la mayoría de la gente probablemente no tenga objeciones. Esto no sólo representa un alto poder de combate, sino que también representa un flujo constante de futuro. Butskill de una ola de color amarillo perroso intervino repentinamente en ambos lados. Kona y el equipo Rocket quedaron ligeramente atónitos. Es basura que no logra nada, pero no logra nada. Athena de repente pasó de estar tranquila y serena a hablar palabras sucias. Kona no sabía lo que pasó, pero definitivamente era algo bueno para él si la otra parte no estaba satisfecha. Una tormenta de nieve combinada. Kona ordenó decisivamente a todos los pokémons de hielo que liberaran esta habilidad de área de efecto. Se formaron enormes copos de nieve que fueron arrastrados por el viento tipo tornado hacia la zona rocosa. La velocidad de la ablación se ha reducido visiblemente a simple vista. Retírate. Sin decirle una palabra, Athena soltó a su líder cuervo, agarró la pizarra cuadrada roja en el centro del instrumento, se la metió en la ropa del pecho y se escapó. Esta es también la razón por la que la liga no ha atrapado a los altos funcionarios de los Rockets. Cuando se elabora un plan con antelación, si el objetivo no se puede lograr con éxito, el primer factor que se consideran siempre son rutas de escape suficientes. Una vez que el plan va más allá del plan, la mejor manera es escapar de inmediato. De lo contrario, la brecha de fuerza los habría hecho perecer hace mucho tiempo. En cuanto a qué hacer con los miembros comunes y corrientes que no lograron escapar, Athena dijo que es fácil cultivarlos a través de los canales del equipo Rocket. El desperdicio es desperdicio, por lo que muchas personas ni siquiera pueden sujetar a un Sheva. Athena sostuvo las patas de la cabeza del cuervo con ambas manos y salió volando rápidamente. Como persona a cargo de esta misión, ella naturalmente sabía lo que significaba la onda de luz amarilla. Ven a recogerme al punto de escape 5. Liberó su mano y sacó un comunicador de aspecto extraño de su cintura. Si el sonido proveniente del interior era un crujido y la señal era muy pobre. Su figura desapareció rápidamente en la compleja cueva. El campo de batalla frontal de la cueva. Las rocas se van cubriendo poco a poco de hielo. Contrólalo, no lo mates, le dijo Kona al pájaro congelado y a los pokémons que originalmente vivían en la cueva subterránea, y lo persiguieron con sus pokémons. No dejaría que Atenea se escapara tan fácilmente. Incluso si al final no puede captarlo, seguirá agotada. El equipo rocket que se quedó atrás miró al pájaro congelado y a casi un centenar de pokémons mirándolos con ojos rojos, y tragó inconscientemente. Oye. Pero sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 237 Limpieza y Próximo Plan. Kona siguió a Atenea en las cuevas de hielo subterráneas que se extendían en todas direcciones. Esta se puede llamar su base trasera, por lo que, naturalmente, es extremadamente familiar. Sin embargo, dado que Atenea colgó directamente del cuerpo del líder del cuervo y se fue volando, casi no dejó pistas. Slowseri miró el callejón sin salida frente a él y negó con la cabeza hacia Kona. Kona miró a su alrededor y pareció construir un mapa en su mente. No debería haber salidas cercanas. Probablemente era un pasaje temporal creado por pokémons o máquinas. Ella sabía muy bien que estos pequeños ratones sabían cómo hacer este truco. Regresa. Kona se dio la vuelta y abandonó la escena sin más esfuerzo. En una base temporal. Shiba se tocó la barbilla y rodeó el instrumento en la espalda de la plaza que sostenía Kona. ¿Es esto lo que suprimió el poder del pájaro congelado? Pregunto. Para ser precisos, es energía de hielo. Kona fue muy estricta. Como bestia mítica con atributos de hielo más vuelo, Throzenberg también es muy bueno con el agua. Es una antigua tradición que el hielo y el agua no se pueden separar. La energía del fuego no tiene ningún efecto bueno sobre la energía del agua. Aunque el hielo y el agua son indistinguibles, la esencia de la energía sigue siendo diferente. El agua vence al fuego y el fuego vence al hielo. Esta es la regla de hierro de la energía en el mundo de los pokémons. Sin embargo, si la brecha es demasiado grande, también interferirá con parte del poder. Además, el pájaro congelado está en malas condiciones, lo que debilita ligeramente el ataque del agua. De lo contrario, incluso si el elemento hielo está restringido, el pájaro congelado no es algo con lo que los pokémons comunes puedan lidiar. Por supuesto, Kona no sabía que en el futuro, el charizar de un nuevo entrenador podría inmovilizar a Throzenberg contra el suelo en una competición oficial. Shiva tocó la ranura de la tarjeta donde obviamente faltaba un núcleo cuadrado en el centro y dijo, Ve y mueve el instrumento número 3. Maya Shiraki hizo lo que le dijeron sin decir una palabra. Después de un rato, apareció un instrumento similar en la habitación. A diferencia de la máquina que mencionó Kona, que parecía rica y rica, este instrumento llamado no. 3 tenía solo una piedra cuadrada de color amarillo tierra en el centro y nada alrededor. Además, hay grietas por toda la piedra cuadrada de color kaki. Está bastante por debajo en comparación con sus pares. ¿Es un producto falso de una sola vez? Kenna lo miró sin atreverse a tocarlo por miedo a romperse en pedazos. Bueno, hay una alta probabilidad de que no sea tan efectiva como la piedra roja que viste, de lo contrario no habría sido aplastada por Frecevir. Naturalmente, Shiva obtuvo parte de la información de Kona. ¿Quién sabe cuán maravillosas fueron las expresiones de los rockets en el suelo después de que cesó el granizo? En realidad, sus instrumentos no surtieron ningún efecto. Esto es completamente diferente del vídeo de demostración proporcionado. Atena sigue siendo tan despiadada como siempre. Mucha gente dice que lo quiere y no lo quiere. Shiva y Kona salieron. El análisis instrumental no es algo que puedan hacer y solo puede dejarse en manos de investigadores científicos especializados. Probablemente sea el hijo abandonado lo que se planeó originalmente. Kona no estuvo de acuerdo. Todos son viejos conocidos del equipo y todavía conocen muy bien los hábitos de los rockets. Como organización oscura, el equipo rocket tiene requisitos muy estrictos para sus miembros internos y los limpia de vez en cuando. El método consiste en entregar sin darse cuenta a personas no calificadas a la liga. Algunas personas en la liga incluso dijeron en broma que los rockets son tan sensatos que envían regularmente informes de desempeño a varios departamentos cada año. Está bien hacer la vista gorda de vez en cuando, de lo contrario, a veces será difícil publicitarlo al público. Aunque la persona que dijo esto fue arrestada e investigada por los fiscales al día siguiente, fue severamente castigada. Pero también dijo lo que mucha gente estaba pensando. A algunos administradores de alianzas no les importan las bajas de los combatientes de primera línea. Afortunadamente, esas personas son solo un puñado. Athena es uno de los miembros más amables de los cuadros superiores del equipo rocket. Independientemente de si la misión tiene éxito o fracasa, se irá sin dejar a nadie atrás. Ya sea que viva o muera después de eso, no tiene nada que ver con ella. Si se tratara de una persona despiadada como Lance, había una alta probabilidad de que se colocara una bomba y estallara junto con las personas a limpiar y la gente de la alianza. ¿Se han limpiado las islas gemelas? Shiva se volvió levemente y le preguntó a Shiraki Maya. Esta situación ya ha confirmado que los rockets no volverán, por lo que es natural empezar a afrontar las consecuencias. Bueno, bajo las instrucciones de Kiklops y otros miembros del equipo rocket, eliminamos varios puntos temporales. También hay tres puntos de evacuación descubiertos de forma independiente por los miembros del equipo, que probablemente fueron establecidos por Athena para personas que Shiraki Maya informa honestamente sobre el trabajo. Está justo allí en la isla del tiempo. No supo cómo decirlo por un momento. ¿Eh? Kona hizo un sonido confuso con su nariz mientras caminaba. ¿Qué pasó con la quinta isla? ¿No lo resolvieron esos jóvenes con éxito y regresaron? Los métodos que usaron fueron un poco violentos. El almacén del equipo rocket explotó. Shiraki Maya se quedó sin palabras al pensar en los comentarios que le dio el equipo de logística. No sabía cómo estos jóvenes tenían tantas ideas problemáticas. Mientras la persona esté bien, simplemente hazla explotar. ¿De quién fue la idea? Dijo Kona casualmente. De hecho, como pensó al principio, este tipo de cosas no es nada a sus ojos, y ella no es alguien que nunca haya hecho estallar al equipo rocket con una bomba. Lo que pasa es que un enfoque tan radical sigue siendo bastante raro. Ella pensó que este grupo de personas tendría que esperar hasta que se acostumbraran dos o tres veces antes de tener el coraje de hacer esto. Es el entrenador llamado Tamaki Tetsuya. Tetsuya, supongo que fue enseñado por Asi. Me lo mencionó la última vez, diciendo que este niño no era lo suficientemente despiadado. Como ambos combatientes se especializan en luchar contra pokémons, él y Asi tienen una relación bastante buena. De lo contrario, no le darían consejos a Nobuiko sin ningún motivo. Naturalmente, lo escuché jactarse más de una vez sobre este hermano menor que asumió el cargo de discípulo. Kona lo pensó por un momento y rápidamente recordó la información de Tetsuya. Al segundo siguiente, cuando Du informó el nombre de Tetsuya, no fue exagerado decir que toda su información desde la niñez hasta la edad adulta había sido colocada en los escritorios de un grupo de personas con el estatus más alto en la alianza. Incluyendo información considerada falsa. Por cierto, sacó su reloj de comunicación y envió un mensaje en grupo. Sheba miró fijamente. Una vez miró más de cerca por curiosidad, pero Kenan no lo detuvo. Incluso durante el mes siguiente, no pudo emprender una misión de alianza. Eso es todo, simplemente compila todo en un informe y entrégalo. Al ver que Kona estaba ocupada charlando sin decir nada, Sheba le explicó a Shirakimaya. Sí, Shirakimaya saludó y se fue. Si se termina, iré primero a Rainbow City, dijo Kenan sin levantar la cabeza. ¿Qué, hay nuevos productos en la ciudad del juego? Bromeó y va inconscientemente. Sí, edición conmemorativa. Respondió Kona. Están hablando de muñecas. Kona es rico en conocimientos y elogiado por el mundo por su estilo de lucha tranquilo y calmado. Es el ídolo de muchos entrenadores que se especializan en tipos de hielo y agua, y también es admirado por muchas mujeres. Los fanáticos locos descubrieron hace mucho tiempo que la casa de Kona estaba llena de muñecos Pokémon que coleccionaba. Después de todo, las siete islas solo tienen una pequeña cantidad de personas, nadie todavía tiene muchos amigos. Esta combinación contradictoria de reina más niña ha despertado el amor de más personas. Está bien, iré a hablar con esos jóvenes. Los dos caminaron en diferentes direcciones a la salida de la base. Hubo un entendimiento tácito. No hablaron sobre el pájaro congelado. Kona no dijo nada y Ivano preguntó. En cuanto a si los rockets tuvieron éxito o no, solo ellos lo saben. Fuera del valle, Ceya y un grupo de personas todavía se comunicaban. Kona no dijo nada. Si esto continúa, todos quieren darle una paliza en grupo. No seas tan insistente. Recuerdo que hasta ahora solo has recogido cinco insignias. El registro comenzará oficialmente en 26 días. ¿Por qué no te das prisa? Lo interrumpió Ceya enojado. ¿No es esto algo casual? ¿Quién soy yo, Oni Azou? Son solo tres insignias, una por día, solo tres días. Lo he hecho bien. Iré a la ciudad de Jovan para desafiar al gimnasio Jovan un día antes para obtener una insignia. Tome el autobús turístico directamente a la meseta de cuarzo, no me interrumpa, esa granizada estuvo allí. Tetsuya no afectó a Iezan en absoluto. Oye, el chico Iezan es muy enérgico. Justo cuando todos ya no podían evitarlo, llegó la poderosa voz de Shiva. Rey de Shiva. Se saludaron cortésmente y Iezan finalmente dejó de regañar. Oye, la misión ha terminado, no seas tan rígido. Muchos de ustedes me conocen desde hace mucho tiempo. Shiva sonrió y rodeó el cuello de Zonksu con un brazo. ¿Cómo es? ¿Cómo calificas a tu compañero que está peleando a tu lado esta vez? Preguntó descuidadamente. Es asombroso. La voz de Zonksu era un poco ronca. Shiva le bloqueó la tráquea. Oye, no has hecho buen ejercicio últimamente, Tetsuya. Encuentra algo de tiempo para darle una lección. Nobuiko me dijo que lo agotaste en menos de un mes. También hay una gran brecha entre la personalidad privada de Shiva y su personalidad de misión. Grande. Uno es tranquilo e indignante, y el otro es casual e indignante. Trabaja duro cuando haces ejercicio y relájate completamente cuando descansas. Este es el secreto para continuar la práctica o el ejercicio a largo plazo. Esta fue la respuesta de Shiva cuando otros preguntaron sobre el motivo de tan enorme contraste. No, todavía tengo mucho que aprender de las habilidades de Nobuiko. Tetsuya corrigió la rareza en las palabras de Shiva sin cambiar su expresión. Sasaki Seichiro, que acababa de alejarse unos pasos de él, también retrocedió. Un brillo brilló en los ojos de Zonksu. Estaba muy seguro de poder derrotarlo, lo que instantáneamente despertó su deseo de ganar. No lo hagas, hombre civilizado. Seye cruzó las manos, bloqueando la vista de Zonksu. Aunque solo conoció a Zonksu por un día, pensó que lo conocía muy bien, después de todo, era un organismo unicelular. Hablando de la conferencia Quartz, no parece que haya muchos de ustedes participando en esta conferencia. Iba abordó el tema rápidamente. Bueno, hablamos de eso. Solo cuatro personas, a saber, yo, Yezan, Jungia y Lui, participaremos rápidamente. Los demás todavía estaban pensando en su pelea en persona real con Zonksu. Oh. Shiva miró a las dos personas detrás de él, ¿ustedes dos de una familia de eruditos también participan? Lo importante es la participación, respondió Yuan a Itan Lupin de una manera muy elegante y tranquila. Shiva asintió con la cabeza. Solo presta atención a tus prioridades. No desperdicies tu talento en investigación. Esto no es una broma. Si Z también confió en hacer trampa y descubrió varios pokémons nuevos para convertirse en investigador señor desde cero, estas dos personas realmente confiaron en sus propias habilidades y conocimientos. Por supuesto, tener una familia tiene cierto efecto extra, lo cual es innegable. Pero esos papeles también son reales. La dirección teórica original de la investigación de Itan Lupin fue simplificar el proceso de enseñanza de habilidades de los pokémons por parte de Tetsuya. Su objetivo y sueño es permitir que cada pokémon domine todas las habilidades teóricas. Hasta el día de hoy, mucha gente todavía habla de la investigación sobre la posibilidad de que la carpa real aprenda a aprender a utilizar cañones de agua publicada cuando tenía 17 años. Una especie de pokémon inútil que todos conocen y todos reconocen, un poderoso movimiento final que todos conocen y todos reconocen. No hay manera de que estos dos puedan conectarse entre sí. Sin embargo, a juzgar por los cálculos de simulación de su tesis, muchos médicos pokémons la aprobaron. Todo el mundo tiene curiosidad por saber si realmente existe un Magikarp que pueda dominar las habilidades con los cañones de agua. Yamashiro Kun tampoco habló. Su dirección de investigación anterior fue el equilibrio ecológico de los pokémons, que heredó de la teoría de su abuelo. Pero una combinación de varios factores le ha hecho trabajar ahora para convertirse en un entrenador potente. Esto no es suficiente para los forasteros, después de todo, es un asunto de familia. Es normal que Iba no lo sepa. Planeó tomar un breve descanso hoy y luego ir allí temprano mañana por la mañana. Tetsuya se comunicó con Shiba de manera muy natural. Tal vez porque todos somos luchadores, Shiba no le dio tanta presión. Bueno, es una buena elección. Es bueno acostumbrarse de antemano. Las instalaciones en la aldea de jugadores también son muy completas. Iba también se comunicó con interés, independientemente de que estos temas estuvieran un poco lejos de él. Al menos como los cuatro reyes celestiales, no tiene ninguna posibilidad de volver a participar en una competencia tan ordinaria. Como mucho es un partido de exhibición o partido inaugural. O a menos que haya una competencia a gran escala dedicada a los cuatro reyes celestiales o a nivel de campeonato. De lo contrario, acabará siendo un simple matón. La inscripción para la conferencia Quartz será del 7 al 10 de febrero. Los clasificatorios comenzarán oficialmente el 11 de febrero. La aldea de jugadores se abrirá con un mes de anticipación. Los entrenadores con ocho gimnasios oficiales pueden registrarse con anticipación con sus insignias. Calculando el tiempo, mañana es el primer día en que se abre la aldea de jugadores. Tetsuya dijo que todo está dentro de su plan. En cuanto a los materiales a cultivar, la meseta de cuarzo es la sede de la alianza, y aquí se celebra la conferencia anual, indispensable para la presencia de muchos comerciantes. El único problema puede ser la moneda de la alianza, pero no es un gran problema. De esta manera, cualquiera de ustedes que ocupe el puesto más alto, lo invitaré a Angry Boons. Al ver la emoción, Shiva no se lo tomó demasiado en serio y les sugirió una apuesta a los cuatro. Capítulo 238 Movimientos definitivos y Stab. Entonces se le cortes y agradeceré al rey Shiva por la recompensa de antemano. Tetsuya fue el primero en aceptar felizmente, muy confiado. De todos modos, todos tenemos que esforzarnos por conseguir una buena clasificación, por lo que obtener una pequeña recompensa extra es una sorpresa inesperada. Aunque a él realmente no le gusta comer panecillos al vapor enojados, que se llaman panecillos al vapor y en realidad son oagasi, en su mayoría postres de pasta de fríjoles, es bueno probarlos. Esta es una especialidad de Kajitoun y cada vez que se elabora, se agota en unos minutos. Aunque Shiva es uno de los cuatro reyes celestiales, no tiene el valor de pedirles a los comerciantes que le reserven una parte y, a menudo, se siente frustrado porque no puede comprarlo. Lo más importante es que esto lo dio Iva. No todos tienen la oportunidad de obtener la recompensa de los cuatro reyes celestiales, aunque sea solo un pequeño refrigerio. ¿Eh? ¿A quién estás menospreciando? Yezan se rió tan enojado que las palabras de Zeya significaron que no tomó en serio a las otras tres personas. No te estoy menospreciando, estoy hablando de todos aquí, un dijo Tetsuya con una mirada muy desdeñosa en su rostro. Un grupo de personas peleaba sin sentido. De lo contrario, luchar codo a codo es la mejor manera de mejorar las relaciones. Es solo la primera cooperación oficial, y la personalidad privada de todos es muy obvia y no hay restricciones como cuando se conocieron por primera vez. Vamos, invitaré a todos a descansar una noche en la isla privada cerca de nuestra familia Shirutzu. Shirutzu Iruki miró la hora y sugirió. ¿Esa pequeña isla en el sur de la segunda isla? Nuestra familia quería pedirle a la alianza que la comprara antes, pero ustedes se nos adelantaron. Juto Junio se hizo cargo de la conversación con naturalidad. Para muchos hombres y mujeres jóvenes, es bastante normal tener propiedades en distintos lugares. La segunda isla, la isla de la amistad, está al este de la primera isla y es la más pequeña de las siete islas. Es un puerto para el comercio con países extranjeros, y el mercado al aire libre que se encuentra encima es el único lugar donde puedes conseguir Pokéballs que no sean producidas por Shiluz Company, como las bolas de tiempo, cuanto más larga sea la batalla, más fácil será conquistar. Pero esta no es la razón por la que muchos entrenadores acuden a él. Después de todo, los principales productores de Pokéballs son Shirutzi Devin Manufacturing, y hay muchos tipos. No vale la pena el esfuerzo de venir a esta remota zona marítima por esta única Pokéball especial. Muchos entrenadores directos de la alianza, no solo de Kanto, sino también de otras alianzas, vinieron aquí porque querían ir a la casa Tianya y Giaon en la bahía de Kibo. Aquí vive uno de los pocos entrenadores de habilidades de la alianza que puede enseñar a los Pokémons de la familia y usan movimientos únicos y exclusivos. Por supuesto, no es fácil conocer a esta entrenadora y pedirle que les enseñe habilidades a los Pokémons. La mayoría de los entrenadores tienen que pasar por pruebas. Si quieres dejar que tus Pokémon y usanjía dominen movimientos exclusivos, puedo brindarte una oportunidad, dijo Shiva con una sonrisa. Este pueblo Shirutfu simplemente se niega a dejar ir a todos los que tienen oportunidades de beneficios. Shirutfu y Ruki sonrió. Por supuesto que sabía que su pequeña idea era demasiado obvia, pero también quería descubrir la fuerza del apoyo de la alianza hacia ellos. Se ve bastante bien ahora. ¿Esta noche? Tachibana Junkzi fue el más positivo. Mañana por la mañana, ¿qué hora es? Los mayores también necesitan descansar, dijo Iba enojado. Estos jóvenes están realmente llenos de energía. Jeje. Yujita Tachibana sonrió y se tocó la cabeza. Estaba preocupado. Los movimientos exclusivos de los Pokémons y usanjía, también conocidos como movimientos definitivos, son las plantas locas de tipo hierba, las llamas explosivas de tipo fuego y el cañón de agua de tipo agua. Según los datos de la alianza, el poder estándar es 150, que es equivalente al poder estándar del destructivo rayo de la muerte del sistema general. Los efectos secundarios después de su uso también son los mismos, habrá un largo periodo de rigidez. Pero el poder real no se puede calcular así. El uso de habilidades de diferentes tipos por parte de los Pokémons se verá afectado por sus propios atributos. Con la misma fuerza, los Pokémons de fuego que usan habilidades de fuego son definitivamente más fuertes que los Pokémons comunes que usan habilidades de fuego. Esto es Stab, también llamado bonificación de coincidencia de atributos. Significa que cuando el atributo del movimiento es consistente con uno de los atributos del Pokémon atacante, el poder del movimiento atacante aumentará entre un 20% y un 50%. Por supuesto, las bonificaciones de atributos consistentes no son aplicables a movimientos de daño fijo como Dragon Surat y movimientos con poder variable como Repay en favor. En otras palabras, tomando como ejemplo el uso de llamas explosivas por parte del dragón que escupe fuego tipo fuego de canto, el poder teórico real puede ser tan alto como un valor exagerado de 225. Esto ya está muy cerca de la potencia máxima del movimiento. Es por eso que Junji no está emocionado. Tener un movimiento final tan poderoso agregará muchas fichas a la victoria de la batalla. No solo él, sino que todos los demás también estaban muy emocionados, pero no preguntaron directamente como él. Debes estar preparado. Aunque puedes estar exento de la prueba inicial, no todos los Pokémons están calificados para aprender el movimiento definitivo. Shira miró al grupo de personas extremadamente emocionado y también expresó sus propias opiniones. No quería ver a estos pequeños muy decepcionados mañana. Según los datos internos de la alianza, incluso si pasan la prueba inicial, la proporción de Pokémons y entrenadores que pueden aprender los movimientos definitivos de sus entrenadores es solo alrededor del 50%. La dificultad de esto se puede imaginar. Aunque este grupo de jóvenes son la élite entre la élite, no todos los Pokémons pueden hacerlo. Especialmente si no hay un juicio inicial. Shiba sabía muy bien que esta prueba no solo desempeñaba un papel de selección, sino que también servía como entrenamiento previo especial para que el entrenador dominara los movimientos definitivos de los Pokémons. Después de pasar por las pruebas dadas por el entrenador, incluso si no se puede dominar la habilidad máxima, el entendimiento tácito entre el entrenador y el Pokémon alcanzará un nivel superior. Había una extraña sonrisa en la comisura de la boca de Shiba. De hecho, este también era su capricho. Como uno de los cuatro reyes celestiales, todavía tiene este poder, pero rara vez lo usa. En el análisis final, dominar la habilidad máxima en Tianya y Xiao ya tiene más que ver con el proceso que con el resultado. Evitar las pruebas no significa que sea algo muy bueno. Probablemente cinco o seis personas, pensó, esperando cada vez más la situación de mañana. Este puede considerarse uno de sus pocos malos gustos. Vamos, el crucero de mi familia ha llegado. Pronto, tras la llamada de Iruf y Ruki, todos, incluido Shiba, abordaron el crucero de la familia Iruf y llegaron a la isla independiente en el sur de la segunda isla superior. Todos pueden seguir a los sirvientes a sus respectivas habitaciones primero y luego venir a cenar después de lavarse, saludó Shiruf only. Si están dispuestos, también pueden tomarse unas vacaciones aquí por unos días. Le dije al ama de llaves que allí. Últimamente hay varias actividades de entretenimiento. Las instalaciones y el catering estarán abiertos las 24 horas del día. Como invitados, naturalmente, no tienen ninguna objeción. Tetsuya también siguió a un sirviente a su habitación. Maestro Tetsuya, llámeme en cualquier momento si necesita algo. El ayuda de cámara Tarashi que lo presentó cuando llegó hizo una reverencia y salió de la habitación sin decir nada más. Tetsuya fue directo al baño. Estaba incluso más cansado que de costumbre ese día y no se detuvo ni por un momento. El cuerpo estaba lleno de escombros de la arena explosiva, el hielo y la nieve, y si no se limpiaba, haría crecer el cabello. Veinte minutos después. Los chicos bien vestidos festejaron en el restaurante. Efectivamente, los ricos son diferentes, suspiró Tetsuya mientras comía. A juzgar por la apariencia aquí, se puede decir que la gente de la familia Shiruf no viene aquí todo el tiempo, es solo un lugar de descanso. Pero aún así, aquí todavía se encuentran ingredientes naturales caros, como verduras naturales y carne animal común. De verdad, pero creo que ni siquiera los pokémons terrestres son adecuados para este método. Creo que deberíamos considerar el cultivo de alimentos para aumentar su resistencia al agua. Por supuesto, como entrenador pokémon, incluso en la mesa, el tema de los pokémons. El entrenamiento y el cultivo no pueden quedar fuera. También creo que existe una alta probabilidad de que esto solo pueda resolver el miedo psicológico, pero no sea efectivo para contener el daño del atributo así. Pero incluso lo primero es un gran problema. A veces, cuando uno se enfrenta a restringir el propio. Si lo evitas inconscientemente, retrasará mucho el tiempo y también afectará la batalla. La razón principal es que este método es demasiado duro para los pokémons. Después de todo, es una especie de tortura. El sistema es mejor que el sistema de rocas, pero también es limitado. Sin embargo, realmente no puedes decir si será efectivo después de años de entrenamiento, y los cambios en los pokémons afectados por la crianza todavía son muy exagerados, Sasaki. Seiichiro propuso una idea. Si los pokémons terrestres pueden ser entrenados en el agua o aceptar el impacto del agua durante todo el año para desarrollar resistencia a las propiedades del agua. C también sintió que le sonaba familiar. ¿No es este el método de entrenamiento de Xiao Ming que Xiaozi y su equipo conocieron en el futuro? Es solo que, a diferencia de Seiichiro Sasaki, quien lo dijo casualmente, Xiao Ming realmente lo hizo. Porque todos aquí tienen mejores formas de cultivar el atributo de resistencia de los pokémons, en lugar de utilizar un método tan difícil. Todos discutían con entusiasmo y sella de vez en cuando se unía. Cogió la bebida que tenía a su lado y la bebió de un trago. Por cierto, las chicas aún no se sienten bien. Junto a él, Yezan, que estaba igualmente aburrido, expresó sus dudas. Como su objetivo es convertirse en un maestro de los pokémon malvados, no está muy interesado en cómo se cultivan los pokémon de tipo tierra. No, puedes apostar. Han pasado 20 minutos desde que los chicos salimos a cenar. Apuesto a que todavía necesitan 20 minutos, respondió Zelle casualmente. ¿Nunca has comido carne de cerdo y visto escapar a un cerdo? A pesar de que ha estado soltero durante tantos años y en la era de la explosión de información en su vida anterior, todavía sabe muy bien cuánto tiempo les toma a las niñas lavarse. Esto no cambiará dependiendo del mundo. Yezan no estuvo de acuerdo, él tampoco era estúpido, simplemente pensó que era demasiado largo y no es como si no tuviera una hermana en la familia. Como dijo Tetsuya, las chicas incluso llegaron al restaurante 10 minutos tarde tomadas de la mano. Los chicos casi habían terminado de comer y seguían charlando al margen. Después de que las niñas terminaron de comer, Iruki Shiduz, el anfitrión, sugirió que salieran a jugar a la playa por un rato. Lo olvidaré, Shiba Zonksu fue el primero en negarse. Su tío Shiba ya había regresado a su habitación para descansar. Como luchadores, su horario diario no es peor que el de Tetsuya. Yo también, estoy acostumbrado a hacer ejercicio y no puedo ajustar mi horario. Z también lo siguió de cerca. Hunza y Hoi también se negaron. Está bien, entonces vayamos a jugar. Que descansen bien, Shirofongi lo miró y vio que las otras 11 personas no tenían objeciones y las sacaron. Los dos hombres y dos mujeres caminaron en direcciones diferentes. En serio, encuentra tiempo para pelear. Tengo mucha curiosidad por tu fuerza, me refiero a la fuerza de lucha de una persona real. Débilmente, todavía puedes escuchar la conversación entre Shira Munaki y Tetsuya. Las 8 de la mañana del día siguiente. Después de terminar su carrera matutina por la isla, Tetsuya, Shiba y Shoki regresaron al restaurante y comenzaron a prepararse para el desayuno. Buenos días, los saludaron Hoi y Hunza. Buenos días. Los tres se sentaron casualmente y comenzaron a comer. Una tras otra, también llegaron otras personas. Incluso si se divierten, nunca olvidarán el negocio, y el tiempo de entrenamiento diario casi ha llegado a este punto. Anoche, hice un acuerdo con la Alianza y el Mayor para llevarte allí más tarde. Mientras comía, iba a hablar sobre el horario más importante del día. Terminé de comer. Yuto Junio, quien fue el último en llegar al restaurante, simplemente tomó dos rebanadas de pan y una botella de leche para expresar su entusiasmo. Creo que casi. No solo él, muchas personas expresaron sus opiniones una tras otra. Shiba sacudió la cabeza con enojo, incapaz de mantener los estrigos. Vámonos entonces. Se levantó rápidamente, lo cual estaba dentro de sus expectativas. Sería extraño si estos jóvenes pudieran defenderse, ¿no? ¿Cómo pueden los jóvenes volverse fuertes si no tienen motivación? Todos lo siguieron con entusiasmo. Al llegar a la playa, Shiba sin camisa saltó sin decir una palabra y comenzó a nadar sola. No se trata de nadar, tragó Yohana y Tan Lupin. Su condición física no era excelente. Aunque nadar un kilómetro no es gran cosa, no sería agradable tenerlo tan intenso toda la mañana. Util de los demás también se lamentaron. Bueno, no es solo Yohu. Tetsuya asintió. Shiba le había dado una idea general durante su trote matutino. No les dijo a estos amigos nada más específico, de lo contrario probablemente gritarían aún peor. Vamos. Shiba Zonksu tomó la iniciativa y comenzó a nadar con su tío. Tetsuya esperó a que todos saltaran al mar antes de colgar al final. Veinte minutos después. No va a dar vueltas en círculos. Yohana y Tan Lupin se desesperó aún más. En ese momento, Iba los llevó directamente desde el mar en el lado derecho de la segunda isla para nadar hacia el norte, sin intención de aterrizar desde el costado. Ya sabes, la isla de Xirufu está en el sureste de la segunda isla y la bahía de Kibu está en el noroeste de la segunda isla. Si no viajas por tierra y simplemente nadas, esta distancia es muy exagerada. Ahorra algo de energía, no lo olvides, hay un acantilado detrás de la casa Tianyai Hiao. C. También dijo palabras que hicieron que los compañeros frente a él fueran aún más dolorosos. Es decir, en este mundo, el físico de los seres humanos está completamente al nivel de un monstruo, por lo que pueden realizar tales ejercicios. De lo contrario, sólo estos 20 kilómetros de natación habrían sido suficientes para matar la mitad de la vida de una persona en una vida anterior. Sin mencionar la escalada en roca que siguió justo después de las palabras de Tetsuya. Un poco de descuido es un asunto que pone en peligro la vida. 17 personas nadaban salvajemente en esta zona del mar anoche, Shiba ya había hecho que la gente limpiara los Pokémon en esta zona para que fuera tan segura. Las medusas que pican y otros Pokémon no se llevarán bien con las personas que invaden el territorio. ¿A qué distancia está? Se escuchó un gemido en el mar en calma. 10.000 al día en 3 días, dije, no se puede hacer, es normal, Curioso estoy tratando de sumar puntos al final de la temporada, además de ver otros partidos, pero estoy demasiado ocupado. Capítulo 239 Clasificación de Shiba y Meseta de Cuarzo, Allá voy. Cuando el sol se cernía sobre el grupo de personas de Tetsuya, finalmente llegaron a la parte norte de la Isla de la Amistad. La mayoría de la gente estaba demasiado cansada para hablar. Yuto Junio ahora se arrepiente muchísimo de haber pedido irse antes de tomar un desayuno completo. Sintió que estaba a punto de estallar. Afortunadamente, había un pequeño espacio abierto debajo del acantilado, suficiente para bajar a tierra y descansar. Iba miró tranquilamente a los jóvenes. Solo se puede decir que es digno de ser un Pokémon humanoide, y las habilidades de Shiba no quedan simplemente impresionadas. Vamos, una persona a la vez. Debes saber qué vas a hacer a continuación. Con calma sacó la barra de suministro de energía desarrollada por la Alianza y especialmente diseñada para entrenadores en el campo. Un trozo de este tipo de alimento puede suministrar la energía necesaria para el consumo humano normal durante un día, y es pequeño y fácil de transportar. Incluso después de mucho ejercicio, una pastilla es suficiente para reponer la mayor parte de la fuerza física, lo que equivale aproximadamente a la versión humana de Pokémon Tonic. Pero el sabor es algo que solo puedes observar desde la distancia pero con lo que no puedes jugar. Todos volvían a llorar, lo cual era completamente diferente de la promesa de que no habría juicio. Pero pronto, cada uno tomó la barra energética de la mano de Shiba, se la comieron y comenzaron a subir. Estas personas no son jóvenes maestros y señoritas mimados y corrientes, todavía tienen algo de fuerza de voluntad. Tetsuya y Zonksu corrieron al frente. Los dos están casi codo con codo. C es mejor debido a su condición física y Zonksu es mejor escalando rocas. El acantilado tiene forma de barra de abajo hacia arriba, y la escalada sigue siendo muy difícil para las personas que no son expertos. Si te caes, no podrás recostarte durante uno o dos días. Zye miró a su alrededor y encontró un punto de apoyo hacia arriba, y luego usó sus manos y pies para saltar una distancia como un monstruo de cola larga. Todavía le quedaba suficiente energía para hablar con Zonksu. Está bien. ¿No está todavía el Pokémon de mi tío vigilando aquí abajo? Zonksu no se quedó atrás y trepó a la roca con movimientos diestros que eran muy inconsistentes con la forma de su enorme cuerpo. Además, el huevo feliz de la señorita Hoi también está aquí. Se recupera rápidamente. Mientras hablaba, subió mucho más rápido. Zeya no respondió y aceleró en silencio. Es verdad. Zyuto Hun subió con cuidado hacia abajo, mirando ocasionalmente hacia arriba, y se quedó sin palabras ante estas dos personas. ¿Se considera esto una competencia? Útil de, jadeo Yohana y Tan Lupin, su progreso fue solo un poco más rápido que el de algunas chicas. ¿Por qué necesitamos agregar una parte? Eso es porque Hunsairi actualmente ocupa el tercer lugar en progreso, solo que más lento que los dos monstruos anteriores. En otras palabras, hay muchos puntos de partida para elegir en este acantilado, de lo contrario, sería extremadamente difícil escalar este acantilado de casi 90 metros sin ninguna preparación. Lo mismo ocurre incluso con los humanos en el mundo de los pokémons. A medida que aumenta la altura, la presión psicológica será mayor. Incluso si sabes que no morirás si te caes, el dolor es inevitable. Todos rápidamente cerraron la boca, incluso el más hablador Iezan se concentraba en encontrar un lugar adecuado para quedarse, y no había lugar para el descuido. Tetsuya y Zonksu en la cima también decidieron gradualmente el ganador. Tetsuya tenía la ventaja, ahora estaba a una altura por delante de Sosuki. Al principio simplemente no estaba acostumbrado a escalar rocas. A medida que gradualmente se volvió más competente, encontró posiciones y subió cada vez más rápido. Si no hubiera tenido un poco de miedo a caerse, podría haberlo hecho más rápido. Media hora después, Tetsuya finalmente llegó primero a la cima. Se siente bien. Suspiró inconscientemente, era realmente agradable sentirse así de vez en cuando. Ahora entiende de alguna manera por qué a pesar de que la tasa de mortalidad de los deportes extremos es tan alta, todavía había muchas personas que querían probarlos en vidas anteriores. Niño, está bien. Justo cuando Zeya suspiró, Zonksu se subió muy cerca. Respiró unas cuantas veces para expresar su sorpresa. Durante el proceso de escalada en roca, vio a Tetsuya transformarse de un principiante a un trabajador calificado. Sentía mucha envidia de esta velocidad de aprendizaje. No está mal. Zeya también aceptó felizmente el cumplido. Zonksu puso los ojos en blanco con enojo. Se apoyaron en las rocas al borde del acantilado y comenzaron a charlar sobre habilidades de lucha, por supuesto, limitadas a movimientos ordinarios. Es imposible comunicar los secretos de ese género. Aunque la casa Tianya y Xiao estaba justo frente a ellos, no pensaron en entrar primero y esperaron a sus socios abajo en un entendimiento tácito. No mucho después, Junsa Airi subió heroicamente. Levantó todo su cuerpo hasta el borde del acantilado con ambas manos y luego realizó un hermoso giro hacia adelante para aliviar el impulso del aterrizaje. Al ver a las dos personas charlando alegremente, ella también se apoyó contra la roca y utilizó las técnicas de masaje de su familia para relajar sus antebrazos. Uno tras otro, todos se reunieron en el acantilado. El extraño poder te queda a ti. Después de confirmar que todos estaban a salvo en el acantilado de abajo, Shiva asintió hacia su propio extraño poder junto a él. Niketil de Wiley le respondió a Shiva con una sonrisa. Las dos manos de arriba fueron vistas levantando un huevo feliz y confundido, mientras que las dos manos de abajo estaban envueltas alrededor de la cintura de Shiva. Niketil de Wiley se agachó para recargar fuerzas y dejó escapar un grito sordo. ¡Bum! Sonó un rugido y aparecieron grietas en el suelo donde estaba la fuerza extraña, extendiéndose hacia afuera desde donde estaban sus pies, como si hubiera recibido un fuerte impacto. Pero una persona y dos pokémons han desaparecido en el lugar. Todos en el acantilado solo vieron una sombra gris emergiendo del acantilado y luego escucharon el sonido que venía desde abajo. ¡Tap! Wiley aterrizó suavemente en el acantilado, dejando al obviamente asustado a pie. Shiva salió de los brazos de Wiley sin cambiar su expresión y les dijo a todos. ¡Vamos! Cey ya se chasqueó la lengua en secreto, ¡qué poder tan exagerado! Aunque con la fuerza actual de su Flamme Chicken, no es difícil saltar más de 200 metros de altura, después de todo es un talento racial. Wiley no tiene la aterradora habilidad de saltar del Flamme Chicken. Ser capaz de transportar a una persona y a un pokémon con un peso total de más de 150 kilogramos para saltar a una velocidad tan rápida se debió enteramente a su propia fuerza exagerada. El grupo de personas siguió a Iba y caminó hacia la sencilla casa de madera no muy lejos. Señora Bren, estoy aquí para molestarla. Iba llamó a la puerta con una sonrisa. Xiao Zengnan, estos son los pequeños de los que hablamos anoche, ¿verdad? La voz lenta de una anciana llegó desde el interior de la casa. Masao, el nombre de Shiva, pero después de convertirse en los cuatro reyes celestiales, pocas personas lo llaman así, y mucho menos le agregan un pequeño personaje delante. Solo los ancianos respetados de la liga pueden llamarlo así. Esta señora Bren, naturalmente, tiene alta calificación. Los jóvenes a su lado reprimieron la risa. Aunque sabían que esto significaba que Iba tenía una buena relación con el anciano de adentro, era realmente difícil asociar a Iba con el adjetivo pequeño. Señora Bren, por favor guárdeme un poco de cara frente a los pequeños. Iba sonrió impotente. Es que Ak, la puerta de la habitación se abrió lentamente y una anciana vestida con sencilleza apareció frente a todos. Golpeó el suelo con la muleta que tenía en la mano y miró a Shiva. No eras así cuando viniste a pedirme consejo después de que Xiao Aki, el nombre de Kona, te enseñara una lección. Todos abusaron el oído y escucharon el significado oculto de estas palabras. Kona había golpeado a Shiva antes. Este tipo de chismes no se escucha con frecuencia. Debes saber que hay muy pocos vídeos públicos de batallas de los cuatro reyes celestiales, y mucho menos entre ellos. Cuando alcanzan su estatus, no hay necesidad de utilizar ningún medio publicitario para mostrar su fuerza. Calculándolo de esta manera, la fuerza de Shiva está en la parte inferior entre los cuatro reyes celestiales de Kanto. Todos rápidamente llegaron a una conclusión basada en esto, y las miradas que miraron a Shiva se volvieron un poco extrañas. Después de todo, todos reconocen la fuerza de Dragon Messenger Du como la número uno. Si el método para obtener la posición del campeonato no fuera demasiado duro, habría ascendido al campeonato hace mucho tiempo. Luego está Kikuko, como experta en el sistema fantasma, su fuerza de Pokémon no se debilitará con la edad como los entrenadores comunes, sino que solo se hará más fuerte. Como miembro más antiguo de los cuatro reyes celestiales de Kanto, su fuerza no es una broma. Los 20 años que vivió más que los otros tres cuatro reyes celestiales no son solo un número. Mucha gente incluso sospechaba que ella todavía estaba ocultando su fuerza. Era difícil decir si era mejor que Du, pero definitivamente era más fuerte que los otros dos. Entonces, lo único que se puede debatir es quién es más fuerte entre Sheba y Koda. Hay opiniones diferentes y cada uno tiene sus propias opiniones. Después de todo, el énfasis también es diferente. Aunque hay muchos fanáticos de Kona, también hay muchos fanáticos de Shiva. De todos modos, nunca ha habido una conclusión. Ahora parece que Kona es aún más fuerte. Incluso Zonksu miró a su tío. Shiva no le diría esto por nada. Esta era la primera vez que sabía que Shiva había sido derrotado por Kona. Shiva miró a los ojos de estos pequeños y naturalmente supo lo que estaban pensando. Esa vez no fue una batalla formal y no cuenta. Sus palabras de explicación parecieron un poco débiles. Todos asintieron claramente, reconociendo su derrota, y luego miraron hacia otro lado. Mirando más allá, sería miserable si Shiva les pidiera que les dieran orientación para luchar en persona real. Además, incluso si estuvieran al final, también estaban al final entre los cuatro reyes celestiales de Kanto. No estaban al final entre los entrenadores comunes. Un solo Pokémon podría derrotar fácilmente a un grupo de ellos. Está bien, pequeños y yo, venid aquí y liberad a vuestras respectivas familias, la señora Brain caminó hacia el espacio abierto fuera de la casa de madera con muletas y en un tono muy amable. Todos la siguieron obedientemente y liberaron a sus Pokémons. Gracias al equipo de teletransportación en la isla de la familia Shirouz, de lo contrario varios Pokémons de la familia Yushan no estarían presentes. Dieciséis personas correspondían a dieciséis Pokémons, todos haciendo fila obedientemente. Bastardo, realmente estás ocultando tu fuerza. Seye bajó la voz y tuvo un intercambio amistoso con Iezan. Junto a Iezan, estaba un enorme Pokémon negro y rojo, que parecía un tigre erguido con algo así como un cinturón hecho de llamas en su cintura. Si Tetsuya no hubiera aprendido más del Dr. Wack y el Dr. Yamanashi, no habría reconocido a este Pokémon. Este es el mismo Blasinroar Intiger de la remota región de Alola que el padre de Ibisnake, Flower Therapy Ring. Sus formas degeneradas e iniciales son Hopmeou y Firespotmeou respectivamente. Este es un Pokémon del tipo fuego más maligno, pero Iezan no lo envió a la quinta isla ayer. Y en su forma final, su fuerza no es débil. Son las tres familias reales las que mucha gente aún no conoce. Una es porque están demasiado lejos y la otra es porque la alianza Alola aún no se ha establecido. De hecho, no puede considerarse como la el primer socio de la alianza para formadores directos. Sin embargo, se ha determinado que este y los otros dos tipos de Pokémon Senalola, a saber, la serie del Burofrancotirador cuya forma final es hierba más atributos fantasma, y la serie de la renteleones del oeste con atributos de agua, que no se encuentran entre las hadas, son capaz de aprender los movimientos finales. Según la convención, sus formas iniciales deberían ser las tres familias reales de la futura alianza Alola, a saber, Mumushiao, Firespotmeou y Bolsealion, que también corresponden a los tres atributos de hierba, fuego y agua. Me esforcé mucho para conquistarlo. Iezan sonaba muy orgulloso, pero evitó la pregunta de Feige sobre su fuerza oculta. Pensé que elegirías el Koganindia de Carlos. A Tetsuya no le importó y continuó charlando con él. Aunque el área de Carlos también está lejos, es al menos más fácil obtener la rana que croa que el gato con manchas de fuego, y la combinación de agua y atributos malignos también cumple con los requisitos de Iezan. La razón principal es que el estilo de lucha de Koganindia no es adecuado para mi estilo, respondió Iezan. Los dos estaban hablando entre sí. Tú, tú, tú la señora. Bren los miró fijamente por un rato, haciendo que todos se sintieran incómodos mirándolos, luego señaló a algunas personas y a sus pokémons con un bastón. Son Yuko Murasame y Geranium, Iruki Shiruz y Blastoise, Shunyuto y Charizard, Seichiro Sasaki y Swampert, y Tatsuya Daikinenou. El cultivo está bien, pero hay algunas deficiencias. La señora Bren hizo un comentario sencillo. Las cinco personas se marcharon sin más lucha. No era una oportunidad única en la vida. El juicio de la señora Bren todavía era muy preciso. Las once personas restantes estaban un poco nerviosas. Salta, dijo de repente la señora Bren. Todos quedaron atónitos por un momento y luego hicieron lo mismo. Usted, 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 la señora Bren asintió sin ceremonias y despidió a las cuatro personas. Son Shikai y Arai el Rey Lagarto, Rico Larami y Charizard, Kimi y Yamashiro y Flame Chicken, y Yujita Chibana y Bulbasaur. La emoción de varias personas disminuyó repentinamente y se hicieron a un lado impotentes. La señora Bren se acercó a las siete personas restantes una por una con un bastón. Todos se movieron de la misma manera, mirando a los ojos del entrenador y luego a los ojos del Pokémon. Está bien, este fue su comentario sobre la combinación de Konayako y el Emperador Nabo, Shiba Thonksu y Power Crocodile, y Okina Onami y Monarches Nake. Bastante bien. Este es su comentario sobre la combinación de Joriyasai y Dodai Kame, Hunsa Airi y el Gran Demonio Espada, Ionia Azo y Blasinro Arim Tiger. Luego se detuvo frente a Tetsuya y Flame Chicken. Talento y confianza poco comunes, excelente. Su voz obviamente se elevó un poco. Zeya la miró y cuando su mente se movió, sintió fluctuaciones inusuales. Y él está muy familiarizado con este tipo de fluctuación. ¿El poder de la guía de ondas? Los ojos de Tetsuya estaban un poco erráticos y ni siquiera notó que la señora Bren se daba vuelta y se iba. ¿No recordaba que no mucha gente podía dominar las guías de ondas? No es de extrañar que la señora Bren pueda hacer algunos comentarios. La practicidad del poder de la guía de ondas está en la cima de todas las habilidades principales. Aunque no será 100% exacto, al menos es mejor que no tener ninguna referencia. No es dominio, es sólo una ligera percepción, la voz del Flame Chicken sonó en el corazón de Zeya. Por supuesto, no es tanto una voz sino algo similar a la percepción espiritual. El llamado sonido se forma mediante su traducción automática, que de todos modos es definitivamente más fácil que entender el grito. Por tanto, no existe la madurez de género. Realmente, eso es bastante asombroso, se dijo Zeya como de costumbre. Esta no era la primera vez que se comunicaba con Flame Chicken y ya no se sorprendió al principio. ¿Quién viene a estudiar primero? La abuela Brin entró en la habitación y preguntó a siete personas al mismo tiempo. Yo iré primero. Tengo prisa. Tengo que apresurarme por la tarde. Zeya sonrió disculpándose a las seis personas. Las otras seis personas también conocían su plan y no expresaron ninguna objeción. De todos modos, estudiar temprano y estudiar tarde no tendrá ningún impacto. Tetsuya rápidamente entró en la habitación con el pollo flameado y cerró la puerta. ¿Eres tú? La señora Brin sonrió amablemente. Sí. Respondió Tetsuya respetuosamente. Los llamados movimientos definitivos son en realidad el poder formado por el vínculo entre el entrenador y los pokémons. Es precisamente por esto que son más poderosos que otros movimientos. Las llamas explosivas aprendidas por Flame Chicken, hay tres principales puntos en total. En primer lugar, el nombre explosión no se menciona simplemente de manera casual. La llama tiene inherentemente la connotación y el poder de la explosión, por lo que su poder de ataque será mejor que otros atributos. El sistema es maximizar la característica de explosión. La clave es limitarse cuando la potencia se comprime y converge al extremo. Solo explotándolo instantáneamente se puede lograr el efecto de explosión y causar el máximo daño. Hay varias sugerencias a continuación. Son solo sugerencias. Debido a que todos y los pokémons tienen diferentes personalidades y hábitos, solo pueden usarse como referencia. Primero, comprima el que más le convenga. Calidad de las llamas. Esto es en realidad lo que muchos entrenadores les piden a sus pokémons de fuego que hagan. Para los pokémons como Flame Chicken que son del tipo de lucha contra el fuego, la mejor manera es usar el hábito de lucha para controlar las llamas. La señora Brain comenzó a hacerlo. Hable sobre los puntos clave para dominar las llamas explosivas. Tetsuya y Flame Chicken escucharon atentamente. Estos son los resúmenes de la experiencia de la señora Brain en la enseñanza de movimientos a lo largo de los años y no se pueden escuchar en ningún otro lugar. No solo las llamas explosivas, muchos conceptos también son aplicables a otras habilidades generales de fuego. Esta escucha duró más de media hora. Tetsuya y Flame Chicken salieron de la habitación con expresiones pensativas en sus rostros. ¿Cómo? Preguntó Iba haciéndose a un lado. Tetsuya sintió en silencio sin responder, obviamente había estado pensando. Iba sonrió. Shiba Zong Tsu, que ya había acordado que entraría en segundo lugar en orden, no podía esperar para entrar. Estaba deseando que llegara. Pasó otra media hora antes de que Tetsuya se despertara repentinamente. Se acabó, se acabó, no llegaremos a tiempo. Rápidamente recuperó el pollo flameado y soltó el pájaro. Lo siento a todos, yo me voy primero. Tetsuya se despidió de todos por turno, se subió al pájaro y abandonó el acantilado. Todos lo vieron irse con una sonrisa. Estaba muy lejos de la meseta de cuarzo, e incluso a la velocidad de Vidyao, tomaría mucho tiempo. Supongo que será tarde en la noche para llegar allí, dijo Shiru Fongi. Todos se rieron. Tetsuya en el aire no sabía esto, solo tenía un pensamiento en mente. Meseta de cuarzo, allá voy. El primer día que intenté ganar 10.000 yuanes, fracasé. Capítulo 240 Preinscripción y registro en Player Villaje La luna brillante cuelga en lo alto del cielo y la luz de la luna brilla sobre el bosque. Tetsuya caminaba por el camino hacia la meseta de cuarzo. El largo vuelo no solo es una especie de tortura para él, sino que también consume mucha fuerza física. Actualmente no puede transportar personas desde la parte más meridional de la región de Kanto hasta casi la posición más septentrional de una sola vez. Después de todo, este no es un camino recto. Tiene que volar a lo largo de una ruta fija. Consume mucha energía y tiempo en todas direcciones. Si volaba recto, Tetsuya no quería ser asediado por pokémons voladores en el cielo. Incluso considerando la resistencia del cuerpo humano, Vidyao solo puede volar a una altitud baja de unos 1.000 metros, pero caer desde una altitud de casi 1.000 metros y caer desde una cantidad de decenas de metros son dos conceptos completamente diferentes. Por las razones anteriores, dejó volar a Vidyao por un tiempo y luego caminó hacia abajo y caminó alternativamente durante el último mediodía. Apresurándonos lentamente, ingresamos oficialmente a la entrada de Quartz Plateau alrededor de las 8 de la noche. Ahora caminaba por las montañas cercanas. Después de caminar un rato, mirando hacia la derecha, las montañas desaparecieron gradualmente, reemplazadas por un pequeño pueblo bulicioso. Lo más llamativo es, naturalmente, el enorme edificio que parece un estadio de fútbol en la vida anterior sin obstáculos en el cielo debajo. Esa es la sede principal de la conferencia de canto, donde los 64 mejores jugadores que ingresen al cuadro principal tendrán la batalla más intensa. Hay 4 subsedes que tienen casi la mitad de tamaño y están distribuidas regularmente a su alrededor, correspondientes a las 4 sedes. Agua, hierba, hielo y roca. Cada jugador que ingresa a la competición principal debe luchar en cada una de las 4 sedes. Solo aquellos que ganen los 4 partidos podrán convertirse en los 64 mejores de esta conferencia. En cuanto a los lugares de batalla estándar más pequeños, son los lugares de clasificación. Además, la infinita aldea de jugadores, el enorme centro de los pokémons, el imponente edificio de la sede de la alianza y otros edificios emiten luces, que son claramente visibles incluso en la oscuridad. Zeya se estiró contra la brisa de la tarde y finalmente llegó. Oye. La deslumbrante luz del fuego brilló alrededor de Zeya. Este es el pollo flameado haciendo ejercicios aleatorios. Dominar el movimiento de fuego definitivo, llama explosiva, no se puede lograr en poco tiempo. Según la señora Bren, incluso con los pasos más detallados, llevará varios meses. Y es el más básico. Para liberar completamente el poder de las llamas explosivas, es necesario pasar por innumerables usos y prácticas repetidas. Zeya también sintió que con el talento y el trabajo duro del pollo flameado, debería poder acortar mucho tiempo. No te preocupes demasiado. Ve paso a paso. Comienza con las habilidades de chispa más básicas y luego fortalecelas paso a paso, le dijo Zeya al pollo flameado que estaba a su lado. Abajo. El flame chiquena sintió impotente. Al principio tenía mucha confianza. Tan pronto como comenzó, pensó en usar el golpe de fuego y la patada de fuego con los que estaba más familiarizado como objetos de entrenamiento. Naturalmente, comenzó un poco demasiado alto. El resultado es casi nada. Después de todo, estas dos habilidades son demasiado poderosas y requieren mucha energía para usarlas. Aunque tiene un excelente control sobre la energía del fuego, no es fácil operarlas. Zeya no lo detuvo al principio, porque aunque flame chiquen definitivamente escucharía su persuasión y cambiaría el orden de su entrenamiento de movimientos, todavía necesitaba dejarle sentir de acuerdo con sus propias ideas primero. Un excelente entrenador tiene que cuidar todos los aspectos de un Pokémon. Él piensa que es demasiado bueno. Está bien, volvamos primero a la bola de los Pokémons. Estamos aquí, dijo Tetsuya y volvió a poner el pollo flameado en su lujosa bola. Luego, saltó desde el borde del acantilado, Vidyao. Mientras llamaba, una de las seis lujosas bolas en su cintura se abrió. Una luz roja brilló y Zeya, que descendía rápidamente, se detuvo en el aire por un instante. Debajo de él estaba Vidyao. Vamos Tildes, ella sonrió, le dio una palmada en la espalda de Vidyao y dio la orden. Vidyao agitó sus alas y puso los ojos en blanco en silencio. Su jefe se estaba volviendo cada vez más experto en cosas emocionantes. Todavía recuerda que él no era así antes. Sin mencionar que saltar desde la cima de la montaña, incluso volar sobre su espalda requería que volara más bajo. Por supuesto, Zeya no pudo ver los pequeños movimientos de Vidyao, de lo contrario no habría dicho nada sobre deducir algunos bocadillos. Beeptil desonó el sonido nítido del canto de los pájaros, y Vidyao y Zeya se transformaron en una imagen amarilla en la oscuridad, dirigiéndose hacia la ciudad iluminada de abajo. No vuelvas a hacer esto la próxima vez, ¿sabes? Has traído muchos problemas a nuestro trabajo. Incluso si no es durante la conferencia de Cuarzo, no puedes ingresar al perímetro de la sede de la alianza en la meseta de Cuarzo de esta manera. Un Hunza está educando a una persona y a una persona. Pokémon. Sí, lo siento mucho. Zeya y Vidyao asintieron obedientemente al mismo tiempo. De repente, olvidaron que esta también era una zona de exclusión aérea, y los dos fueron interceptados directamente por la familia Hunza a cargo de la seguridad. Aunque Tetsuya sacó ocho insignias para demostrar que estaba aquí para registrarse en la aldea del jugador con anticipación, y también tenía un libro de imágenes emitido por el Dr. Oki para probar su identidad, aún así recibió una multa de 20.000 monedas de la alianza. Esto se considera algo menor. Si no fuera por el período especial y su fuerte estatus, Hunza lo habría invitado a tomarte durante al menos un mes si se hubiera atrevido a hacer esto. Puedo entender el entusiasmo de ustedes, jóvenes entrenadores, que desean participar en la conferencia. Ya son el cuarto hoy. Pero como entrenador, la calma también es una cualidad necesaria. De lo contrario, ¿cómo podrán sobrevivir a la feroz batalla? ¿Dónde están? ¿Los Pokémon que te están comandando? Además, los Pokémon salvajes no serán amigables contigo cuando estés haciendo tareas en la naturaleza si no puedes mantener la calma, educó Hunza enojado a Zeya. Ya eran más de las nueve. Esa noche, ella estaba pensando en sí misma. Era hora de salir del trabajo, y un pequeño vino a alterar su buen humor. Entonces miró la hora que aparecía en el reloj de la pared de su oficina. Olvídalo, se hace tarde. Ya me da pereza hablar contigo. Vámonos. Hunza agitó la mano y decidió dejar ir al Pokémon que tenía delante. Zeya se sintió aliviado, agradeció a Hunza y salió de la comisaría con Vidyao. Bueno, cuando llegué a Quartz Plateau, la primera atracción que visité fue la oficina de Hunza. Fue realmente una experiencia novedosa. De verdad, ¿por qué no me detuviste? Se quejó Zeya a Vidyao. Bip, bip. El Vidyao junto a él saltó arriba y abajo para seguir el ritmo de Tetsuya, poniendo los ojos en blanco nuevamente sin ocultarlo. Obviamente fuiste tú quien me ordenó volar, ¿de acuerdo? Además, no es que nosotros dos seamos los únicos haciendo esto. ¿No escuché lo que dijo Junio Sha? Ya eres un Pokémon volador maduro. Necesitas saber qué lugares tienen prohibido volar según las leyes de la alianza, advirtió Zeya a Vidyao sinceramente. Vidyao golpeó su cabeza directamente contra el pecho de Tetsuya y encendió el interruptor de su lujosa bola con su pico. Al momento siguiente, se convirtió en una luz roja y entró en la lujosa bola. Si no escuchas o no escuchas, entrena al maestro para que recite sutras. Zeya quedó asombrado por eso. Después de recuperarse, le dio unas palmaditas a la lujosa pelota de Vidyao, eh, infantil, escóndete en la pelota si no lo notas. Por cierto, la aldea concursante está dentro de ese rango, ¿verdad? Zeya confió en su memoria de toda la ciudad que acababa de ver desde una altura para tocar en una dirección. El mostrador principal del salón de servicios de la vida de los atletas. Hola, estoy aquí para encargarme de la preinscripción y el check-in, sonó una elegante voz masculina. La señora Hoi, que estaba ocupada clasificando los materiales, respondió sin levantar la vista. Está bien, muestre su identificación y ocho insignias oficiales del gimnasio. Tan pronto como terminó de hablar, una caja de insignias con un Pokémon rojo. El libro ilustrado. Fue entregado a los ojos de Hoi con una mano. Está bien, espere un momento. La señorita Hoi lo tomó y comenzó a operar en la computadora. Tetsuya Kamaki, ciudad de Jovan, el autor del libro ilustrado es el Dr. Oki, y las insignias son Nibiru Alán. La señorita Hoi cepilló los materiales uno por uno. Ya sea un libro ilustrado o una insignia oficial de un gimnasio, todos pueden detectarse electrónicamente. Tamaki Tetsuya, este nombre me parece un poco familiar, la señorita Hoi estaba operando mecánicamente, su mente estaba un poco confusa después de un día ajetreado. Y esta insignia también es un poco interesante. Además del Golden Gim más difícil y el Hobart Gim, que rara vez se ve, hay seis recolectados en el Echta Benue Gim. La señorita Hoi mostró una pequeña sorpresa en su corazón. Está bien, su preinscripción y registro se han completado. El número de habitaciones B34. Esta es la clave. Si va al dormitorio en el edificio B, gire a la izquierda y verá la primera parte. Camine un poco más y lo verás además, aunque se ha completado la preinscripción, inscripción, deberás regresar personalmente para confirmar los días de inscripción oficial. Hay manuales en la sala para una introducción detallada a la especialidad. Instalaciones e industrias en la aldea de jugadores. Si es necesario, también puede llamar a la consulta en la sala. La señorita Hoi miró al apuesto entrenador con una sonrisa y recordó que había escuchado este nombre en el grupo de chismes familiares. No es de extrañar, es realmente guapo. Está bien, gracias, le agradeció Celle, tomó sus pertenencias y se dio la vuelta para irse. La señorita Hoi está ocupada, por supuesto. Debes saber que hay al menos decenas de miles de jugadores inscribiéndose en una conferencia de la alianza, y su información se integrará con Miss Hoi por adelantado. Esto no significa que la información se importará sólo cuando tú vengas. El trabajo de preparación previo a esto también fue muy laborioso, especialmente el primer día de la vida de los atletas, cuando hubo que volver a confirmar varios asuntos. Tan pronto como salió de la recepción de la sala de servicio, fue recibido por un entrenador con el cabello plateado roto. Tetsuya asintió con la cabeza a modo de saludo, y la otra parte respondió de la misma manera. Suzuki Tetsu, por eso se llama así. Pensó para sí mismo. Aunque sólo se habían visto una vez, y era en una situación bastante embarazosa, con la memoria de Tetsuya, aún podía recordar varios detalles en el momento en que la otra persona lo enfrentó. No sé si existe la posibilidad de pelear. En el momento en que se cruzaron, los dos pensaron lo mismo. Venir al corneo, además de cuestiones triviales como lograr buenos resultados y ganar fama y fortuna, es principalmente para competir con más y más fuertes entrenadores y pokémons de todo tipo. En cuanto a la otra parte, se puede ver por una mirada que no es débil. Tetsuya caminó hacia su habitación. Pasa la tarjeta, abre la puerta, cierra la puerta y tírate sobre la cama. Una serie de acciones se completan de una sola vez. Es cómodo. La cabeza de Tetsuya descansaba sobre la cama, como un pescado salado. Dimtilde sonó un sonido sincronizado y seis pokémons saltaron al mismo tiempo, explorando este pequeño mundo. Aquí es donde vivirán durante más de un mes en el futuro. La alianza ha creado una habitación separada para cada concursante, y el trato es sólo un poco peor que los dormitorios individuales en los centros de pokémons en las ciudades comunes. El dormitorio está totalmente equipado con cocina, instalaciones sanitarias y otras instalaciones. Incluso si un entrenador quiere invitar a algunos amigos a celebrar una fiesta en su habitación, se puede acomodar. Según estadísticas incompletas, cuando esta aldea de jugadores tenía el mayor número, albergaba a más de 20.000 entrenadores de todo el país al mismo tiempo. Por supuesto, eso se debió a que la Conferencia Cuarzo y la Conferencia Plata coincidieron entre sí. De esta forma, no es difícil imaginar el tamaño de esta aldea de jugadores. No es exagerado decir que es un pequeño pueblo de la ciudad. Al lado de la aldea de jugadores hay una calle comercial con varios restaurantes con temática de pokémons, puestos de comida de todo el mundo, actuaciones individuales, etc. Los entrenadores y espectadores pasarán el rato aquí con sus familiares y amigos. Al mismo tiempo, si audiencias de todo el mundo quieren ver en vivo durante mucho tiempo la Conferencia Cuarzo de un mes de duración, solo podrán alojarse en los principales hoteles del otro lado. Además, debes reservar una habitación con antelación. Si llegas tarde, lo más probable es que tengas que ver la retransmisión por televisión en casa. Incluso si reservas una sala, no es fácil conseguir entradas para cada batalla en el lugar principal. Cada vez que se celebra una conferencia, es un evento próspero para una región y los beneficios económicos generados durante este periodo son enormes. Por no hablar de otros aspectos. Después de un tiempo, los 5 pokémons, excepto RonRomShape, encontraron su área de descanso favorita. Vamos a acostarnos temprano hoy. Mañana comenzaremos a entrenar de nuevo. Aunque el tono de Tetsuya estaba lleno de energía, los pokémons suspiraron impotentes cuando escucharon esto. Después de descansar finalmente durante dos días, estoy a punto de entrar en modo infierno nuevamente. Incluso Vidyao y Flamechiken tuvieron la misma idea. Para ellos, la batalla en el incidente de las Islas Gemelas no fue tan dura como el entrenamiento diario del diablo. La oveja pelota se metió primero en su lujosa bola. Si tienes algo que hacer, podemos hablar de ello mañana. De todos modos, una vez que entre, ya no tendré que escuchar tus quejas. Zeya alguna vez sospechó que esta era una de las razones por las que le gustaba quedarse en el lujoso baile. Vidyao, mañana por la mañana seguirás siendo responsable de enseñarle las habilidades de vuelo a Pokiru. Todavía hay un pequeño problema con su rápida transición. Luego, por la tarde, seguirás dominando el poder del viento. El tiempo de preparación para la tormenta la habilidad aún es demasiado larga. Flamechiken, chispas, ya sabes, deja que una chispa atraviese la roca y explote en el medio, y luego podremos ingresar al siguiente paso del entrenamiento. Mañana ayudarás al Flamechiken. Haz algunos trozos de distintos grados de dureza. Sale una roca. Luego tú, el poder de la tierra, aún tienes que continuar con la tercera etapa de perfección. Pequeño, no pienses en robar los bocadillos que preparé. Para ti durante el entrenamiento, mañana estarás en el aire. No puedes caer al suelo sin mi permiso, tu primera prioridad en estos días es acumular energía y prepararte para evolucionar. Un oponente adecuado, pero debes estar preparado. Después de la evolución, todavía hay grandes cambios. Tetsuya parloteaba incansablemente palabras que casi se repetían día tras día. Después de un tiempo desconocido, mientras hablaba solo, los Pokémon se durmieron y él también se durmió. Pero de vez en cuando, salían de su boca algunas palabras sobre los arreglos de entrenamiento. Estaba tan cansado que no había parado ni un minuto desde la mañana. Trotó, nadó, escaló rocas, corrió por la mañana y pensó en métodos de entrenamiento para agregar llamas explosivas al pollo flameado. Pero eso es lo que son los entrenadores. No existe nada parecido a un almuerzo gratis. Gracias al nombre Scrapper y la recompensa de 2.000 monedas iniciales. Gracias a la abuela Fusen por las 100 monedas iniciales. Al segundo día de intentar ahorrar dinero, volví a fracasar. Capítulo 241 Organizar el entrenamiento para la batalla con Ibiesnake Temprano a la mañana siguiente. En el campo de entrenamiento de la Villa de los Atletas. Seis Pokémon se estaban en fila. Zeya caminaba inestablemente delante de ellos. ¿Qué está haciendo? El Flamme Chicken le hizo un gesto a Vidyao con los ojos. No sabía que era así tan pronto como me desperté. Vidyao sin darse cuenta levantó sus alas, se cepilló las dos plumas rojas y una amarilla de la cabeza y volvió a mirar al Flamme Chicken. Salida indirectamente complaciente, permanente y continua. Pangaean Monster se unió al intercambio silencioso. Simplemente no sé cómo los otros cinco pequeños pueden entender el significado de sus ojos vacíos. De todos modos, debido a la naturaleza especial de su cuerpo, si está en silencio la mayor parte del tiempo, a menudo le resulta difícil a Cella, que es una especie humana diferente, entenderlo. En pocas palabras, significa que los formadores pronto dejarán de ser seres humanos y la intensidad de la formación se duplicará nuevamente. No es que no sepas que de vez en cuando se lanzarán nuevos proyectos y que la formación anterior no puede ser detenido. Como se esperaba de los hermanos mayores Potjiu estaba suspendido en el aire, con los ojos llenos de admiración. Un significado tan complicado se expresó de manera tan simple. Parece que todavía tiene mucho que aprender. ¿No te estás concentrando en algo equivocado? Necesita practicar aún más. Y Viesnake miró frenéticamente a su pequeño amigo y le dirigió una mirada autista. Como Pokémon de la hierba, es cierto que le gusta el poder de la naturaleza, pero incluso si le gusta, la práctica repetida todos los días es suficiente para hacer que la gente colapse y matara a la serpiente. No importa lo poderosa que sea, puedo soportarlo, pero tú no puedes, pequeña serpiente. La oveja peluda rosa lanzó una mirada desdeñosa a la serpiente de Hiedra. Bueno, no quiero decirte nada malo, pero puedo hacerlo. Al momento siguiente, frente a los ojos de los otros cuatro Pokémons, Ron Ron Yang naturalmente cambió el significado de sus ojos. Esto no es cobardía, dijo Ron Ron Yang, esto se debe puramente a la armonía interna del equipo y la falta de voluntad para pelear. Tiene muy mal carácter. Mira, mírate otra vez. Ron Ron Yang miró a Tetsuya que caminaba frente a él y lo miraba fijamente, y el cabello rosado restante comenzó a volverse cada vez más esponjoso. Tetsuya asintió en silencio, sí, muy bien, parece que se ha acumulado electricidad estática. Retrocedió unos pasos con decisión. El efecto de esta acumulación es inesperadamente bueno. Tetsuya asintió nuevamente con aprobación. Ron Ron She miró a sus otros socios y mayores con un toque de preocupación. ¿Había algo malo en ser electrocutado? Está bien, de repente, Tetsuya habló. La oveja Ron Ron está emocionada. Crujidos. Sonó una larga serie de sonidos eléctricos. PFFT tilde una persona y cinco pokémons escupen involuntariamente corrientes de humo negro de sus bocas. Tetsuya también tenía una cara oscura. Parece que tu control de la energía eléctrica no es lo suficientemente bueno. Empecemos a entrenar contigo hoy. Mamá el pollo en llamas levantó sus garras. Oh. Tienes que ayudarlo a entrenar, pensó Zeya por un momento, luego cerró el puño con la mano derecha y se golpeó la palma de la mano izquierda. Sí, aunque la explosión eléctrica causada por la corriente que pasa a través del metal es diferente de la explosión causada por una llama, sigue siendo un buen objeto de observación. Después de todo, es esencialmente una acumulación de energía causada por el calentamiento. El pollo flameado implinó la cabeza, ¿verdad? Pero olvídalo hoy, practiquemos las habilidades de compresión y liberación de chispas como estaba planeado anoche. Zeya se tocó la barbilla y pensó por un momento, pero aún así rechazó la solicitud del pollo flameado. El cordero peludo que estaba a un lado exhaló un visible suspiro de alivio. Espera hasta que te familiarices más con él antes de observar la explosión eléctrica. También te encontraré algunos oponentes como Nautibullets y Firebeas. Son los maestros de las explosiones, añadió Tetsuya. No hace falta decir que las bombas traviesas, los pokémons que juegan a la autodestrucción cuando no tienen nada que hacer, están naturalmente bastante familiarizados con las explosiones. En cuanto a la bestia de fuego, las llamas en su espalda pueden ser controladas por ella y son muy hábiles. Que puede hacer erupción como un volcán. Ataca al oponente con ondas de aire explosivas. Esperaba que Flame Chicken pudiera familiarizarse más con los cambios en la energía de esta llama durante la pelea. Desafortunadamente, la región de Alola todavía está demasiado lejos, pensó Tetsuya con tristeza. De lo contrario, hay pokémons más adecuados. Se dice que hay un pokémon dragón de fuego llamado Tortuga Explosiva, que se alimenta de azufre cerca del cráter. El caparazón de su cuerpo está lleno de una capa de explosivos hechos de azufre. Incluso una chispa provocará una explosión violenta. Incluso sus excrementos son explosivos y pueden utilizarse para diversos fines. Solo se puede decir que hay tantos pokémons que están llenos de maravillas. Bueno, el modo de operación de energía puede referirse a la explosión del gran personaje. Aunque se centra más en la quema continua, la explosión de alta temperatura que ocurre en el momento de atacar al enemigo también es uno de los puntos clave. En términos de uso habilidades, es más similar a la fuerza bruta, solo que los requisitos para las llamas explosivas son mayores. Después de todo, la energía liberada fuera del cuerpo es algo diferente de la movilización instantánea de la fuerza física por la fuerza bruta. C.J. Flame Chicken fueron comunicándose constantemente. Debido a que definitivamente es imposible que el polio flameado se actualice al nivel de Rey durante la conferencia, es necesario fortalecer su fuerza desde otros aspectos. El dominio de las habilidades y el dominio de las propiedades de las llamas son uno de los métodos más directos. La condición física y otras cosas, y mucho menos mencionar que siempre ha sido excelente, si quieres mejorarla no se puede hacer en poco tiempo. Después de explicarle todo en detalle al Flame Chicken, C.J. llamó al monstruo Tangian para que hiciera muchas rocas de diferentes tamaños y durezas. De hecho, este también es un proceso de compresión, pero controlar las llamas es mucho más difícil que controlar las rocas. Este último también tiene entidades, mientras que el primero es completamente energía. Luego, C.J. organizó el plan de entrenamiento para Tangian Monster, seguido por Vidyao y Pokehidu, y luego Romrom Sheep. Por último, naturalmente el foco de atención en estos días es la Ibisnake. Ibisnake cruzó sus pequeñas manos alrededor de su pecho y se apoyó en el suelo con dos enredaderas que se extendían a ambos lados de su cuerpo. Se elevó a la misma altura que Tetsuya y lo miró directamente. Nivel 35, este es el nivel actual de Ibisnake. Según las reglas familiares, se puede decir que tiene medio pie al borde de la evolución. ¿Qué tal si vamos al ring? Dijo Tetsuya con una sonrisa. Para los Pokémon, además del entrenamiento y cultivo diario, la lucha es la mejor forma de ganar experiencia y mejorar su nivel. Y hace tiempo que quería hacerlo, pero en la ciudad generalmente no existe esa posibilidad. La mayoría de los entrenadores se aventuran en la naturaleza y solo regresan a descansar cuando tienen provisiones. Cuando descanso, no pienso en asumir otro desafío. Incluso si vas a algunos caminos de batalla especiales, no hay tantos Pokémon adecuados con quienes luchar. Tatil de tilde los ojos de Ibisnake se iluminaron, ¿no más entrenamiento? Aunque la batalla también es muy dura, al menos puedes disfrutar de la alegría de la victoria. Entrenar es demasiado aburrido. Bueno, la aldea de concursantes proporciona instalaciones especiales para que los entrenadores instalen un ring, y también hay árbitros, dijo Tetsuya con una sonrisa en los labios. La medida de la alianza es claramente alentarlos a iniciar una pelea antes de que comience la conferencia. La Ibisnake asintió locamente, azotó su látigo y saltó directamente sobre los hombros de Tetsuya. La leó poderosamente y luego señaló la salida del campo de entrenamiento con su dedo Medike. Estás entrenando aquí, no seas holgazán. Tetsuya y los otros cinco pequeños dieron instrucciones, salieron del campo de entrenamiento y cerraron la puerta. Gastó mucho dinero para alquilar un gran lugar de entrenamiento durante un mes. Tiene todas las instalaciones y el más alto nivel de protección de la privacidad. No quería ir a un campo de entrenamiento público y ser visto como si fuera algo extraño. Los dos pequeños, Poghibo y la brillante oveja peluda, eran extremadamente llamativos. Aunque definitivamente habrá una batalla en el juego principal del torneo, y no hay forma de evitarla al registrarse para luchar contra los pokémons, una cosa es poder perderse una cosa. Tetsuya llevó a Ibisnake al edificio de batalla no muy lejos. Le explicó su propósito a la señorita Joy. Hay campeones en el campo de batalla en el primer nivel. Si quieres ser el campeón, primero debes derrotar a uno de ellos para ocupar su lugar, dijo la señorita Joy a una persona y a un pokémon. El edificio de batalla está dividido en seis pisos. El número de pisos representa la cantidad de pokémons que se pueden usar en la batalla en la arena. Es decir, el primer piso es una batalla con un solo pokémon y el sexto piso es una batalla con todos. Miembros. Aunque era solo el segundo día que la aldea de jugadores estaba abierta, cientos de entrenadores ya se habían reunido y, naturalmente, había muchos luchadores maníacos entre ellos. En otras palabras, cada entrenador es en realidad un loco luchador de corazón, pero algunos son particularmente sobresalientes. Además, si quieres que este niño desafíe, aún debes tener cuidado. La mayoría de los pokémons en el desafío están en su forma final. Por cierto, la señorita Joy aconsejó amablemente a Tetsuya. En su opinión, este entrenador novato con Yusanjía es todavía muy joven. En términos generales, la razón por la que la alianza considera a Yusanjía como el socio inicial es que a menudo pueden evolucionar a su forma final dentro del primer año y tienen buena fuerza y capacidad de combate. Incluso si Miss Joy puede ver que esta serpiente de piedra no está muy lejos de la evolución, todavía no puede explicar cuán sobresaliente es la fuerza de Tetsuya. Lo único que puedo decir es que apenas pasa. Está bien, gracias, señorita Joy Tetsuya le sonrió, se giró y caminó hacia el lugar de la batalla para comenzar a prepararse para elegir un oponente adecuado para Ibisnake. Es normal que la señorita Joy no lo reconozca. Su rostro aún no es tan famoso, pero su nombre es un poco famoso. La arena en el edificio de batalla no tiene muchas reglas complicadas, es decir, una persona defiende y otra ataca, la lotería es aleatoria y el principal responsable es el árbitro de cada lugar. Incluso no es necesario explicar demasiado el nombre de la identidad, solo dígale al árbitro cómo anunciarlo. Miss Joy está aquí principalmente para brindar servicios de apoyo logístico, lo cual es muy importante para el tratamiento de posguerra. Muchas habilidades de los pokémons causarán daños ocultos. Si no se recuperan a tiempo, tendrán un impacto en el potencial y la fuerza del pokémon. Tucán, Pangolin, Nidoking, Runglestone, Tiranosaurio blindado, estrella de mar de piedras preciosas. Tetsuya caminó por un lugar de batalla tras otro con la Ibisnake sobre sus hombros. ¿Cómo decirlo? Solo puedo decir que efectivamente es una conferencia de cuarzo y la calidad de los jugadores es mejor que la anterior. Entonces, ¿eliges uno tú mismo? Ceya sacudió a los hombros. Tatil de Ibisnake miró a su alrededor vacilante. El látigo de Ibis señala un lugar donde se está librando una batalla. Pequeño, eres bastante bueno eligiendo. Dijo Tetsuya con una sonrisa. El oponente seleccionado por Ibisnake es un pokémon que parece un caballito de mar. Su cuerpo está cubierto de cuernos y púas, su cola está curvada y su boca triangular en forma de prisma es su herramienta para cazar. El cuerpo principal de su cuerpo es azul, su abdomen es beige y las puntas de las púas en su espalda también son beige. Se trata de Seatorn, un pokémon de tipo agua único, pero clasificado como Pokémon Dragon. La razón por la que se llama y clasifica como tal es porque luego de investigar sus células, se encontró que tiene un nuevo gen que la forma inicial del caballito de mar de tinta no tiene, el gen del dragón. Esto también ha despertado la curiosidad y la investigación de muchos estudiosos. Porque según el análisis genético y evolutivo de los pokémons, esto muestra que todavía existe la posibilidad de evolución del dragón espinoso marino. Más tarde, se descubrió que podía evolucionar hasta convertirse en un pokémon dragón de agua, el rey dragón espinoso. En cuanto al descubridor, fue, por supuesto, el Dr. Yamanashi, una autoridad en evolución. El método de evolución es dejar que el poderoso dragón espinoso marino lleve escamas de dragón, lo que no puede evitar decepcionar a muchas personas. Las escamas de dragón, como se puede inferir de su nombre, son escamas de dragones pokémons y, dado que tienen efectos mágicos, no son simplemente escamas ordinarias. A menudo, solo los pokémons dragón lo suficientemente poderosos dejarán una o dos escamas de dragón duras después de la muerte. Sin duda, esto limita la producción y la cantidad de escamas de dragón. Por lo tanto, incluso si se sabe que sea spin y dragón puede evolucionar a spin y dragón king, todavía no hay muchas personas que tengan spin y dragón king. Sin embargo, a pesar de esto, sea torn dragón sigue siendo bastante popular porque tiene genes de tipo dragón, lo que lo hace más fuerte y poderoso que los pokémon de tipo agua comunes. También puede dominar muchas habilidades de tipo dragón y su fuerza sigue siendo muy alta. Bien. Sin mencionar que si tienes la suerte de conseguir escamas de dragón y volverte más fuerte, los entrenadores, naturalmente, estarán felices de cultivarlas. Por supuesto, hay otra razón importante. Hay muchos materiales renovables en sea spin y dragón, que son muy valiosos. Por ejemplo, las espinas venenosas que cubren todo el cuerpo y los huesos de las aletas pueden usarse como materiales de la medicina tradicional china para tratar enfermedades humanas. Durante su vida y desarrollo normal, el dragón espinoso marino producirá estos materiales, que podrán obtenerse sin dañar a los pokémons, y también pueden compensar la mala situación económica de algunos entrenadores. En cuanto a por qué se eligió Ibisnake, es porque Ibisnake derrota por completo al Seatorn Dragón en términos de atributos. Sin embargo, había una sonrisa en los labios de Tetsuya. El nivel de este dragón espinoso marino no era bajo. Aunque él no. Zero solo podía dar la fuerza del escenario, a través de su rica experiencia, podía confirmar aproximadamente el nivel del pokémon opuesto. Después de todo, es difícil engañar a la gente con impulso, pero este tipo de cosas intangibles no. Zero no puede sentir. Vamos, ya casi terminamos. Zeno detuvo a Ibisnake después de todo, aunque el Seatorn Dragón era de alto nivel, todavía estaba dentro del nivel de élite, alrededor del nivel 45. Independientemente de las órdenes del entrenador, con el talento y la habilidad de Ibisnake, aún puede superar el desafío del décimo nivel. Mercenario, usa al pokémon como una serpiente de piedra para desafiar. Tetsuya llegó al ring donde estaba el entrenador del dragón espina de mar y le dijo al árbitro. Mercenario es su nombre en clave para cazar recompensas. El retador se tomará un descanso de 10 minutos, por favor espere. El árbitro no expresó ninguna opinión sobre el pokémon elegido por Tetsuya, pero mecánicamente afirmó que el retador necesitaba tiempo para recuperar al pokémon. Tetsuya llevó tranquilamente a Ibisnake al podio del retador, burlándose de ella con una mano. Pasaron 10 minutos rápidamente y el entrenador del dragón espinoso marino regresó rápidamente de la señorita Joy en la recepción. Este es un joven que parece tener aproximadamente la misma edad que Tetsuya. Por supuesto, la edad específica no está clara, porque en el mundo de los pokémons, la edad de 25 o 16 y la edad de 17 o 18 parecen similares. Vio que Tetsuya ya se había levantado y se paró en su plataforma opuesta sin decir una palabra. Entonces, la competencia entre el mercenario Ibisnake y el Seatorn Dragón de Lan comienza ahora. El árbitro dio la orden, y todo fue muy simple. Seatorn Dragón, la batalla nunca termina. Ibisnake, avanza con gracia. Los dos liberaron a los pokémons al mismo tiempo. No existe la llamada regla de que el retador ataque primero en este tipo de combate en la arena. Una luz roja brilló y el dragón espina de mar apareció en la piscina en el centro del lugar. La serpiente Ibis saltó ligeramente de los hombros de Tetsuya. Los dos pokémons se miraron desde la distancia. El campo de batalla estándar para la arena grupal es generalmente un lugar rocoso, pero después de todo, algunos pokémons acuáticos no pueden vivir en la tierra, por lo que no se puede privar a los entrenadores de su derecho a cultivar a esos pokémons. Por lo tanto, una vez que haya pokémons acuáticos, se levantará un estanque circular que ocupará casi un tercio del área en el centro del campo. Serpiente Ibis, encantadora. Al ver que la otra parte no respondió, Celle tomó la iniciativa en usar el movimiento. No hay diferencia de género en los dragones espinosos marinos, y la proporción de hombres y mujeres es igual a la mitad, pero la mayoría de los entrenadores aún elegirán al macho, porque el macho es el principal responsable de proteger y criar a los niños, y tiene un mayor poder de combate. Como mujer Ibisnake, naturalmente puede encantar al pokémon del sexo opuesto usando Charmin. Tetsuya todavía tiene mucha confianza en el encanto de su Ibisnake. De lo contrario, Ibisnake no tendría la confianza para enamorarse de menas. Un rastro de rosa brilló en las orgullosas mejillas de la Ibisnake, y sus grandes ojos parpadearon hacia el Seatorn Dragón, y un corazón rosado voló hacia el Seatorn Dragón. Lan, el entrenador del dragón espinoso de mar, frunció el ceño. Hundirse y evitar. Eligió dejar que el dragón espinoso de mar se hundiera en las profundidades del estanque. Después de todo, los movimientos encantadores no se pueden consumir en una pelea, sino porque son encantadores. Solo requiere puede surtir efecto con solo mirarse a los ojos. Aparte de este movimiento ligeramente negativo, parece que no hay otra buena manera. El amor rosa se disipa lentamente de forma invisible cuando golpea el agua. Ibisnake hinchó la cara. El Pokémon masculino de enfrente fue realmente desagradecido. Esta princesa era tan linda y realmente se atrevió a esconderse. Semillas de parásitos. Tetsuya emitió la segunda orden sin detenerse. Las dos manitas de Ibisnake se juntaron y enviaron un flujo continuo de semillas verdes. A medida que las semillas caen al agua, se extienden capas de enredaleras. Este es un uso especial de las semillas parásitas. Nacen cuando encuentran agua y pueden evitar que los Pokémon acuáticos aparezcan bajo el agua. Esa es la táctica dilatoria más repugnante. Dejar que el árbitro anuncie el resultado. Remolino de Marea Land lo manejó con mucha habilidad. Este es el modo de lucha habitual de muchos Pokémon de tipo hierba. De lo contrario, ¿cómo podemos decir que los Pokémon de tipo hierba son repugnantes, y no es solo por los tres pines? Habilidad. El dragón espinoso marino bajo el agua giró rápidamente sus alas y cola, permitiendo que su cuerpo nadara rápidamente, y apareció un remolino en la piscina. Voy a ir de compras con mi novia, definitivamente mañana. Solo escribí 6,2K el día 11 de este mes. Trabajaré duro más tarde. Capítulo 242 Victoria Ida Malanqui Mientras el dragón espinoso marino ejercía su fuerza, el vórtice continuó agitándose y las enredaderas compuestas de semillas parásitas fueron separadas gradualmente por el poder del flujo de agua, convirtiéndose en fragmentos inútiles. Pero la intención de Tetsuya se logró. Mientras el Sea Spin y Dragón estaba creando remolinos de marea para romper las semillas parásitas, Ibisnake ya había usado sus habilidades de crecimiento para mejorar con éxito sus capacidades de ataque físico y energético. Los pokémons como Sea Thorn Dragon son muy pobres a la hora de dominar las habilidades para aumentar o disminuir el estado de sus oponentes. Por lo tanto, incluso si el comportamiento de Tetsuya expuso la característica oculta de Ibisnake, que es que es soltera y exuberante y no canta lo contrario, Lan no tiene forma de hacer arreglos para este punto. El campo ha vuelto a ser como estaba al comienzo de la batalla, excepto que Ibisnake todavía está adelante con la mejora de una habilidad de beneficio. Clon de la sombra Todavía era Tetsuya quien tomó la iniciativa al lanzar el ataque. No le gustaba seguir el ritmo del oponente con su segundo ataque, especialmente cuando el nivel del Sea Thorn Dragon opuesto era más alto que el del Ibisnake. El Vinewip y Littlefog se usaron alternativamente, y ocho Ibisnakes, incluido el cuerpo principal, aparecieron en el campo. Después de más de tres semanas de práctica después del cambio de mentalidad, Ibisnake casi alcanzó el mejor estado que pudo alcanzar antes de evolucionar. La cantidad de sombras producidas por cada clon de sombra es básicamente estable en alrededor de 7 u 8. Si desea aumentar el número, no puede lograrlo en forma de Ibisnake. Después de todo, para decirlo sin rodeos, Ibisnake aún no está madura. Todavía está en su segunda vida. Solo puede considerarse como una niña y su velocidad tiene su límite. En otras palabras, incluso si puede hacerlo, significa que suprime su propia evolución y la ganancia supera la pérdida. Land entrecerró los ojos y dijo, Pistola de agua. El dragón espinoso marino surgió de las profundidades del estanque en un instante, limpiando las ocho serpientes de piedra una por una de izquierda de derecha. También es diferente de las pistolas de agua utilizadas por los pokémons acuáticos comunes. La razón rarita en su boca larga y triangular en forma de prisma. Esto es como una estructura de arma de fuego natural, y realmente coincide con la habilidad de la pistola de agua, lo que hace que la pistola de agua utilizada por sea spin y dragón sea más penetrante y rápida que las pistolas de agua utilizadas por otros pokémons. Si la velocidad de ráfaga de otras pistolas de agua es bang bang, entonces la velocidad de la pistola de agua utilizada por sea spin y dragón es biu biu biu. Se dispararon chorros de agua como balas contra la Ibisnake uno tras otro, con considerable precisión y potencia. Vine Whip, agárralo. Zeya no prestó atención al ataque con pistola de agua del sea spin y dragón. Bajo el atributo restricción, el daño causado por la pistola de agua cargada a Ibisnake no es alto. Incluso si tiene ventaja en nivel, puede soportar más de una docena de disparos sin ningún problema, sin mencionar este modo de disparo continuo. Bajo el ataque del dragón espina de mar, solo cuatro de las serpientes Ibis movieron al unísono. Dos enredaderas se extendieron desde ambos lados del cuerpo y rápidamente atacaron al dragón espina de mar que emergió en el aire. El propósito del clon de la sombra también es seducir a Seatorn, Dragón y Zuku. En una batalla donde la victoria no es el objetivo principal, ni Ibisnake ni Tetsuya esperan ganar gracias al anuncio del árbitro. Aunque sin su seducción, el Seatorn Dragón inevitablemente saldría a la superficie para atacar para ganar, pero en ese momento la iniciativa no estaría del lado de Ibisnake. K. En el camino en el que el látigo de Bid se dirigía hacia el dragón espina de mar, el dragón espina de mar derrotó a dos serpientes de piedra más, pero todavía eran clones de sombras, no el cuerpo original. Las cuatro enredaderas sin duda restringieron el movimiento del dragón espina de mar. Aunque el poder transmitido claramente le hizo saber al dragón espina de mar que solo dos de ellos eran entidades, pero bajo las capas de restricción, fue difícil distinguirlas claramente por un tiempo. ¿Cuáles dos salen? El dragón espinoso marino también suspendió el uso de la pistola de agua porque el látigo de Bid le bloqueó la boca. Salta. Landió una orden aparentemente extraña. Se puede decir que la habilidad de saltar es la habilidad más inútil. El Pokémon representativo que domina esta habilidad se llama Magikarp. Esta es la extraña habilidad introducida en el libro ilustrado, ni siquiera atacas, solo saltas arriba y abajo, no pasa nada. Pero la conclusión sigue siendo la misma, no hay habilidades inútiles, solo depende de cómo las utilicen el entrenador y los Pokémons. Además, sea Spin y dragón y Magikarp no son Pokémons de la misma especie después de todo. Mientras que la parte superior del cuerpo de Izuku estaba completamente sujeta por el látigo de Bid, la poderosa cola rizada del dragón espinoso marino golpeaba con fuerza bajo el agua. Al momento siguiente, todo el cuerpo de Sea Spin y dragón se precipitó en el aire. ¡Tap! exclamó Ibisnake, y el único clon de sombra restante se hizo añicos de inmediato, y su cuerpo real fue arrastrado por su poderoso poder debido a las enredaderas envueltas alrededor del cuerpo del dragón espina de Magikarp y conectadas a sí mismo. Definitivamente no es realista comparar la fuerza de Ibisnake y Sea Thorn Dragon. El primero no es un Pokémon musculoso en absoluto. Usa la fuerza para volar y luego golpealo, ordenó C.E. Como no puedes competir con él en términos de fuerza, simplemente pide prestada fuerza. Cuando Ibisnake escuchó esto, inmediatamente dejó de resistir e incluso se levantó. Corrió hacia el Sea Thorn Dragon en el aire sin retroceder, y su impulso se volvió aún más rápido y feroz. El dragón espinoso de mar que saltó desde la piscina se convirtió en un punto de apoyo. Con la ayuda de la fuerza del látigo de Vid, la serpiente piedra rápidamente cruzó un arco de 90 grados en el aire y llegó a la cabeza del dragón espinoso de mar. Cariño, no puedes volar. Ibisnake miró al dragón espinoso marino debajo de él, con los ojos llenos de burla. Inmediatamente después, dos Pokémon no voladores se cruzaron en el aire. Los dos Pokémon en este momento son como el arma antigua martillo de meteorito de la vida anterior, que es el tipo de cadena de hierro o cuerda con martillos en ambos extremos. Y las enredaderas son las cuerdas extremadamente duras que las conectan. Al principio, el dragón espino de mar usó su fuerza para tirar de la serpiente Ibisnake en el aire, pero cuando el dragón espino de mar se estancó en el aire, perdió la capacidad de ejercer fuerza nuevamente. En cambio, estaba la Ibisnake. La Ibisnake rápidamente formó un arco y pasó sobre la cabeza del Sea Thorn Dragon. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, con la ayuda del poder de las enredaderas, todo el cuerpo de Ibisnake dio un salto mortal hacia adelante. Tatilde. La cara de Ibisnake se puso roja. El dragón espinoso marino, que aún no había caído al agua, luchaba innecesariamente en el aire, pero no podía ejercer ninguna fuerza, por lo que sólo podía dejar que la serpiente de Ibisnake usara su látigo de Ibisnake para tirarlo. Para la velocidad y la fuerza del látigo de Ibis fueron suficientes para aspirar instantáneamente el aire circundante, haciendo un sonido explosivo, y el dragón espinoso marino fue aplastado directamente contra el suelo, salpicando ráfagas de polvo. Bueno, es matemáticamente hermoso. Cuando C.E. miró esta escena, el primer pensamiento que le vino a la mente fue este. Después de todo, ya sea la Ibisnake o el Sea Thorn Dragon, los arcos dibujados en el aire son muy suaves. Esto también se debe a que la diferencia de peso entre ambos no es demasiado grande. Bola de energía, suspiró en su corazón, pero la orden de Tetsuya no fue lenta en absoluto, y rápidamente dejó que Ibisnake venciera al dragón de agua. Aunque sea spin y dragón se llama dragón, también tiene la palabra mar. En tierra, es casi incapaz de moverse. Aunque puede saltar arriba y abajo con su poderosa cola, su movilidad es sólo un poco mejor que la de los pokémons terrestres como Magikarpiangora. Comparado con la extremadamente flexible Ibisnake, es como la diferencia entre una tortuga y Sonic. En cuanto a cómo determinar la posición del dragón espina de mar en el humo y el polvo, no olvides que el látigo de vid de la serpiente Ibis todavía está atado a su cuerpo. La expresión de Lan cambió ligeramente. La bola de energía tipo hierba fue extremadamente efectiva contra el Sea Spin y dragón. El golpe con el látigo de vid en este momento parecía poderoso, pero en realidad el daño causado no fue alto, lo que significó que el centro de gravedad no se pudo ajustar adecuadamente por un tiempo. Calculó el tiempo y se dio cuenta de que su Sea Spin y dragón debería haberse recuperado. Usa el cañón de agua. La Ibisnake primero recuperó el látigo de vid que había usado para confirmar la posición del oponente. El oponente de nuevo. Ya pasó. Inmediatamente después, la pequeña boca se abrió levemente y los puntos de luz verde circundantes entraron inmediatamente. Después de un tiempo, se condensó una bola de luz verde. Al momento siguiente, la bola de luz verde se separó de la serpiente de piedra y corrió hacia el humo. Giró rápidamente en el aire y el humo y el polvo circundantes fueron arrastrados por él. Lan miró nerviosamente el movimiento en el humo. Para el dragón espinoso de mar que está fuera del entorno de la piscina, todavía lleva un tiempo usar el cañón de agua para cargarlo. No está 100% seguro de si el cañón de agua se puede usar sin problemas antes de que la bola de energía golpee al dragón espinoso de mar. Pero no tiene otra opción de habilidad mejor. El poder estándar de las bolas de energía tipo hierba es 90. Entre las habilidades que domina sea spin y dragón, solo el poder estándar del cañón de agua es mayor. Habilidades como la corriente turbia y el surf tienen el mismo poder estándar que las bolas de energía, pero ambas son ataques de superficie. Naturalmente, no hay forma de compensar por completo las bolas de energía que atacan un poco. Es una pena, Lan suspiró en secreto de nuevo, sería mejor si la concentración de su gen del dragón espina de mar fuera mayor, de modo que si dominara la ola del dragón, tendría más opciones en esta situación. Sin embargo, solo se puede decir que los genes de tipo dragón en su dragón espina de mar son promedio, y las habilidades de tipo dragón que solo domina son las más comunes, torneado y aliento de dragón. Un rastro de determinación brilló en los ojos de Lan. Efectivamente, todavía tenía que conseguir las escamas de dragón. El rey dragón espinoso, que tiene atributos duales de agua y dragón, no solo tiene un área de ataque más amplia con sus habilidades, sino que solo es suprimido dos veces por dragones en términos de atributos, no encontrados por las hadas, y su resistencia a los dos comunes. Los atributos del agua y el fuego son aún más excepcionales. Ki, una violenta columna de agua que contenía una gran cantidad de agua salió corriendo del humo y el polvo y golpeó la bola de energía voladora. Hubo un sonido de fricción donde los dos entraron en contacto. El flujo de aire excitado disipó todo el humo y el polvo, y el dragón espina de mar, que fue empujado hacia atrás por la fuerza de reacción del camión de agua, también apareció en los ojos de las dos personas y del Pokémon. Es decir, en tierra, si está en el agua, el dragón espinoso marino con fuerte propulsión ni siquiera usará sus habilidades de manera incómoda. Retírate, semilla parásita. Mientras Lan miraba el punto central de la batalla de habilidades, Tetsuya le gritó a Ibisnake. La Ibisnake entendió e inmediatamente se escondió en el costado de una enorme roca. Con un movimiento de su cola, varias semillas verdes volaron por el aire. Al mismo tiempo, el cañón de agua abrumó gradualmente la bola de energía y la luz verde se volvió más pequeña y oscura. Lan se sorprendió al ver que la hora prevista por la otra parte era tan precisa. El cañón de agua es diferente de las bolas de energía. Es una habilidad que debe usarse continuamente. Esta es también la razón por la que miró el punto central de la colisión y quiso juzgar cuando dar la siguiente orden. No había manera de que pudiera decirle al dragón espinoso marino que detuviera su cañón de agua con anticipación. A pesar de que gran parte de la energía de la bola de energía se consumió después del duelo, el daño restante causado al dragón marino aún era considerable. Inmediatamente, Lan quiso hacer que el dragón espinoso marino dejara de usar el cañón de agua, pero ya era un poco tarde. Bajo el control de Ibisnake, las semillas verdes aterrizaron con precisión en el Sea Spinning Dragón no muy lejos. Brotando, entrelazándose, luz verde parpadeando. Esta serie de cambios ocurrió en un instante. The Eptouch still desea a Spinning Dragón gritó de dolor. Las semillas parásitas no son muy poderosas, pero la sensación de que les succionen su fuerza física y de que todo el Pokémon quede seco es muy incómoda. En consecuencia, una luz verde atravesó el cuerpo de Ibisnake y el espíritu de todo el Pokémon parecía aún más sobresaliente. Si bien las semillas parásitas absorben la fuerza física del oponente, también retroalimentarán la fuerza física del usuario. Tornado. Al ver que la situación no era buena, Lan planeó usar sus habilidades para interferir con la Ibisnake, y también usó la fuerza centrífuga del Tornado para arrojar las semillas parásitas lejos del Sea Spinning Dragón. Probablemente este sea el dolor del Pokémon sin manos. Zumbam, dijo Celle con una sonrisa en su rostro. Fue muy bueno, como se esperaba. No fue la solución óptima, pero fue suficiente. La expresión de Lan cambió una y otra vez, pero el dragón espinoso marino ya había comenzado su rotación y el Tornado Gris también estaba tomando forma en el campo. Débilmente se pueden ver objetos verdes parpadeando en el interior. Parece que no todos los objetivos de Lan se lograron, al menos las semillas parásitas se desecharon con éxito. La Serpiente Piedra recoge tranquilamente la luz del Sol. Normalmente, no habría una oportunidad tan buena para cargar completamente esta habilidad, pero ahora es diferente. Si bien el dragón espinoso marino crea un Tornado para ocultar su figura, también trae peligros ocultos, es decir, es muy fácil de fijar cuando está en el ojo de la tormenta y no puede atacar como equipo por sí solo. Bajo la protección del Tornado, hay pocas habilidades que puedan atravesar, ni siquiera los cañones de agua, pero el movimiento supremo tipo Hierbasan Behan definitivamente no está dentro de este rango. Boom después de acumularse durante casi 5 segundos, un rayo de luz deslumbrante se precipitó repentinamente hacia el centro del Tornado, donde el dragón espinoso marino era vagamente visible. En los ojos preocupados de Lan, el rayo de luz atravesó directamente el Tornado y una figura azul voló boca abajo. De Eptouch Tilde en este momento, la dolorosa voz del dragón espinoso marino se reveló en el enorme rugido. Sin embargo, Lan dio un suspiro de alivio. Poder gritar significaba que todavía tenía la capacidad de luchar y no morir instantáneamente con un solo movimiento. Ceya arqueó las cejas con la bendición del crecimiento, después de ser golpeado y consumido por semillas parásitas y de ser golpeado de frente por el rayo de luz solar de la Ibisnaque, el Seatorn Dragón en el lado opuesto aún podía luchar. Es concebible que se haya cultivado bastante bien. Levantate, dragón espina de mar, le gritó Lan en voz alta a su Pokémon al ver que su cuerpo lleno de cicatrices se levantaba gradualmente, y también volvió sus ojos hacia Tetsuya, ¿eres un nuevo entrenador? Una pregunta con mi oponente desde que comenzó la batalla. Lan admitió que cuando vio a Ibisnaque y al joven Tetsuya, se sintió un poco subestimado por un momento. Después de todo, para una persona tan joven que vino a participar en la conferencia, Yusangia no está en su forma final y algo anda mal. Sin embargo, la fuerza de esta serpiente piedra superó con creces su imaginación. La batalla del décimo nivel no es como la Yusangia de los nuevos entrenadores ordinarios, sino más bien como los Pokémon conquistados por entrenadores poderosos. Pero el rostro de Tetsuya no se parecía a él, así que estaba un poco confundido. Bueno, este es el primer año, admitió Tetsuya fácilmente. Mostró sus cartas, ¿no es un genio? Magigleaf. Luego, aprovechando el momento en que los dos Pokémon se recuperaron al mismo tiempo, ordenó decisivamente a Ibisnaque que lanzara una ofensiva. C también dijo que viniste a hablar conmigo tú mismo, así que no puedes culparme por distraerte. Ibisnaque está acostumbrada desde hace mucho tiempo al estilo de su entrenador, siguió la orden y arrojó muchas hojas que brillaban con una luz azul violeta. La hoja mágica tuvo un efecto de seguimiento automático y golpeó directamente al jadeante Sea Spindy Dragon. El Sea Spindy Dragon no emitió ningún sonido esta vez y cayó directamente al suelo. Sus ojos se convirtieron en círculos y perdió su capacidad de luchar. En ese momento, Lan acababa de despertarse de la respuesta de Celle, y cuando vio esta escena, sacudió la cabeza con impotencia. Como entrenador novato, debe ser muy bueno aprovechando la oportunidad. El mercenario ganó y se convirtió en campeón. El árbitro también anunció directamente el resultado. Vamos a recuperar a los Pokémon. Solo tienes que regresar en 10 minutos, de lo contrario la arena automáticamente quedará sin campeones. Lan recuperó el Sea Thorn Dragon y saludó calurosamente a Tetsuya. Está bien. Tetsuya también recuperó la Serpiente de Viedra y respondió con una sonrisa. Aunque Ibisna que solo consumió parte de la energía física liberada por la habilidad, todo debe estar preparado para la batalla continua. Los dos caminaron hacia Joyner mientras hablaban y reían. Ganar o perder un juego no significa nada. La amistad entre entrenadores a menudo comienza con una batalla. No puede haber un perdedor o un ganador. Si pierdes esta vez, lo peor que puedes hacer es recuperarlo la próxima vez. Oye, estás desafiando las olas. Parece que tu fuerza no es mala, pero aún tienes que trabajar duro. La señorita Joy miró a las dos personas que caminaban hacia ella y dijo con una sonrisa. Ella ya había descubierto el. Solución razonable en su mente. Todavía tiene que trabajar duro. Fallé miserablemente, dijo Lan sin palabras. Naturalmente, no conocía la conversación entre Tetsuya y la señorita Joy cuando llegó. La señorita Joy parpadeó y respondió con torpeza. Como entrenadora, tu fuerza es infinita, tienes que seguir avanzando. C también sonrió a un lado, pero no expuso el engaño de la señorita Joy. Entonces, te dejaré mi Seatorn Dragon. Lan se rascó la cabeza, sin darse cuenta de que algo andaba mal con Joy, y le entregó la bola de Pokémon del Seatorn Dragon. Tetsuya también entregó el lujoso baile de Ibisnake. Está bien, por favor espere un momento. El rostro de la señorita Joy estaba serio, pero tenía las orejas un poco rojas y corrió hacia la sala de recuperación con un nuevo auspicioso que se rió disimuladamente. ¿También crees que sería mejor escalar la cascada ahora mismo? Solo lo pensé más tarde. No puedo evitarlo. Hay demasiadas listas de habilidades y las olvidaré si no presto atención. Los dos conversaron sobre la batalla hace un momento, y C también expresó su desaprobación por la incomprensión del dragón usando Leap. Lan también estaba indefenso. La reacción humana tenía sus límites. Era bastante bueno poder reaccionar en ese momento, y mucho menos elegir la habilidad más adecuada. Tetsuya asintió de acuerdo con la explicación de Lan. Incluso él a veces elige inconscientemente habilidades que no son del todo adecuadas. Los dos conversaron animadamente sobre la batalla de hace un momento. Los jóvenes están realmente llenos de energía, eso es genial. Una voz amable sonó en sus oídos. Presidente Dama Lanqui. Los dos miraron hacia arriba y vieron una cara que todos conocían, e inconscientemente se levantaron para saludar respetuosamente. No es tan sorprendente, porque cada año en la conferencia de cuarzo, la presidenta Dama Lanqui deámbula por la meseta de cuarzo para comunicarse con los entrenadores, y casi se ha vuelto de conocimiento público. También es por esto que la presidenta Dama Lanqui tiene muy buena reputación entre los formadores. Sí, relájate, pero esta vez realmente tengo algo que decirte. La presidenta Dama Lanqui miró a Tetsuya, que estaba confundido. En un día de tifón, una hora de atasco se convertía en más de dos horas. Realmente no tuve tiempo de agradecerle a Gullo E. Tanguyin por las 100 monedas iniciales. Gracias a la abuela Fusen por las 300 monedas iniciales para el personaje Bidyao. Capítulo 243 Preparación y Evolución Tetsuya parpadeó. En realidad, se suponía que Tokiwagin se comunicaría contigo, pero ese bastardo de Sakaki no sabía a dónde iba. Así que tuve que ir allí yo mismo, viejo. No puedo soportarlo, sirvió la presidenta Dama Lanqui. Tetsuya siempre ha tenido curiosidad por una cosa, y es si el máximo líder de la alianza tiene clara la identidad de Sakaki. Aunque Sakaki oculta deliberadamente su identidad, la persona frente a él es la persona más poderosa del mundo Pokémon. No es realista decir que no sabe nada. Al menos, ningún autodirectivo llamaría casualmente bastardo al propietario de un gimnasio, incluso si es algo irresponsable. Vine aquí esta vez principalmente porque la penúltima parada de la ceremonia del relevo de la antorcha de esta conferencia cuarto se establece en la ciudad de Jovan. La alianza quiere encontrar un joven entrenador local que sea lo suficientemente bueno para ser este gran corredor de la antorcha. Al final, el elegido eres tú. El presidente Dama Lanqui explicó su propósito de manera sencilla. Lan por un lado abrió mucho los ojos. Ya sabes, no todo el mundo puede ser el portador de la antorcha de la conferencia. Al menos según el entendimiento de Tetsuya, la escena futura en la que Shiaozzi toma la iniciativa de convertirse en un Flammeruner no puede suceder ahora. El fuego sagrado es una llama que seguirá ardiendo en el lugar durante la competencia de la Liga Pokémon. Es una llama sagrada que pide un deseo a los dioses para que los jugadores y Pokémon que participan en la competencia de la Liga Pokémon puedan luchar de manera segura hasta el final. Tiene un gran significado simbólico y será muy problemático si pasa algo en el camino para entregarlo. Por supuesto, la otra razón es que este fuego sagrado es el fuego del Flammebeard, y no es un Flammebeard ordinario. Lleva naturalmente el gen del Flammebeard. Una vez que algunas personas reflexivas lo adquieren, es difícil decir qué consecuencias extrañas causará. Cualquier gran corredor de llamas debe pasar por un control estricto. Como corredor de la antorcha en la penúltima parada, el significado es aún más diferente. Porque la última parada es el lugar de la ceremonia de apertura ubicado en Quartzplateau. Lo que tiene que hacer el corredor de la antorcha en la penúltima parada es correr con uno de sus compañeros Pokémon desde la ciudad hasta la ceremonia de apertura y luego entregar la antorcha al presidente Dama Ranch para que la encienda. Durante este proceso, se puede decir que innumerables personas de la alianza están mirando, en lugar de sólo las personas de las dos ciudades que se entregan como otros corredores. La palabra aspectos destacados es la mejor palabra para describir este logro. Yo. Ceya se señaló a sí mismo con incredulidad. ¿Sería su turno de hacer algo como esto? Dama Lanky sonrió y asintió. Este es en realidad una de sus reformas de prueba. Los corredores de la antorcha originales eran sólo hombres y mujeres de mediana edad que tenían una gran reputación en el área local. Pero cree que los jóvenes son el futuro de la liga y que los corredores del flamer deben volverse más jóvenes. Incluso en su mente, el entrenador al borde de la carretera podría convertirse en un flameruner, entregando gloria con el entusiasmo de los espectadores. Incluyendo el actual sistema de concursos de conferencias, no está muy satisfecho. Pero la alianza no es su palabra y todos los cambios llevan tiempo. Es un placer. Tetsuya respiró hondo y expresó su intención. Por supuesto que es imposible negarse, y él no es tonto. Esto es algo grandioso, de esos que se pueden escribir en el currículum de su vida. Incluso entre los cuatro reyes celestiales, no todos han sido corredores del fuego sagrado. Mientras me hacía a un lado, sentí como si mi boca se llenara con el sabor amargo del limón. Está bien, alguien irá a su habitación para contactarlo y explicarle los asuntos relevantes. Espero que esto no afecte sus preparativos para la conferencia, dijo el presidente Dama Lanky, acariciando su larga barba. Entonces, deseo que ambos logren un resultado notable en la conferencia, expresó sus bendiciones, luego se dio la vuelta y se fue. Como presidente, está muy ocupado y puede charlar con dos personas durante cinco minutos. Algo de tiempo fuera de mi apretada agenda. Tetsuya y Lank respetuosamente lo observaron irse. T.S.K., intervino Lan Baba. No estaba dolorido en absoluto. Oye, puedes hacerlo incluso si es un asunto menor. El rostro de C.E. permaneció tranquilo y aún habló con modestia. Ya estaba rodando en la cama como antes Tohepi. Afortunadamente, llevé a Ibi Snake al ring para pelear. De lo contrario, me notificaron solo en el campo de entrenamiento. ¿Cómo podría una persona así pasar un rato tan divertido pretendiendo ser X frente a él? ¡Ja ja! Respecto a la declaración de Tetsuya, Lan solo respondió dos palabras, condensando todas las emociones que quería expresar. Todos tus Pokémon se han recuperado. Es mejor no luchar contra Sea Spin y Dragón en la última media hora. Las fluctuaciones del conflicto de energía en el cuerpo necesitan tiempo para recuperarse. En este momento, la señorita Joy también salió y se llevó a los dos Pokémons. Cada uno fue devuelto al entrenador. Está bien, gracias, señorita Joy, respondieron los dos al unísono. Entonces regresaré primero. Hay otros Pokémons para entrenar. Lan se despidió de Tetsuya. Está bien, vamos, nos vemos en el juego principal, respondió Zeya. Los dos pudieron charlar y acababan de intercambiar información de contacto. Lan quedó atónito por un momento. Está bien, nos vemos en la carrera principal, dijo, luego se dio la vuelta y se fue. En el partido principal, también depende de la suerte. Desde atrás, donde Zeya no podía ver, Lan suspiró en silencio. Esta no es la primera vez que participa en la conferencia. Con su fuerza, no está 100% garantizado avanzar en la competición principal. Luego le dio unas palmaditas en la mejilla, no tan bien como un genio, pero al menos digno del Pokémon y de sus propios esfuerzos durante tanto tiempo. Por otro lado, Tetsuya, quien también se dio la vuelta pero caminó hacia adentro, esperaba con ansias a su próximo oponente con Ibisnake. Cuando caminó hacia el ring, ya había alguien parado donde él estaba ahora. Después de un breve intercambio de miradas, la batalla comenzó de nuevo. Lucha, gana, sana, repite. El tiempo pasó poco a poco y Tetsuya e Ibisnake siguieron repitiendo este proceso. ¿En cuanto a aburrido? Por supuesto que no. Aunque mentalmente agotados, tanto el Pokémon como la persona sintieron que se habían beneficiado mucho. Mientras el sol colgaba alto afuera, más y más personas se reunieron alrededor de la arena de Ceie. Han sido 12 victorias consecutivas. Este tipo es demasiado bueno peleando. ¿Podrá pelear durante un día entero? Susurraban los entrenadores a su alrededor. No es de extrañar que estuvieran tan sorprendidos. Con el nivel de Ibisnake, aunque se puede ver que está infinitamente cerca de la evolución, ningún entrenador enviará maliciosamente a un Pokémon de un nivel excesivamente alto a luchar. La iniciativa de Tetsuya de desafiar a Nana es otra forma de decirlo. No ha tomado la iniciativa de utilizar Pokémon de alto nivel, pero la ignorancia, la sobreestimación de las propias habilidades de bajo nivel y buscar problemas son asunto suyo. Básicamente, el nivel 40 es el nivel más alto para luchar contra Ibisnake de forma predeterminada. A este nivel, aunque una batalla solo dura 7 u 8 minutos, la cantidad de energía consumida es aterradora. Dejando de lado a los Pokémon por ahora, con la recuperación de los auspiciosos huevos de Miss Hoy, un descanso de 10 minutos es suficiente, pero el entrenador no puede. Los entrenadores deben tener en cuenta los movimientos de ambos bandos y pensar en contramedidas durante la batalla. El uso de la capacidad intelectual es comparable a sobrecargar una computadora y quemarla tú. Para la gente normal, después de una batalla 6v6 de nivel élite, tomaría al menos mediodía amortiguar. Las 12 victorias consecutivas de Tetsuya equivalían a dos rondas de batallas de equipo completo. El descanso de 10 minutos en cada partido estuvo bien al principio, pero se volvió cada vez más inútil más adelante. Este no es un camino de batalla en la carretera. Algunos de los oponentes a los que nos enfrentamos no pueden reconocer a todos los Pokémons, y mucho menos su nivel de mando. Los que Celle derrotó fueron todos los jugadores que vinieron a participar en la competencia. Incluso si hubiera una diferencia de nivel, no sería exagerada. El próximo puede prepararse. Voy a restaurar al Pokémon. Bajo la atenta mirada de todos, Celle ordenó a Ibisnake que obtuviera su decimotercera victoria consecutiva. Después de hablar, recuperó a Ibisnake y se dirigió hacia Kiao. Ve a la casa de la señorita Yi. Un corpulento entrenador salió en silencio y le indicó al árbitro que él era el próximo oponente de Tetsuya. Cuanto más fuerte es Tetsuya, más entrenadores quieren desafiarlo. Este es el espíritu de los entrenadores. Unos minutos más tarde, la figura familiar apareció nuevamente. Avanza con gracia, Ibisnake. Mátalos, Weili. La batalla comenzó. Momento. La fuerza extraña ha perdido su capacidad de luchar y Ibisnake gana, anunció mecánicamente el árbitro. No había descansado mucho en el último mediodía. Realmente, pensó que era solo un trabajo casual. Tetsuya repitió lo que acaba de decir. El hombre corpulento se retiró silenciosamente, y otro hombre aristocrático contraje le hizo una señal al árbitro y se puso de pie como el retador. 15 victorias consecutivas, 16 victorias consecutivas Tetsuya e Ibisnake fueron imparables, ganaron tres ciudades más seguidas y la racha ganadora había llegado a 17 juegos. La conmoción entre los espectadores de los entrenadores se hizo aún mayor. Tetsuya presionó sus sienes. Después de su decimoséptima victoría consecutiva, no llevó directamente la Ibisnake a la pokeball, sino que la recogió y caminó hacia Miss Hoi. Por favor prepárate para el próximo, gracias. Sin saberlo, las palabras de Tetsuya se volvieron más concisas y su tono se volvió más rígido cuando se fue. Esto se debe a que casi toda la conciencia está centrada en el mando y no hay tiempo para preocuparse por estas cosas desordenadas. ¿Estás cansado? En el camino a recuperarse, Tetsuya preguntó mirando a Ibisnake en sus brazos. El pequeño también tenía cansancio en los ojos. La recuperación del geliegue es asombrosa, y la recuperación del poder mental también está dentro del alcance de la recuperación, pero la recuperación del poder mental no significa que no haya otros problemas. Incluso si sigue ganando continuamente, la lucha constante hace que Ibisnake sienta una presión psicológica extremadamente fuerte. ¡Ta! Sin embargo, ante la pregunta del entrenador, Ibisnake sacudió la cabeza obstinadamente y estiró dos látigos de vid, imitando a Tetsuya y presionando sus sienes para indicarle que él es el que está cansado. ¡Ja! Tetsuya se rió, sin rechazar el movimiento de Ibisnake. Por favor, la señorita Hoi vio una vez más ese rostro extremadamente familiar y al Pokémon en sus brazos. Suspiró en silencio, pero sin decir nada más, entró en la sala de tratamiento con el huevo auspicioso y la serpiente de Yedra. Como enfermeras Pokémon, este es su deber. Brindar todo el apoyo logístico es su mayor contribución. ¡Cuídate! Cuando le devolvió la Ibisnake a Tetsuya, no pudo evitar decirlo de nuevo. Hubo demasiadas ocasiones como para recordarlas, y al principio no le importó, pero debieron haber sido casi 20 veces. Suerte Tilde Gilidan se hizo a un lado y asintió seriamente con una cara pequeña. Si Ibisnake no hubiera resultado gravemente herida tantas veces, habría estado lista para educar a Tetsuya. Pero después de muchos momentos de acumulación, es cierto que como decía Hoi, debemos prestar atención a nuestra salud. Una persona y un Pokémon asintieron al mismo tiempo de una manera extremadamente hábil y estuvieron de acuerdo. En cuanto así lo harían, ¿quién sabe? En el camino de regreso. ¡Ta! La Ibisnake, que se había recuperado mucho, levantó su látigo de vida en alto, declarando su victoria. Al mismo tiempo, había un rastro de deseo en sus ojos y sentía como si su cuerpo estuviera a punto de romperse. No roto en el verdadero sentido, sino reorganizado a nivel de vida. Todavía hay tiempo para el último juego. Zeya, que sostenía a Ibisnake en sus brazos, miró el panel de Ibisnake que se muestra en cero y también estaba pensando, decidiendo en silencio, no apresurarse, más ansioso. Cuanto más se vuelve, peor será. En la posición de desafío del ring, una entrenadora estaba lista. Tetsuya llevó a Ibisnake al podio. Entonces, el partido entre mercenarios y Zankin comienza ahora. Dio la orden el árbitro. Aplastalo, Flying Mantis. Avanza con gracia, Ibisnake. Los dos enviaron instantáneamente a sus Pokémon. Zeya miró a Flying Mantis con un destello de nostalgia en sus ojos. No sabía cómo le estaba yendo al maestro tacaño de Flamme Chicken. Esperemos hasta que termine la conferencia para verlo. Insectos. La entrenadora llamada Kim inmediatamente notó que Tetsuya no estaba concentrado e inmediatamente lanzó un ataque. Los ojos de Tetsuya inmediatamente regresaron al campo. De hecho, la larga batalla había hecho que su espíritu se aflojara un poco en este momento. En este momento, la Mantis voladora ha extendido sus alas detrás de ella, vibrando salvajemente y las ondas sonoras ásperas y agudas se extienden en todas direcciones. El potente zumbido del insecto puede causar un gran daño a la serpiente piedra tipo hierba. Clon de sombra. En desesperación, Tetsuya gritó un movimiento inútil. Se arrepintió de haber hablado. Y Viesnake utilizó con éxito sus clones de sombras, pero sin excepción, todos fueron eliminados directamente por el ataque de alcance sónico. El cuerpo principal también frunció el ceño de dolor. Acércate, Cross Scissors, Kim ordenó a Flying Mantis que buscará la victoria. La lucha no es un lugar para la amistad contigo. Anímate y haz el nudo de la hierba. Tetsuya le gritó a Viesnake que se defendiera. Flying Mantis pesa casi 60 kilogramos, lo que no es demasiado, pero para la habilidad de hacer nudos de hierba debido al cambio de peso del oponente, es suficiente ejercer la fuerza de 80 en la cuarta marcha. Aunque el daño no es grande, no hay problema en detenerlo. Ta. La Viesnake luchó por abrir uno de sus ojos cerrados. Con un movimiento de su manita, apareció un nudo de hierba verde en el camino de la mantis voladora. Cruza. Sin embargo, debido a su mala condición, la habilidad de anudar la hierba de la Viesnake era demasiado lenta de usar, y la propia Flying Mantis era un Pokémon conocido por su agilidad. Vi los tres dedos de la mantis voladora con garras puntiagudas tocando ligeramente el suelo. Junto con el batir de las alas, escapó del nudo de hierba como un fantasma y se acercó a la serpiente Ibi. Sus dos hoces se cruzaron y golpearon con fuerza a la serpiente Ibi. Eitilde sonó el sonido de una hoza filada frotando contra la carne. Ta. Tilde todo el Pokémon de Ibi. Viesnake voló hacia atrás y dejó escapar un grito doloroso. Bajo los golpes de dos habilidades consecutivas de tipo insecto de alto poder, su fuerza física ha llegado a su límite. Flying Mantis, alcanza los rayos y mata continuamente. King dio la orden final. Especial Tilde la Mantis voladora pateó y estaba a punto de comenzar, pero se detuvo. En Ibi y Snake, la luz blanca que representa la evolución emerge gradualmente, ya sean las reglas de las batallas formales o los principios morales de los Pokémon y entrenadores, no pueden ni deben actuar durante la evolución. Mañana por la noche, alrededor de las 7. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 244 Un resoplido altivo. Mientras C se culpaba a sí mismo, su feo rostro también se alivió mucho. El pequeño cuerpo de Ibi y Snake continuó agrandándose y alargándose en la luz blanca. Después de un tiempo, la parte erguida de su cuerpo tenía casi la misma altura que la mantis voladora. Vagamente, unos ojos rojos miraban fijamente a la mantis voladora a través de la luz blanca. La mantis voladora levantó silenciosamente su guaraña, lista para la próxima batalla real. Tajía tilde con un grito crujiente, la luz blanca desapareció. Lo que apareció frente a Tetsuya y los otros entrenadores fue un Pokémon con un cuerpo largo, parecido a una serpiente, de color verde claro, Lores Nake. Como se mencionó anteriormente, la serpiente monarca evolucionada ha perdido sus extremidades traseras, sus extremidades anteriores han degenerado en solo hojas y tres hojas de color verde oscuro han crecido cerca del final de su cola. Los patrones extra amarillos en el cuerpo son como líneas nobles reales. La estructura de corbata de medio largo que existía durante el periodo y Lores Nake se ha transformado en dos enredaderas de hojas más largas que parecen enrolladas, como el cuello y los puños de un traje. La cadena evolutiva de Pokémon es en realidad muy consistente con la evolución de los animales en la vida anterior de Tetsuya. El linaje de las serpientes monarca es similar al patrón de evolución de los escamados en la vida anterior, es decir, el suborden de lagartos sin extremidades evolucionó hacia el suborden de serpientes sin extremidades y el suborden lumbría. Al ver al noble Lores Nake levantar la cabeza, los ojos de Tetsuya estaban en trance. Con esto concluye la columna de hoy sobre el poco conocimiento sobre la serpiente monarca. Gracias a todos por mirar. Entonces, en cuanto al resumen sobre la serpiente monarca, lo he pensado. Lo tengo. La noble serpiente monarca resopló con arrogancia y calma. El calmante Pokémon Cavalio es probablemente la mejor descripción de Monarches Nake. En su mente, las palabras resumidas de la conferencia Pokémon del Dr. Wack seguían resonando. Pero ahora no es el momento de suspirar. La evolución es muy limitada en la recuperación de la fuerza física. Después de ser dañada sucesivamente por dos poderosas habilidades de insectos, la serpiente monarca todavía estaba en malas condiciones en este momento. La mente de Tetsuya seguía dando vueltas. La serpiente Ivi anterior, o la serpiente monarca actual, eran todos Pokémon puros de tipo hierba, y definitivamente sufrirían mucho por el insecto más mantis voladora. Ya sea en términos de atributos o dominio de habilidades, el primero no tiene forma de lidiar con el segundo. Sin mencionar que debido a sus errores, el desempeño de Monarches Nake se vio muy restringido. Chirptil de Lores Nake, que estaba de espaldas a Tetsuya, gritó de nuevo, pero la voz ligeramente arrogante lo hizo relajarse. Entonces, no dudes en seguir adelante y mirar. Tetsuya sonrió y emitió la primera orden después de la evolución de la serpiente monarca. Es imposible admitir la derrota. Aunque el personaje de la serpiente, el gobernante de su familia, no es tan arrogante como para ser escandaloso, admitirá la derrota solo por un esfuerzo físico excesivo. Al menos, perderá los estribos después de regresar. Esta es la naturaleza de estos Pokémon que no se puede cambiar y no hay necesidad de cambiar. Clon de la sombra. ¿Quién cambió de opinión acerca de buscar la victoria? Aunque la fuerza física sigue siendo la misma que antes de la evolución, el cambio en la forma del cuerpo es enorme. La mantis voladora de 1,6 metros de altura es un gigante para la serpiente Yedra, que mide solo un poco más de 0,9 metros de altura. Sin embargo, una vez que evolucione, la serpiente monarca con una longitud corporal promedio de 3,3 metros mirará mucho a la mantis voladora. Como un adulto mira a un niño. Sin mencionar la serpiente monarca de Tetsuya, se puede ver de un vistazo que definitivamente mide más de 3,3 m. Los ojos rojos de la serpiente monarca que había estado mirando a la mantis voladora de repente se abrieron de par en par y emitieron una luz aterradora. Como intrépido guerrero Cera, la mantis voladora naturalmente no podía retroceder en lo más mínimo y había estado involucrada en una confrontación imponente con la serpiente monarca. Pero precisamente por esto, la habilidad de mirar de la serpiente monarca lo perturbó de inmediato. Aunque no tenía miedo, inconscientemente dio medio paso atrás y no pudo usar con éxito el clon de la sombra. Apriétalo. Así, dio medio paso hacia atrás, y lo que siguió fueron dos enredaderas que se extendían desde el costado de la serpiente monarca. Una, dos y tres veces. Las capas de enredaderas parecieron envolver todo el cuerpo de la mantis religiosa voladora en un instante y luego se tensaron. Especial til de la mantis voladora gritó de dolor. Aunque se basa en el uso de un látigo de vid, la atadura apretada es una habilidad física general real, y los atributos de Flying Mantis no tienen ningún efecto debilitante sobre ella. Tetsuya también mostró una sonrisa de satisfacción. Después de evolucionar a serpiente monarca, la velocidad de despliegue, la precisión, la longitud, la fuerza e incluso la fuerza de su látigo de vid han mejorado enormemente. Este es el resultado inevitable de la evolución hacia el llamado estado perfecto. De lo contrario, no habría tantos entrenadores persiguiendo la evolución de los Pokémon, y habría muy pocos Pokémon que pudieran derrotar a la forma final en su forma no final. La forma final a menudo significa una represión líder en todos los aspectos, que no es tan fácil de superar. Solo usa el poder de la naturaleza en ello. Mirando a la mantis voladora que luchaba, ordenó Tetsuya. Power of Nature es una habilidad que cambia sus movimientos dependiendo de donde se use. En el sitio actual, existe una alta probabilidad de que sea aleatoria entre las gemas de poder y desprendimiento de rocas. Aunque es un lugar interior en un edificio, está rodeado de rocas, por lo que no habrá habilidades generales como ataque triple o estrellas de alta velocidad. Alas de acero, destroza las enredaleras. Kingia lo sabía muy bien y rápidamente ordenó a la mantis voladora que se liberara de los grilletes de la serpiente monarca. Ya sea una avalancha de rocas o una gema de poder, incluso si no hay una bonificación con los mismos atributos, el golpe de restricción cuatro veces sobre la mantis voladora aún puede causarle un daño extremadamente exagerado, lo que no es bueno para la defensa. Butch. El cuerpo verde se mezcla con las enredaleras y la luz blanca que emite detrás de la mantis voladora se puede ver claramente a través de los huecos. Oye, sonó un sonido de fricción que provocó dolor de muelas. Pero lo que sorprendió a Kingia y Feitian Mantis fue que sólo una pequeña parte de las enredaleras estaba rota y el resto estaba ligeramente agrietado. Pero este pequeño punto no sirvió de nada. La serpiente monarca, que todavía estaba acumulando poder, estaba un poco distraída y controlada, y Tengman inmediatamente llenó el vacío. Zeya sonrió libremente. El látigo de vid de la serpiente piedra antes de que evolucionara en realidad podía resistir los cortes de la mantis voladora, pero simplemente no tenía esa oportunidad, y mucho menos después de que evolucionó a la serpiente monarca. Incluso con la bendición de la habilidad Steelwind, las alas en forma de cuchillas de Flying Mantis son tan aciladas como las guadañas de ambos brazos. Sin embargo, cuando el poder es limitado, no es tan fácil destruir las enredaleras de la serpiente monarca. De hecho, la habilidad más adecuada para que Flying Mantis se deshaga en este momento es la danza de la espada. Incluso si es sólo una acción preparatoria, la danza de la espada giratoria puede destruir efectivamente el centro de gravedad de la serpiente monarca mientras impulsa el cuerpo y las enredaleras. Si la serpiente monarca no quiere ser obligada a dejar de usar el poder de la naturaleza, debe ser liberada. De esta manera, se logrará el objetivo de King. A juzgar por la flexibilidad y velocidad de Flying Mantis, puede evitar efectivamente una gran cantidad de daño. Pero desafortunadamente, la habilidad de la danza de la espada es muy difícil de dominar, y Flying Mantis de King no ha podido dominarla hasta ahora. Una piedra de tamaño mediano que no era demasiado grande para la serpiente monarca se condensó gradualmente frente a su cuerpo. Era una avalancha de rocas en lugar de una gema de poder. Pero no le falta el poder estándar de 5 puntos. Debido a la falta de habilidad, la velocidad de liberación de Monarches Nake es relativamente lenta. En ese momento, la Mantis Voladora todavía estaba luchando en el otro lado. Chirridotil de la serpiente monarca resopló con arrogancia, y la piedra completamente formada corrió hacia la Mantis Voladora en el siguiente segundo. Los guerreros Zerg seguían trabajando incansablemente, agitando sus alas una y otra vez. Mientras pueda liberarse, dada su velocidad, aún podrá evitar algunos daños. Las rocas se acertan cada vez más a la Mantis Voladora. Comparándola con el tamaño de la Mantis Voladora, me sorprendió descubrir que esta piedra tenía la mitad del tamaño de su cuerpo, que definitivamente no era demasiado pequeña. Vamos, Flying Mantis. El rostro de Kim parecía ligeramente pálido. El tamaño de la roca y el sonido al romperse en el aire sin duda anunciaron el resultado del impacto de la Mantis Voladora. Especial Tilde gritó Flying Mantis vigorosamente, su cara verde un poco roja. Bueno, es extraño. El rojo más el verde deberían ser amarillos, pero el resultado presentado por Flying Mantis sigue siendo rojo. Cuando Celle vio esto, sus pensamientos no pudieron evitar empezar a volar de nuevo. Pero no parece extraño, todo Pokémon puede tener la cara roja, sin importar el color del cuerpo, incluso el Pokémon de fuego rojo ardiente. Buntil del fuerte sonido de la roca golpeando el cuerpo de la Mantis Voladora rápidamente lo devolvió a la realidad. En el campo, la serpiente monarca, que había fijado a la Mantis Voladora con enredaderas y le permitió resistir todos los daños, no pudo evitar deslizarse un poco hacia adelante debido al impacto de la roca. La Mantis Voladora todavía respiraba con dificultad. Celle arqueó las cejas. Fue increíble. Recibió todo el daño del frente y no se cayó. Los ojos fríos de la serpiente monarca no pudieron evitar mostrar reconocimiento, pero el látigo de vida de repente ejerció fuerza y parecía haberse hundido en el caparazón de la Mantis Voladora. Olalalatilde se escuchó una voz que parecía quebrada, y el rostro de la Mantis Religiosa Voladora estaba lleno de dolor. Kinji apretó los dientes, pero no había una buena manera. Así son las batallas, si el oponente detecta un error, causará muchos problemas posteriores. De vuelta a la vida. Sintiendo que la condición de su Mantis Voladora empeoraba, Kin decidió intentarlo por última vez. Te tilde. Flying Mantis apretó los dientes y gritó de dolor. Estiró la guadaña a ambos lados de su cuerpo con dificultad, haciendo todo lo posible por ganar espacio para usar sus habilidades. La serpiente monarca también seguía jadeando y la tensión de las enredaderas se aflojó visiblemente. Su esfuerzo físico anterior no fue falso. La razón por la que pudo luchar con la Mantis Voladora durante tanto tiempo fue gracias a la recuperación provocada por la evolución, pero ya no era bueno en este momento. Un poder enorme provino de la Mantis Voladora, tirando de las enredaderas y de la serpiente monarca detrás de ella para moverse hacia él. Quedó una profunda marca en el suelo. Tetsuya observó esta escena con calma. Los dos Pokémon se acertan cada vez más. Ahora, suelta las enredaderas y a Yanui. Dio la orden con calma. La habilidad de Yanui nunca ha sido exclusiva de los Pokémon Voladores, y la descripción en las ilustraciones siempre ha sido provocar al oponente con movimientos ágiles y luego cortar. Es solo que las habilidades de los Pokémon Voladores en esta habilidad son particularmente sobresalientes y memorables. El Flamme Chicken de Tetsuya en sí es muy bueno en este movimiento, pero no es necesario usarlo la mayor parte del tiempo. El fuego y las habilidades de lucha son suficientes. La agilidad de la serpiente monarca evolucionada no es menor que la de la mantis voladora, que es arrogante en este sentido, y el efecto de Yanui, naturalmente, tampoco es malo. La serpiente monarca escuchó la orden de Tetsuya, y las enredaderas, como sus viejas manitas, se retiraron ágilmente de la mantis voladora y se retrajeron hacia ella. Luego, con la ayuda de la mantis voladora, rápidamente se deslizó hacia adelante sobre el campo abocoso. En cuanto a la mantis voladora, debido al continuo ejercicio de fuerza y la repentina retirada de las enredaderas por parte de la serpiente monarca, su cuerpo se tambaleó involuntariamente. Aunque rápidamente se mantuvo firme, a esta distancia, la serpiente monarca ya había llegado frente a él. Una luz fría cruzó por los ojos de la mantis voladora y al mismo tiempo sobre el brazo de la hoz, que llegó justo a tiempo. A juzgar por la fuerza física actual de los dos Pokémon, es cuestión de utilizar las habilidades del otro. Especial Tilde gritó con voz profunda, y las dos ofes a la izquierda y a la derecha, una cortando diagonalmente y la otra verticalmente, parecieron bloquear todas las direcciones de movimiento de la serpiente monarca. Los ojos rojos de la serpiente monarca reflejaban la figura de la mantis voladora, llena de paz. El cuerpo se retorció y retorció, y con una postura extraña que nadie podía entender, se acercó detrás de la mantis voladora con una luz blanca. En este momento, la antigua fuerza de Flying Mantis se ha perdido y la nueva fuerza no se ha regenerado, y su cuerpo ha perdido por completo el equilibrio. Este es un aspecto inevitable de la habilidad de resurrección. Si usas esta habilidad cuando estás exhausto, tus movimientos posteriores serán incontrolables, incluso si viene la bestia divina. Su propósito original es matarlo y sobrevivir, y mantenerse con vida es la mayor falta de respeto hacia esta habilidad. Por supuesto, existe una alta probabilidad de que sea como la mantis voladora actual. La serpiente monarca con luz blanca se estrelló contra ella sin ceremonias. Todo el cuerpo de Flying Mantis saltó hacia adelante y cayó al suelo, perdiendo su capacidad de luchar. Sumérgete y luego vive. El requisito previo para la vida es que no debes morir primero. Bueno, parece una tontería. La serpiente monarca levantó el cuello con orgullo, jadeando y con los ojos llenos de confianza. La mantis voladora pierde la capacidad de luchar y la serpiente monarca gana. El árbitro anunció aturdido el resultado. Es extraño que no se sorprendiera en absoluto cuando evolucionó y luego regresó durante la batalla. La oportunidad de ocio estaba a punto de desaparecer de nuevo, se lamentaba para sus adentros. La frecuencia de lucha de Tetsuya en solitario es comparable a la de otras arenas donde rotan 3 o 4 personas. Sin embargo, las palabras de Tetsuya lo hicieron sonreír un poco al momento siguiente. Bueno, deja que el próximo entrenador asuma el cargo de campeón. Lo siento, Monarches Nake y yo necesitamos descansar. Tetsuya sonrió a la docena de entrenadores que lo rodeaban. Felicitaciones, Monarches Nake es muy poderoso. Felicitaciones, tendré la oportunidad de pelear la próxima vez. Los entrenadores también expresaron su buena voluntad hacia Tetsuya. Aunque es una lástima que no pude pelear, no puedo forzarlo y esta no es la única oportunidad. Tetsuya respondió con una sonrisa y caminó hacia la señorita Joy con la serpiente monarca. El pequeño finalmente ha evolucionado, por lo que, naturalmente, no quiere entrar en la Pokébol tan fácilmente y quiere lucirse afuera. Al ver la apariencia de cicatrices en su cuerpo, Zeya solo pudo sacudir la cabeza con impotencia, Olvídalo, no es gran cosa. Una persona y un Pokémon caminaban por el pasillo y el sol del mediodía brillaba lentamente. La serpiente monarca entrecerró los ojos cómodamente. Capítulo 245 Fugaz Al ver la luz blanca brillando gradualmente en el cuerpo de su chica, Tetsuya también quedó atónico. ¿Es esto la fotosíntesis? Estaba muy seguro de que, aunque era solo un simple vistazo, en el panel de habilidades otorgado por cero después de evolucionar, Monarches Nake no acababa de dominar esta habilidad. De lo contrario, definitivamente no lo ignoraría en este momento. Y para Monarches Nake, esta habilidad no es fácil de dominar. De repente lo supo y se sorprendió un poco. Aunque la ventaja racial permite a la serpiente monarca mejorar la energía solar en el cuerpo, todavía es un poco problemático para la serpiente monarca convertir la energía solar en energía curativa. A diferencia de los Pokémon como Bulbasaur, Coconutecrea y Geranio, que son naturalmente fáciles de dominar las habilidades de fotosíntesis, las características de las plantas en el cuerpo son inusualmente obvias y pueden convertir energía fácilmente. Sin la ayuda de muchos órganos del cuerpo, la serpiente monarca es algo inferior en el uso y comprensión de la fotosíntesis. Es difícil saber por dónde empezar mientras se camina y se toma el sol. Por supuesto, esto es algo bueno. Al ver desaparecer gradualmente las cicatrices de la serpiente monarca, Tetsuya le tocó la cabeza con amor. Tajiatil de la serpiente monarca entrecerró los ojos y se frotó la cabeza, perdiendo por completo su arrogancia normal. Solo cuando estaba solo, la serpiente monarca mostró un lado completamente diferente frente a su entrenador. Pronto, una persona y un Pokémon acudieron a Miss Joy. Has evolucionado, felicidades. Mirando a Tetsuya y Monarchesnake frente a ella, la señorita Joy dijo con una sonrisa. Luki Tilde Geelya también aplaudía a su lado. Entonces, por favor, señorita Joy, restáurela y revísela. Tetsuya le entregó la lujosa bola vacía de sobre el Nesnake a la señorita Joy. La serpiente monarca levantó su cola conscientemente, presionó el interruptor de la lujosa bola, se convirtió en una luz roja y entró al interior. Parece que tienes una relación bastante buena con eso. La señorita Joy siguió asintiendo. Ya sabes, para un Pokémon arrogante como Monarchesnake, entrar al baile de Pokémon no es algo feliz. Sin mencionar a alguien que es tan proactivo y obediente. Miss Joy ha visto muchos Pokémon traviesos o arrogantes que se niegan a entrar al baile de los Pokémons. Por favor espera un momento Tilde será un poco más esta vez suerte. Siguiendo las palabras de Miss Joy y el huevo de la suerte, Tetsuya caminó hacia un lado y se sentó. Se despliega el familiar panel azul claro. Serpiente monarca categoría. Pokémon real atributos. Hierba altura, longitud del cuerpo. 4M, promedio 3,3M, peso. 75 kilogramos, promedio 63 kilogramos, características. Exuberante, ligeramente, habilidades. Ligeramente, Leaf Vlade, Ultimate Drain, Farol, Dragón Cola, Cola de hierro, automotivación, muro de luz, fotosíntesis. Nivel. Nivel 39, Elite, potencial. Plan de entrenamiento cuasi campeón. 1. Práctica de movimiento deslizante, la estructura de diseño especial del lugar y la ruta son las siguientes, el tiempo de finalización objetivo es de 5 minutos, las recetas de comidas simples recomendadas y las técnicas de masaje son de la siguiente manera. Néctar de equinacea 50 g más sin par mezclar 20 g de menta y añadir un tomate solanum. Colocarlo con un dedo entre la penúltima y antepenúltima hoja de la cola. 2. Fortalecer el cultivo del látigo de vid. La fuerza integral del látigo de vid de serpiente monarca es aproximadamente 1,62 veces mayor que la de su contraparte salvaje, el objetivo es dos veces y se mantiene durante mucho tiempo, las recetas de comidas simples recomendadas son las siguientes. 3. Fortalecer los músculos de la cola, combinado con el plan 1. Se detecta que la serpiente monarca contiene una cierta cantidad de energía de dragón, y el ataque de cola flexible se puede utilizar como un ataque cercano. Como plan de emergencia, el plan de entrenamiento recomendado es el siguiente. El entrenamiento diario de tapping aumenta con respecto al original. 40 minutos a 20 minutos a 1 hora, y el objetivo se cambia a la receta recomendada. 4. Cultivo del impulso, meditación y mantenimiento diarios y visualización específica El contenido es el siguiente. 5. Recolección y mejora de la energía solar. 6. Había una lista densa de planes de cultivo. C no la miró con atención porque, para decirlo sin rodeos, este era el plan que había designado antes. Pero no es solo la serpiente monarca quien es así. Cada Pokémon que evoluciona hasta su forma final tiene un plan de entrenamiento y cultivo muy engorroso después de una planificación cuidadosa. Es solo que cuando viajaba antes, a veces se solucionaba después de la evolución. A diferencia de la serpiente monarca, ya tenía un conjunto completo de ideas y solo necesitaba hacer pequeños cambios basados en datos reales. Tetsuya tenía una sonrisa en su rostro, Pokémon real, esta clasificación es realmente adecuada para Pokémon como Monarches Nake. En ese momento, todavía estaba pensando en la descripción que hizo el Dr. Oki de la serpiente monarca, Kawaiyanagi. La palabra arrogante es completamente igual a la serpiente del monarca. En términos de forma corporal, estaba un poco más allá de las expectativas de Tetsuya. Porque durante el período de la serpiente de Vid y la serpiente de Yedra, la serpiente monarca nunca demostró estar tan por delante de sus pares. El peso está bien, comer tanto no es en vano y es imposible solo aumentar la energía sin hacer crecer el cuerpo. Además, el peso de Pokémon siempre ha sido un misterio y el significado de este peso está abierto a discusión. Pero la longitud del cuerpo de 4M es en realidad una cifra muy exagerada. Con solo mirar la altura de la parte erguida en estado normal, en realidad es solo alrededor del 40% de la longitud del cuerpo, que es aproximadamente 1,6M, y solo llega a los hombros de Tetsuya. Pero si se extiende toda la serpiente y se usa su cola para mantenerse erguida en el suelo, la altura será básicamente un poco más alta que la de la mayoría de los edificios de un piso. Tetsuya rápidamente sacudió la cabeza, deshaciéndose de la extraña escena. La batalla duró demasiado y yo estaba un poco distraído. Hablando de habilidades, las esperadas son Leath Vlade, Ultimate Drain y Bluff. La fotosíntesis acaba de ser lamentada. Entre el resto, la cola de dragón fue la primera en atraer la atención de Tetsuya. En cuanto a la cola de hierro, probablemente se la dieron cuando aprendieron la cola de dragón, por lo que no vale la pena mencionarla. Existe una conexión entre las serpientes y los dragones, por lo que tiene sentido que puedan aprender la cola del dragón. Sin embargo, poder aprender Dragon Tail demuestra que es posible dominar los dos movimientos de Dragon Wave y Reverse Scale. Tetsuya siente que puede explorar esta dirección un poco en el futuro. No es su carácter dejar dos movimientos poderosos sin aprenderlos. Es solo que los requisitos de Niglin para la energía de tipo dragón pueden ser un poco altos. Encuentre tiempo para compensarlo. Cei se tocó la barbilla y pensó en ello. Nada relacionado con dragones es barato. La automotivación y el muro de luz son dos habilidades de gran importancia estratégica. Una es un tipo de mejora que mejora los ataques físicos y de energía, y la otra es un tipo de defensa que apunta a la energía. Junto con otras habilidades, los siguientes ejercicios siguen siendo necesarios. Tetsuya golpeó con los dedos el apoyabrazos del asiento, cambiando constantemente el plan de entrenamiento para el futuro Monarches Nake según el plan dado por Cero en su mente. Para decirlo sin rodeos, él no. Cero es solo una máquina de paneles que solo enumera todas las posibilidades, pero si sigue los pasos a ciegas, se estima que es más probable que la serpiente monarca colapse. 48 horas al día no son suficientes para entrenar y recuperarse. La serpiente monarca se ha recuperado. El tiempo pasó inconscientemente y la llamada de la señorita Joy llegó a oídos de Tetsuya. Inconscientemente se puso de pie, caminó hacia la señorita Joy, tomó su lujoso baile y le dio las gracias, luego se volvió y se fue. Todo un conjunto de acciones se realiza de una sola vez. La señorita Joy sonrió impotente, probablemente estaba pensando en entrenar de nuevo, entrenadora, de verdad suspirió de emoción, y el huevo de la suerte a su lado no pudo evitar reírse. El niño está sano, pero el entrenamiento debe ser moderado. La señorita Joy le gritó y sus últimas palabras de despedida a Tetsuya. Tetsuya sacudió la cabeza poco a poco, sin estar seguro de haberlo oído o no. De vuelta en el campo de entrenamiento privado alquilado, los cinco pokémons todavía estaban sudando mucho. Solo entonces Tetsuya volvió en sí. Gracias al hecho de que no había mucha gente en este camino y su habilidad subconsciente de esquivar al practicar la pelea, de lo contrario no sería bueno si se topara con alguien. Está bien, descansemos y preparémonos para la cena. Tetsuya soltó a serpiente monarca, sacó una variedad de vajillas y alimentos de la mochila lateral y comenzó a trabajar. Los cinco pequeños miraron a la noble y fría serpiente monarca, que les resultaba familiar, como si hubiera evolucionado de la serpiente hiedra. Pensaron para sí mismos que solo habían estado fuera toda la mañana, por lo que el progreso fue demasiado rápido. La serpiente monarca levantó la cabeza con orgullo, al igual que el protagonista masculino o femenino del antiguo drama de ídolos de la vida pasada que solo miraba a las personas a través de sus fosas nasales. A Pokehigu no le importó esto. Flotó hasta la cabeza de la serpiente monarca, la miró a los ojos y se puso de espaldas. Extendiendo su manita, Pokehigu con curiosidad sacó las enredaderas de hojas amarillas y verdes de la serpiente monarca. Chirrido. La serpiente monarca se enojó y estiró su látigo de Vic para atrapar a Pokehigu con fuerza, mientras le daba una buena educación haciéndole cosquillas. Pokehigu se rió entre dientes, esquivando a izquierda y derecha, usando el poder del viento o el aire para evitar con flexibilidad a la serpiente monarca en el aire. La oveja Ronron se acercó a la cola de la serpiente monarca por curiosidad, miró la cola larga y luego miró la pequeña bola en su espalda. Se puso a pensar profundamente. Seji Tildeshi a Motil de Dangoro. Los otros tres mayores también dieron sus bendiciones. Monarches Naki comenzó a compartir su experiencia esta mañana con gran interés. Tiene una decimoctava victoria consecutiva, ¿puedes presumir de ello? Tetsuya miró a los pokémons que estaban causando problemas y sonrió. Pero pronto, sus palabras sobre el dolor de cabeza resonaron en el campo de entrenamiento. Oye, Pokehigu, no comas en secreto. No se permiten bocadillos antes de las comidas. Chirptil de que, ¿tú también quieres pelear? ¿Qué tal si esperamos hasta que evoluciones a un dragón eléctrico? Vidiao, ¿cuántos años tienes y todavía eres quisquilloso con la comida? Dámelo. No puedes dejar de comer solo porque no te gusta la comida picante. Oh, susto. Lo más importante es que otro pokémon. Quien no ha sido predicado también está allí. El fuego ardía en la oscuridad. Tetsuya sintió que, en comparación, comandar las 18 batallas de la mañana no era nada agotador. Después de comer ruidosamente durante una hora, el campo de entrenamiento se llenó con los sonidos de varios golpes, las voces de los pokémons gritando y los recordatorios de Tetsuya. El tiempo pasó minuto a minuto. A las 10 de la noche, un grupo de pokémons yacía en la habitación, incluido el adulto serpiente monarca. Ya no podía acostarse en la cama y tuvo que acurrucarse en el sofá. Por eso, Zeya lo consoló por un rato. Se acostó cansado en la cama y cerró los ojos. El primer día en la aldea concursante pasó en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo será la vida a continuación. Esto es lo que se dijo originalmente a las 7 en punto. Capítulo 246 3 semanas después Batilde se escuchó el sonido de abrir una lata de refresco, y Tetsuya tomó un sorbo e hizo un sonido de satisfacción. Su rostro estaba lleno de cansancio. Efectivamente, no deberías tener expectativas inexplicables sobre el entrenamiento. Además de estar cansado, simplemente estás cansado. No solo los pokémons lo pasaron mal, sino que los entrenadores que participaron en todo el proceso tampoco salieron mucho mejor. Esto es simplemente una tortura tanto física como mental. Aunque esta no era la primera vez para tal entrenamiento, y no era que estuviera infeliz, no afectó en absoluto a Tetsuya y a los pokémons para que se quejaran. Pero en los próximos días podrás relajarte. Porque tenía que ir a la ciudad de Jovan para empezar a preparar el relevo de la antorcha. También debes relajarte, de lo contrario tensar tus nervios no será de ningún beneficio para participar más tarde en la batalla de la conferencia. Los pokémons también prestan atención a la relajación. Hoy es 4 de febrero, exactamente 3 semanas desde que Tetsuya llegó al jugador Muramasa. 3 días después comenzará la inscripción formal para la conferencia Cuarzo. 6 días después, con la ceremonia de apertura, también comenzará la competencia clasificatoria, también llamada reunión de selección o competencia clasificatoria. A diferencia de antes de que se encienda la antorcha, las conferencias de la liga en algunos lugares, como Joto, celebrarán reuniones de selección con anticipación para eliminar a demasiados jugadores y luego celebrarán la ceremonia de apertura. La liga de canto solo tiene juegos después de la inauguración. El torneo Quartz es también el único torneo de la liga pokémons que permite a los concursantes participar de múltiples cienas. Además de que los entrenadores obtengan 8 insignias de gimnasio, también podrán participar graduándose de la escuela de investigación pokémons. Pues a esto hay que sumarle el método de pasar la prueba de la liga pokémons que recién se anunció a finales del año pasado. A partir de la próxima sesión, también podrás participar en la conferencia con resultados calificados, pero no lo pienses esta vez. Debido a que la preparación de varios asuntos tomará aproximadamente dos meses, se completará al final de esta conferencia. Sí, está bien, gracias. C también se estaba comunicando con el personal de la alianza. Cuando regrese a la ciudad de Jovan esta vez, será el momento de la ceremonia de apertura en Quartzplateau. El tiempo de registro oficial ha pasado, por lo que no se le puede impedir que confirme su identidad para participar. Sin embargo, su misión como Holy Fire Runner también fue designada oficialmente, por lo que resolver este asunto trivial fue, naturalmente, pan comido. C ya habló brevemente con el personal y alguien lo ayudó a completar la verificación de identidad con anticipación, para que no tuviera que preocuparse por no poder participar en la competencia. Pensó por un momento y volvió a marcar el número de teléfono de Iezam. Los dos tuvieron una breve charla y Iezam dijo que le faltaba poco para obtener la última insignia y que iría a la ciudad de Jovan para desafiar al gimnasio Jovan en los próximos días. De todos modos, de acuerdo con las reglas de la alianza, cada gimnasio oficial debe estar abierto medio mes antes del inicio de la conferencia. Los líderes de gimnasio no pueden salir o cerrar el gimnasio a voluntad, de lo contrario serán castigados en consecuencia. Aunque no existe una fuerza coertitiva, todos los salones principales aún le darán algo de cara a la alianza y no cerrarán el salón ni rechazarán el desafío como de costumbre. Como terrateniente, entonces tendrás que invitarme a cenar. Me prometiste la cuenta de vidrio la última vez, le dijo Iezam a Tetsuya al otro lado del teléfono. Todavía estaba obsesionado con la piedra clave de la evolución. Ceie no sabía si reír o llorar. Está bien, te invito, todo lo que puedas comer. Estaba muy orgulloso, ignorando por completo que después de estas tres semanas de entrenamiento extremo, su equilibrio caía constantemente porque podía. Solo sal pero no entra. De todos modos, el trabajo de un Flammeruner también es muy rico, bastante, 5 millones. De todos los candidatos, solo Tetsuya está interesado en el dinero. Ninguno de los otros Flammeruners es rico. Bueno, el fan ki del tío Fatty sabe muy bien. Si no hay Pokémon devoradores como Kirbymon, el precio es de 3.000 monedas de alianza por persona y 1.000 monedas de alianza por Pokémon. ¿Por qué los Pokémon son tan caros? Es porque son muy comestibles. Incluso para los Pokémon comunes, no hay presión ni beneficio para comer alimentos que no tienen suministro de energía y pesan de 3 a 4 veces el peso corporal. Simplemente satisfacen el apetito. Si el precio no es caro, perder dinero es un asunto trivial y me temo que arruinará directamente. Iezan colgó el teléfono con satisfacción. No sabía lo que estaba pensando Zeya y todavía estaba esperando felizmente el regalo de Zeya. Por supuesto, el precio no es bajo. El precio de una comida para una persona normal es de 700 a 800 monedas de la alianza. En el pasado, cuando Tetsuya aún no había partido y dependía del bosque Viridian para ganarse la vida, solo se atrevía a llevar al pájaro vivía allí una vez al mes. Simplemente no sé si Iezan estará satisfecho. ¿Pero qué pasa si no está satisfecho? Zeya también dijo que no podía vencerse a sí mismo, entonces, ¿qué te gusta? Regresó a los entrenamientos. Papá, se paró en la puerta y aplaudió. Los seis Pokémon que estaban entrenando lo miraron al unísono y luego se volvieron para mirar el reloj en la pared. Todavía. ¿Qué? El entrenamiento de esta tarde termina aquí. Tetsuya hizo una pausa. Oh, no, para ser precisos, el entrenamiento especial ha llegado a su fin. Durante la próxima semana, probablemente descansaremos y simplemente haremos entrenamiento físico todos los días, explicó a seis pares de ojos con incredulidad. Chirctil de Monarches Nake, que estaba entrenando para absorber y transformar energía solar, se distrajo por un momento y accidentalmente se quemó. No solo eso, Vidiao y Pokiwi inclinaron sus cabezas para mirar a Tetsuya y escuchar sus palabras mientras se levantaban. Golpearon el techo y cayeron directamente al suelo, golpeando al inmóvil Flamme Chicken. Luego, la oveja peluda que estaba a su lado, que estaba excitada y descargada, les dio a los tres Pokémon una dosis de electroterapia. Todo el campo de entrenamiento se convirtió en un desastre en un instante. Las comisuras de la boca de Tetsuya se torcieron ligeramente. Era necesario, era demasiado exagerado. Sus ojos se volvieron hacia el monstruo Panyan. Como era de esperar, todavía era tranquilizador. No expresaba nada y estaba bastante tranquilo. Si ignoras la vibración del suelo que causó, los otros Pokémon perderían el equilibrio. Los Pokémon se calmaron rápidamente. Después de todo, Tetsuya ya les había dicho lo que significaba dejar de entrenar. Significaba que pronto llegaría el momento de poner a prueba su arduo trabajo. El deseo de luchar se encendió en sus ojos. Zeya miró a su alrededor, observó su condición y asintió con satisfacción. Muy bien, este tipo de impulso es lo que queremos. Vamos, vamos, ayudémonos unos a otros y desmantelemos estos arreglos. Pronto, una persona y seis Pokémon volvieron a estar ocupados. Después de regresar a la ciudad de Jovan, el campo de entrenamiento, naturalmente, ya no se utilizará. Tetsuya ya acordó con la alianza cancelar el contrato de arrendamiento, pero el lugar especialmente diseñado para cada Pokémon no se puede dejar atrás. Incluso si otros lo ven y no saben para qué se utiliza, deben mantenerlo en secreto. Después de otra hora, el campo de entrenamiento volvió a ser lo que era al principio. Aparte de estar cubierto de polvo y rastros, no hubo otra diferencia. Tetsuya miró la hora y la información en su reloj, rápidamente tomó a los Pokémon y corrió hacia la entrada de la aldea concursante. Un minibus con el logo de la alianza de Pokémon rojas y blancas estaba estacionado al costado de la carretera, y el personal de la alianza que vestía uniformes junto a él saludó salvajemente a Tetsuya. Los entrenadores que pasaban lo miraron con curiosidad y la densa multitud de personas centró su atención en un punto, lo cual fue bastante estresante. Tetsuya no pudo evitar quejarse en secreto de que esto era demasiado perfilado. Ya sabes, no es como cuando llegó por primera vez a la aldea de jugadores. Toda la aldea de jugadores está casi vacía. En ese momento, el líder de la aldea de jugadores dijo que también había 7 u 8 mil entrenadores reunidos. En un lugar como la entrada donde hay mucho tráfico, bajo la dirección del personal, al menos unos cientos de personas vinieron a verlo. Zeya corrió sin cambiar su expresión, un poco alto perfil, pero nada importante. En la siguiente conferencia Quartz, sin mencionar la arena principal después de los 64 mejores, incluso en los subcampos del juego principal, había al menos decenas de miles de personas viendo cada juego y la atmósfera era extremadamente animada. Si las miradas de cientos de personas pudieran conmoverlo, ¿por qué jugaría en el juego? Perdón por hacerte esperar. Tetsuya llegó al autobús y se disculpó con el personal. Por supuesto, era imposible que el personal le dijera. No, no, todavía es temprano. Después de decir eso, también llevó a Tetsuya al pequeño autobús. Tan pronto como se sentó firmemente, el conductor giró repentinamente el volante y todo el automóvil dio un giro en U de 360 grados y aceleró en dirección a Jovan City. Mientras el autobús pasaba, el rostro de Tetsuya parecía un poco extraño, no incómodo, pero ligeramente de admiración. Digámoslo de esta manera, el estilo de conducción de este conductor de autobús era algo que Tetsuya solo había visto en vídeos de su vida anterior. Era el tipo de conductor de una ciudad montañosa. Había tres personas en el auto, quienes fueron asignadas por el equipo de diseño de Tetsuya y la alianza. Después de todo, representaban la cara de la alianza. Durante la etapa final del relevo de la antorcha, casi todos estaban mirando. No solo son miembros de la alianza Kanto, sino que también hay muchos miembros de otras alianzas regionales cercanas. Si le piden a Tetsuya que se vista solo, probablemente no funcionará. En cuanto al resto del personal, esa es responsabilidad de Tokiwa. Para ser honesto, cuando Tetsuya escuchó la noticia, su primera reacción no fue dar por sentado este sistema, sino huir. En cuanto a la razón, es naturalmente porque sabe demasiado. Las cinco personas se comunicaron entre sí, principalmente las otras cuatro personas educaron unilateralmente a Tetsuya sobre varios procesos y cosas por hacer. El viaje lleno de baches no afectó su conversación en absoluto. Afortunadamente, solo las dos primeras horas del viaje son por carreteras de montaña, y la última hora y media de viaje es infinitamente cercana a la llanura. La habilidad del conductor es, naturalmente, muy suave. Un grupo de personas llegó apresurada y lentamente a la zona de recepción y descanso preparada para ellos en la ciudad de Jovan a las 7 de la tarde. Luego de disfrutar del festín preparado por el personal de logística, un grupo de personas comenzó a hacer preparativos sin parar. Ceye, que estaba entumecido y les permitió operar, solo entendió una cosa. Todo lo que tenía que hacer era seguir el camión de transmisión y las carrozas que marcarían el camino y correrían hasta el final. Sostuvo el palo de fuego sagrado en su mano y siguió a uno de sus pokémons a su lado. Eso es bastante simple, pensó Ceye con optimismo, pero correr durante dos días seguidos con descansos ocasionales era un poco agotador. Si no fuera por su buena condición física, probablemente no tendría energía para participar en las eliminatorias del campeonato. Conferencia después de correr esta distancia. Entonces, ¿qué pokémon vas a elegir para que te siga para entregar el fuego sagrado? ¿Es el pokémon hoja que descubriste? Le preguntó el miembro del personal a Tetsuya. Para participar en la conferencia, debes registrar pokémons, al menos 6, y no hay un límite superior. Incluso si algunos entrenadores tienen la fuerza para experimentar solo batallas 3 contra 3 y 1 contra 1 como máximo, no pueden evitarlo. Si utilizas pokémons no registrados sin autorización, serás directamente descalificado de la competición. Al mismo tiempo, el juego que viole las reglas se considerará rendición. Incluso antes del inicio de cada juego, la alianza tiene que reconfirmar si este pokémon te pertenece y no ha sido reemplazado. Después de todo, aunque existe una relación vinculante entre pokémon y pokémon wall, y el vínculo no se puede fingir, si no se confirma repetidamente, es realmente difícil disipar el comportamiento desvergonzado de algunas personas que toman prestados temporalmente los pokémon de otras personas para competiciones, y esperar hasta que se confirmen en el campo es un poco tarde. Lo que la audiencia en la escena y frente al televisor quería ver no era al entrenador ordenando a los pokémons pelear sin ningún entendimiento tácito. No se podía llamar una parada de emergencia, eso sería aún más feo. Por supuesto, la información a registrar es muy simple, simplemente coloca al pokémon en la bola de pokémons y dásela a Joy. Esta tecnología también se usa en el centro de pokémons. De lo contrario, sería imposible determinar con precisión a qué chico de pantalones cortos pertenecen las docenas de orugas verdes cuando hay tanta gente atendiéndolas en la ciudad. Es solo que la carga de trabajo de la familia Joy es un poco mayor en un corto periodo de tiempo, especialmente durante las eliminatorias. Cuando otros entrenadores buscan tu información de entrada en el sitio web oficial de la alianza, solo ven tu nombre y el tipo de pokémon registrado. La alianza todavía hace un buen trabajo al mantener esto confidencial. En cuanto a información más detallada, como la fuerza, solo puedes recopilarla tú mismo a través de varios canales. Esta es una habilidad que un entrenador debe tener y también ha dado lugar a muchos distribuidores de información. C también registró 8, además de los 6 en su cuerpo, también hay tiranosaurios blindados y pokémons de las hojas, todos los cuales son de nivel élite. Solo en términos de fuerza, el tiranosaurio blindado todavía está por encima de Pokiwi Rongian en este momento, y el pokémon de la hoja también está a la par con estos dos. ¿Pero quién hace que la situación sea diferente? Después de todo, hay cercanía y distancia. Incluso si estos dos son un poco más fuertes, Tetsuya seguirá eligiendo a Pokiwi y Rongron Sheep. Además, estos dos se volverán más fuertes pronto. El personal era responsable de ayudar a Zeya a registrarse. Naturalmente, sabía muy bien que pokémons tenía Zeya. Si bien lamentaba ser un poco diferente de otros entrenadores, también sentía en secreto que los pokémons de las hojas eran una muy buena opción. Esto bien puede demostrar la fuerza de la alianza Kanto. Este es un nuevo pokémon descubierto por sus miembros y también proporciona más ideas para la investigación evolutiva de Ibrahimovic. Pollo de fuego. Zeya dio otra respuesta obvia. Tal como pensaba, el tiranosaurio acorazado y los pokémons de las hojas no estaban en su plan en absoluto, y el registro fue solo una precaución. Entre los demás pokémons, el único acto para correr a largo plazo es Flamme Chicken, que destaca muchísimo en este aspecto. Vidyao es el hermano mayor, pero desafortunadamente es un pokémon volador, por lo que, naturalmente, saltó al suelo desde Jovan City hasta Quartz Arena y dudaba que incluso sus garras se desgastaran. El monstruo Panguian se mueve lentamente por la misma razón. Las dos patas cortas de Pokiwi y Sheening Velvet Sheep no son mucho mejores. La serpiente monarca es buena, pero Zeya también preguntó de antemano que la serpiente monarca, a la que siempre le gusta estar en el centro de atención, no está interesada en pasar el fuego sagrado. Después de todo, el tipo hierba realmente no puede entusiasmarse con él. Tipo de fuego. El miembro del personal asintió sin cambiar su expresión. No estaba mal. Se le consideraba el segundo pokémon más adecuado. Además, el Flamme Chicken era más fuerte. Si un idiota ciego saliera a causar daño, sería mejor mostrar la juventud de Kanto. Alianza. El estilo de un entrenador. Y sigue siendo la familia Yusan, aunque no es de Kanto. No hay muchos pokémons en Kanto adecuados para carreras de larga distancia. Duduli, WinSpeed Dog y Flamme Hor son los únicos tres. Sin embargo, WinSpeed Dog no es realista. Falta Sanjía. El vuelo de Charizard está bien, pero lo estás pensando demasiado si lo dejas correr. Esas grandes alas y atributos de vuelo no son decoraciones. El grupo de personas continuó discutiendo. Zeya también estaba escuchando aturdido. La mañana y la tarde del día siguiente volvieron a pasar así. Su único pensamiento fue que las habilidades del chef eran bastante buenas y se adaptaban a su gusto. Por la noche, se tomó un tiempo de su apretada agenda para comer con Yezan, que había llegado a la ciudad de Jovan. Por supuesto, Yezan expresó desdén por su declaración y, al mismo tiempo, expresó una fuerte protesta contra él al invitarlo a cenar en el Fanti del tío gordo. Si te gusta comer, te caerás si no lo haces, le respondió Zey y se llenó la boca de carne. Yezan no tuvo más remedio que convertir su dolor y su ira en apetito y comenzó a comer como loco. Zeno le recordó que prestara atención a su salud. De todos modos, él no fue quien sufrió. Incluso cuando los estaban despidiendo, Tetsuya, quien siempre había estado familiarizado con el tío gordo, lo miró con una expresión extraña. Los dos caminaban por las calles de la ciudad de Jovan bajo la luz de la luna. Casualmente, la casa de huéspedes y el hotel donde se alojaba Yezan estaban en la misma dirección. Así que planeas desafiar al gimnasio Tokiwa mañana. Tetsuya repitió sin sentido lo que acaba de decir Yezan. Yezan asintió. Todavía se lo tomó muy en serio. Dijo antes que pospondría el desafío hasta el día 9. Era sólo una broma registrarse el día 10. Aunque ya no está muy adelantado. Te deseo fracaso. Z también envió su bendición, pero lo que recibió a cambios fueron dos gestos de saludo de sus amigos. Charlando todo el camino, los dos se fueron en una intersección. Pasó otra noche. Al tercer día de llegar a la ciudad de Jovan, es decir, la tarde del 6 de febrero, Tetsuya recibió noticias llenas de dolor e indignación de parte de Yezan. Bastardo, tú bastardo eres quien me felicitó por fallar el desafío, ¿verdad? Tarde o temprano, Jo, no miró al resto, porque Tetsuya se regodeaba de su desgracia y al mismo tiempo, lo llamó revés y se preparó para reírse de la otra parte. Con su fuerza, desafió al gimnasio. Una carrera todavía puede darse la vuelta, pero los jóvenes no. Sin embargo, la noticia que dijo Yezan hizo que Feye, que estaba escondido en el baño, pareciera un poco solemne. Según Yezan, la razón por la que falló fue porque de repente estaba dispuesto a luchar contra el líder del gimnasio Sakaki. La razón fue que el oponente acababa de conquistar a los Pokémon si estaba listo para probar su fuerza. Es bueno en todo y el objetivo de luchar contra el líder del gimnasio no es ganar. Además, con la experiencia de un entrenador de nivel rey, también puede proporcionar un modelo para aprender de los Pokémon recién conquistados y luchar contra él. Por esta razón, incluso preparó al Blasinroar Intiger y al Slash Commander con gran interés, queriendo experimentar el placer de ser un tortuoso entrenador de nivel rey. Sin embargo, el resultado es el contrario, la parte abusada sigue siendo suya. El Pokémon utilizado por Sakaki, como dijo Yezan, es un Pokémon erguido de color blanco plateado, parecido a un gato, que lleva armadura y una cola morada. Su nombre fue llamado Meutu o por Sakaki. Capítulo 247 El relevo de la antorcha. Con un movimiento de la mano de ese Pokémon llamado Chaomen, el tigre rugiente y ardiente fue arrojado directamente al techo, ¿sabes? Se quejó Yezan sin cesar por teléfono. Ceya sintió en silencio. Por supuesto que sabía que Meutu o era una bestia mítica creada por el hombre. No es sorprendente que los dos Pokémon abusaran de Yezan. Incluso si fue reprimido por el dispositivo proporcionado por Sakaki, su nivel de energía nunca igualó completamente su fuerza. Especialmente para los Pokémon que llevan el nombre de bestias míticas. ¿Quién sabe cómo el equipo Rocket realizó experimentos genéticos para crearlo? Aunque la tecnología en el mundo de los Pokémon puede llamarse tecnología negra, el propio Sakaki probablemente no esperaba que algo como crear una bestia mítica fuera tan sencillo. Esto es aproximadamente equivalente a que la dinastía Ame en la vida anterior frotara una bomba atómica con las manos. Es un poco exagerado, pero sigue siendo lo mismo. De lo contrario, si las bestias míticas se pueden crear artificialmente, y mucho menos las ordinarias, entonces habrá cuasidioses en todas partes. De hecho, esto es imposible. Los Pokémon artificiales no solo están éticamente condenados en el mundo de los Pokémon, sino que técnicamente no han llegado al punto en el que puedan ser clonados. Al menos hasta donde sabe Tetsuya, los efectos secundarios son ridículos y la vida útil es de solo 7 días como máximo. Con el tiempo, los genes colapsarán, y mucho menos la mente, que carece por completo de la agilidad de un Pokémon normal. Hay problemas en todos los aspectos y todos los investigadores están indefensos porque no pueden detectar el problema en absoluto, y mucho menos resolverlo y avanzar. Por lo tanto, esta tecnología se selló rápidamente. En cuanto así continuó en secreto, Tetsuya no lo sabía. Los Rockets simplemente lograron hacerlo confiando en los genes de ensueño que se puede decir que son el origen de todas las cosas. Al igual que la tecnología de clonación utilizada por equipos de cazadores furtivos sin escrúpulos, esos Pokémon artificiales son básicamente equivalentes a armas desechables. El equipo de Jota en la región de Sino es el peor ejemplo. Además, ¿por qué el supertipo Mewtwo puede causar daño al tipo malvado Blasinroar Intiger? Hay muchas formas de hacerlo. La inmunidad entre varios sistemas se refiere a la ineficacia del daño causado por golpes directos de energía o ataques físicos. Por ejemplo, si un rayo eléctrico golpea directamente a un Pokémon terrestre, no habrá ningún daño. Esta es la existencia de leyes y regulaciones en el mundo de los Pokémons. Según la investigación, probablemente esté relacionada con el campo magnético energético de los Pokémons, pero esa teoría es demasiado profunda y C ya no puede comprenderla. Solo se lo. Sin embargo, si un rayo rompe las rocas del costado y la grava golpea al Pokémon terrestre con un gran impacto, aún resultará herido, pero el daño definitivamente será insatisfactorio. Lo mismo ocurre con la inmunidad del sistema malvado a los superpoderes. La forma más sencilla es controlar el aire alrededor de los Pokémons del sistema malvado para lograr un efecto similar al control de los superpoderes que afectan a otros objetos de forma indirecta, en lugar de directa. Con fortalezas similares, el daño causado por este control es naturalmente relativamente limitado, por lo que básicamente ningún entrenador realmente elegirá a los Pokémons para luchar de esta manera. Los atributos inversos y los atributos inversos no son el mismo concepto que inmunidad. Por supuesto, Sakati, que tiene a Meutu, no se tomará esto en serio. La inmunidad a los atributos y cosas similares no afectarán su victoria. Zeya expresó su simpatía por Iezan en el momento adecuado. Entonces vas a desafiar nuevamente mañana. El mismo desafío de gimnasio se puede realizar tres veces al mes y un máximo de dos veces a la semana. Esto es para evitar que algunas personas acosen el gimnasio día y noche. Hoy es miércoles y la fecha límite de inscripción es el domingo 10 de febrero. En otras palabras, si Iezan falla la próxima vez, debe correr a otro gimnasio para desafiar. De lo contrario, esta vez se perderá la conferencia Quartz. Eso no quiere decir que no sea posible. Aunque la competencia se acerca y hay muchas personas haciendo cola para desafiar al gimnasio, como Iezan es el nieto de Juzi, todavía hay una manera de hacerlo, solo un poco antes de tiempo. Si realmente no funciona, dejar que el dueño del gimnasio, que normalmente no trabaja, venga a luchar contra otros también ganará prestigio. Es su trabajo lidiar con los retadores. Sin embargo, esto no suena muy bien. Como nieto de gran Nijuzi, Iezan en realidad recibió mucha atención. Incluso si perdía ante Sakati, Tetsuya sabía que la otra parte tenía la intención de dejar que Chaomen compitiera en el gimnasio. De esta manera, se estima que el nombre de Chaomen se difundirá pronto. Cuando todos lo sepan y nadie pueda ganar, Iezan, como la primera persona en probar las aguas, no será criticado. Sin mencionar la imponente habilidad de Sakaki como entrenador de reyes, pero secretamente como entrenador de campeones. Es normal perder contra el líder del gimnasio en un desafío de gimnasio. En el mejor de los casos, es un poco extraño que te den una insignia sin ser reconocido. Pero reconocer este tipo de cosas es realmente metafísico y otros no pueden encontrar ningún defecto en ello. C quedó atónito por un momento cuando pensó en esto. En su impresión, después de que Xiaozi terminara el desafío de la Alianza Owen, la líder temporal del gimnasio de Vivian City parecía ser la abuela Juzzi. Debería deberse a una serie de razones causadas por la fuga de Meutu o que la identidad de Sakaki quedó expuesta y la Alianza no podrá encontrar al próximo líder del gimnasio por un tiempo. Pero aquí viene el problema. Parece un poco irrazonable dejar que uno de los cuatro reyes celestiales sirva como líder temporal del gimnasio. No es imposible que la Alianza tenga entrenadores de nivel rey disponibles. Especuló que la abuela Juzzi de repente se interesó por el asunto de Iezan. Después de todo, desde una perspectiva privada, la abuela Juzzi amaba a Iezan y su grupo de nietos. Entonces vamos. Zeya expresó su bendición en el momento adecuado, miró la hora y pensó que si no regresaba, la gente en la sala de conferencias podría malinterpretarlo. Rápidamente se despidió de Iezan y se fue. Del baño. No estoy demasiado preocupado. Lo que acabo de pensar es el peor de los casos. Mientras ya no sea Sakaki, con la fuerza de los dos Pokémon casi reyes de Iezan, el desafío del gimnasio será fácil. No era su turno de preocuparse por Iezan. Dio la casualidad de que regresaste. Discutimos con la Alianza y cambiamos la salida originalmente programada para la tarde del día 8 a la mañana del mismo día. De esta manera, habrá más margen. Dos días y medio serán será más adecuado para usted y nuestros preparativos. La persona a cargo de Jovan City le dijo a Tetsuya, quien entró en la sala de conferencias. Tomaron en consideración que Tetsuya era relativamente joven. Los corredores de llamas anteriores estaban todos en su mejor momento, por lo que su condición física debería ser un poco más fuerte. Correr desde Jovan City hasta Quartz Plateau no es una tarea fácil. Tetsuya pensó que no era nada. Desde su punto de vista, su condición física aún estaba por encima de la del Rey del Karate Nabuico, por lo que correr una distancia tan pequeña era pan comido. Pero, después de todo, otros tienen buenas intenciones. Está bien, lo entiendo. Respondió de inmediato. El responsable de Jovan City no dijo mucho y arregló otros asuntos. Sale el sol y se pone la luna, y los dos días ajetreados pasan volando en un abrir y cerrar de ojos. Temprano en la mañana del día 8. Tetsuya, que sentía que había estado ocupado durante dos días sin sentido, estaba siendo manipulado al azar en una habitación por el equipo de estilismo. Afortunadamente, la otra parte simplemente ajustó ligeramente su peinado de cola de lobo y no lo obligó a cambiarlo. Cuando todo estuvo listo, C también se puso ropa roja y blanca de Flammeruner en el vestuario. Después de admirar su apariencia cada vez más hermosa en el espejo, soltó el pollo flameado para que lo siguiera y salió de la habitación. Tan pronto como salí, sentí el entusiasmo de la gente de Jovan City. Fuera de la línea de la, la multitud de William William aplaudió y el sonido fue ensordecedor. Siguiendo el auto decorado, Tetsuya y Flamme Chicken corrieron a lo largo de la ruta con una antorcha vacía hasta la salida más cercana a Quartz Plateau en Jovan City. Pasó otra media hora antes de que los corredores de la antorcha de la ciudad anterior llegaran a su destino bajo la atenta mirada de todos los presentes. Los dos asintieron amistosamente, Tetsuya tomó el fuego con la antorcha vacía y comenzó a correr. En un lujoso salón del Jovan Gym. Sakaki estaba sentado en un enorme sofá individual, con un jefe gato de pelo suave acostado a su lado y Meutuo flotando detrás de él. ¿Qué es esto? Chaomen miró la imagen en la televisión y le preguntó telepáticamente a Sakaki. Un ritual aburrido, respondió Sakaki. Meutuo es una máquina de fuerza que conquista el mundo, en su opinión, no necesita saber estas cosas. Puedo sentir que hay un buen aura en esa llama, continuó hablando Chaomen. Eso se llama pájaro de fuego, pero es sólo un pequeño fuego. Sakaki tocó al jefe gato con una sonrisa desconocida en sus labios. ¡Qué fuerza tan aterradora! Puedes sentir el aliento del fuego sagrado fuera de la ciudad desde aquí, pensó. Por supuesto, está feliz de ver los resultados. Cuanto más fuerte sea Meutuo, mejor será para él. De todos modos, es imposible escapar de sus garras. Flamingbeer, ¿puedes luchar contra él? Chaomen, que llevaba un instrumento especial, estaba lleno de indiferencia hacia él ahora, sólo quería saber si había algún Pokémon en el mundo con el que pudiera luchar. Actualmente, Sakaki y los Pokémon que encuentra son todos vulnerables. Incluso con esta armadura que lo hace extremadamente incómodo, debe controlar cuidadosamente su fuerza para evitar que esos Pokémon caigan directamente a la muerte. Sakaki le dijo que matar al oponente causaría muchos problemas innecesarios. Chaomen odia el control, pero odia aún más los problemas. Si tiene tiempo para resolverlos, también podría pensar más en cuestiones filosóficas. Sin saberlo, cayó en el pensamiento de quién soy. ¿De dónde vengo? ¿A dónde quiero ir? Sakaki no respondió la pregunta de Meutuo. No creó a Meutuo para luchar contra esas bestias y Pokémon míticos. Hizo una llamada telefónica. Jefe, las cosas han sido entregadas al coleccionista, salió la voz del secretario Centiao. Muy bien. Para completar esta orden, J disminuirá la velocidad por un tiempo. Sakaki atarició al jefe gato con un tono muy casual. El pájaro real vaciló un momento. Jefe, coleccionista, no te preocupes por lo que quiere hacer, aunque quiera provocar a esos tres en las Islas Naranja, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros sólo quiere lo que quiere. Las cosas le fueron vendidas a un precio razonable. Sakaki interrumpió la pregunta de Makori. Es el jefe. Además, la misión anterior de Atena en las Islas Gemelas se completó con éxito. Todos los camarones de patas blandas fueron empaquetados y entregados a nuestros aviados. El pájaro real continuó informando sobre el trabajo durante este periodo. ¿Cómo están Musashi y el joven maestro de la familia Sasaki? ¿Le pedí a Meut que formara equipo con ellos antes? Preguntó Sakaki sobre un tema no relacionado. Un rastro de disgusto brilló en los ojos del jefe gato, pero no hizo ningún otro movimiento bajo la gran mano de Sakaki. La clasificación de desempeño actual del trío ocupa el segundo lugar, lo cual es bastante bueno. Sentía o sabía lo que su jefe quería escuchar. La alianza de allí está tomando medidas durante este periodo. Que las víboras tengan cuidado y llévenlas a evacuar si es necesario, explicó Sakaki. Sí. Había una pizca de fanatismo en el tono de Sentíao. También informó sobre el paradero de otros cuadros. Sakaki respondía de vez en cuando. Mirando por la ventana desde el cuarto oscuro, grupos de personas regresaban del exterior. Acababan de terminar de ver la ceremonia de entrega de la antorcha y estaban mirando por televisión. A excepción de unos pocos fanáticos fervientes, como los perseguidores de los Flanevar, la mayoría de la gente no tiene la energía ni los recursos financieros para seguirlos. Los funcionarios no pueden controlar demasiado la vida y la muerte de las personas que los siguen en la naturaleza, y no pueden controlarlo. Su energía es limitada. Después de terminar la conversación con Matori, Sakaki dirigió su atención a Meutuo. Lo que tienes que hacer a continuación es derrotar a todos los oponentes que preparo para ti, dijo con frialdad, lo cual era completamente diferente al tono cuando hablaba con el pájaro real. Chaomen no le respondió, ¿es necesario? Está invicto. En el campo, Tetsuya y Flamechiken balanceaban sus brazos y piernas a la misma frecuencia. Su comprensión tácita se transmitió a los hogares de Kanto e incluso a más miembros de la alianza a través de las cámaras de los camiones de transmisión que se encontraban más adelante. Oye, Chico Tetsuya, eso es realmente bueno. En el Instituto de Investigación ONU, el Dr. Oki y el Dr. Yamarashi estaban ocupados viendo la televisión, rodeados por un círculo de sus discípulos e investigadores. Todo el mundo es muy amable y Zeya viene a menudo al Instituto de Investigación DAMU. Las personas inteligentes, naturalmente, serán reconocidas por las personas inteligentes. Zeya planteó muchas y hipótesis y suposiciones con los recuerdos de sus vidas pasadas, lo que también les proporcionó muchas direcciones de investigación e inspiración. Ya extrañan un poquito a este chico de la tele. Bueno, tienes buen gusto. Parece que lo heredaste de mí. En el gimnasio me vi, un ex se sentó en el sofá y le dijo a Xiaogan, y luego comenzó a alardear de sus gloriosos logros anteriores. Xiaogan y Hiro hicieron oídos sordos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Tienes envidia? Hiro le guiñó un ojo a su hermano mayor. Xiaogan entrecerró los ojos y miró la televisión sin decir nada. Este es tu amigo, no está mal, le dijo una mujer de mediana edad a Xiaoxue en Rainbow City, en una habitación llena de instrumentos y varias cajas. Es solo que la fuerza principal es el pollo flameado, que no es muy bueno. Ella negó con la cabeza insatisfecha. Xiaoxue sonrió impotente, sosteniendo una incubadora en sus brazos con un huevo rojo dentro. En el Golden Game, Nazi jugaba aburrida con el aire. La pantalla azul violeta se desplegaba frente a ella, como un cuadro enorme, y era extremadamente flexible. En si no, Joto y en todas partes, las personas que conocían a Ece ya estaban viendo la televisión. El joven de arriba acabaría causando sensación en la conferencia. Capítulo 248 Clasificatorios donde conviven la fuerza y la suerte. El pollo flameado corría feliz por el camino de la montaña. Sus largas patas eran extremadamente poderosas. Podía llegar a Zeya en dos pasos con solo un paso. Como Pokémon del tipo fuego y lucha, el Flame Chicken en sí es extremadamente enérgico. Incluso si no está entrenado, hace ejercicio constantemente todos los días, sin mencionar que el Flame Chicken en sí es un Pokémon al que le encanta correr. Este tipo de vida de carrera es realmente adecuada para ello. Este viaje fue en realidad muy aburrido para Tetsuya y Flame Chicken. Aparte del personal en el vehículo de transmisión al frente, solo había personas dispersas siguiendo el relevo de la antorcha en la distancia. Incluso aquellos que estaban lejos no podían comunicarse. Lo único que tenían que hacer era mantener su imagen y seguir corriendo hasta que estuvieran a unos 5 kilómetros de la Quartz Arena, donde habría grupos de concursantes o espectadores que vendrían a ver la conferencia animándolos y celebrándolos alrededor de la carretera principal. Fue muy pacífico a lo largo del camino, tan pacífico que Zeya no podía creerlo. Aunque son muy pocas las personas de organizaciones oscuras que vienen a arrebatar el fuego sagrado sin abrir los ojos, también son muchas las personas que viven y mueren cada año. Ya sabes, el precio de compra de las llamas del pájaro en llamas es suficiente para volver loca a la gente. Sin mencionar las acciones previas del equipo Rocket en las Islas Gemelas, lo que significa que la organización oscura más grande en las dos regiones de la ciudad de Canto también está interesada en los genes de los tres pájaros divinos. A menos que descubran además la existencia de Flamelo y Ligninberg, esto no es imposible. La fuerza de los tres pájaros divinos está en la parte inferior entre las bestias divinas, y su número no es tan raro como para que solo haya uno o dos. Simplemente viven solos en varios lugares peligrosos y están protegidos por los pokémons que los rodean, lo que los hace difíciles. Para encontrar. Con las capacidades del Teant Rocket y la distribución de miembros, no es tan difícil encontrar a alguien si estás decidido a encontrarlo. Zeya tenía una sonrisa mecánica en su rostro, corriendo mecánicamente mientras seguía pensando en su corazón. Fue bueno para él que nadie viniera a arrebatarle la antorcha. Al menos no tuvo que lidiar con muchas situaciones inesperadas previstas en la reunión anterior, lo que lo hizo más fácil. No puedes simplemente esperar que algo suceda. Estaba pensando de manera aburrida. Hablando de eso, es hora de organizar los pokémons que aparecerán en las clasificatorias. Lo mejor es dejar que todos los pokémons aparezcan y se acostumbren a la atmósfera, incluido el tiranosaurio acorazado y los pokémons de las hojas. De lo contrario, si no hay preparación o hábito alguno, si decenas de miles o incluso 50.000 o incluso 50.000 personas están viendo el juego principal o la batalla en el lugar principal, será difícil no estar nervioso incluso si está tan nervioso como un duende. Ese tipo de ruido y atmósfera no es algo que se pueda tolerar fácilmente. Cada año, muchos pokémons entrenadores nuevos cometen errores y hacen muchas bromas. Aunque se adaptaron rápidamente, no mucha gente estaba dispuesta a experimentar este tipo de escena de muerte social. Desde el comienzo del juego principal, todo el proceso será transmitido en vivo en la región e incluso en el mundo. No sabes cuántas personas recordarán tu vergüenza. Tetsuya estaba pensando. Según el formato de las clasificatorias, cada entrenador participará en 10 batallas uno contra uno. Si puedes ingresar al juego principal depende de tu número de victorias. Hay más de 10,000 entrenadores participantes, y sólo los 1,024 mejores entrenadores con la mayor cantidad de victorias son elegibles para ingresar a la competencia principal y comenzar la competencia eliminatoria de una sola ronda en 4 sedes de atributos. Naturalmente, 10 juegos y 8 pokémons son más que suficientes. Pero también hay que tener en cuenta las situaciones más extrañas. Por ejemplo, si se encontrara con 3 o 4 entrenadores con pokémons de nivel casi re y seguidos, tendría que enviar a Vidyao y Flamme Chicken a luchar para ganar. Esto podría hacer que 1 o 2 pokémons perdieran su lugar. En las preliminares. En la historia de la competición liguera, no hubo entrenadores poderosos que tuvieran tanta mala suerte. Aunque el sistema de competición de clasificación de la liga ha evitado en gran medida el impacto de la suerte y se ha centrado más en la fuerza, debes saber que la suerte de algunos emperadores europeos y no emiratiles no importa cómo se determine. En otras palabras, esta es en realidad la intención de la alianza. De lo contrario, en segundo plano, pueden configurar completamente la configuración para que los entrenadores con fuerza de pokémons que alcancen un cierto nivel no puedan ser emparejados aleatoriamente en la batalla. La suerte también es una parte muy importante de la aventura entre entrenadores y pokémons. Algunos entrenadores entraron accidentalmente a las ruinas y obtuvieron los métodos de entrenamiento de los pokémons y varios recursos raros. Algunos pokémons ocasionalmente irrumpieron en el territorio de pokémons poderosos, obtuvieron orientación y se volvieron más fuertes. También hay entrenadores y pokémons que se enfrentan a la misma situación y no ganan nada o incluso arriesgan su propia vida. Esto es posible. Incluso si la fuerza del primero es temporalmente inferior a la del segundo, bajo la influencia de dos fortunas completamente diferentes, es difícil decir cuáles serán los resultados futuros de los dos. El sistema de competencia de la conferencia consiste en seleccionar un grupo de personas relativamente destacadas. Además de una fuerza sobresaliente, si tu suerte también es diferente a la de la gente común, entonces es muy posible que te conviertas en un entrenador poderoso en el futuro. A la alianza, naturalmente, no le importará. Entré en el ojo público. De todos modos, si tienes mucha suerte pero no la fuerza correspondiente, la competencia principal será básicamente el límite, y el top 64 será un sueño inalcanzable. Y si eres lo suficientemente fuerte, ni siquiera un poco de suerte afectará el resultado. C también sintió que su suerte era un poco mala, pero definitivamente no hasta el punto de ser ridículamente mala. El número de entrenadores con más de un pokémon de nivel casi rey en toda la conferencia no excedería las tres cifras, y la proporción probablemente fuera menos del 1%. La probabilidad de aleatorizar a cuatro dígitos ya es menos de uno entre mil millones. Básicamente, la probabilidad de encontrar una bestia mítica mientras camina por la carretera es similar a esta. Si esa suerte es cierta, Tetsuya realmente tendrá que pensar detenidamente si usará pokeballs rojas y blancas ordinarias para conquistar directamente a Arceus, que está lleno de fuerza física. Si este no fuera el caso, los datos anteriores no mostrarían que básicamente solo tres o más pokémons de nivel elite pueden ingresar a la competencia principal. Por supuesto, los atributos de los tres aquí deberían ser diferentes y el nivel debería ser mayor. Es difícil encontrarse con personas fuertes seguidas, pero es común encontrarse con entrenadores que suprimen un solo atributo seguido. Cuando la fuerza no es muy diferente, los atributos básicamente lo representan todo. Maestro de los atributos inversos, la clave a este título no son las tres primeras palabras. Tetsuya dudó por un momento, olvídalo, cuando llegue el momento de unir oponentes al azar, dejemos que Pocoji suba. De todos modos, todo lo que necesita hacer es ganar diez juegos seguidos, pensó Tetsuya. El formato de las eliminatorias parece sencillo, pero en realidad es bastante complicado. Todo el proceso durará aproximadamente un mes. Además de la asequibilidad de varias instituciones como el Centro Pokémon y la Asociación de Árbitros, hay varias cuestiones a considerar. Lo más sencillo es qué hacer si hay más jugadores con diez victorias consecutivas que los 1024 puestos del cuadro principal. Desde el punto de vista de la probabilidad, quienes ingresen a la competencia principal deben ser entrenadores que cumplan con los requisitos y estén clasificados en el 10% superior de la fuerza general, por lo que es suficiente mantener el número de victorias en 8 o 9. Esto también es válido para la mayoría de las conferencias. Pero los accidentes son inevitables. En más de 100 conferencias, este simple problema ha aparecido solo una o dos veces, sin mencionar otros problemas como ganar el mismo juego. Por supuesto, en este momento la alianza llevará a cabo alguna intervención y la base es, naturalmente, la fuerza. Por lo general, los entrenadores con Pokémon de nivel casi rey son elegidos al azar para luchar contra otros entrenadores, eliminando a aquellos que carecen de fuerza y tienen menos suerte. Se puede decir que las élites de estas conferencias se han convertido en hombres herramienta antes de jugar oficialmente en la liga. 10 de febrero. Un día normal pero muy publicitado. Ese día está a punto de celebrarse la ceremonia inaugural de esta conferencia de Cuarzo. La inscripción se cerrará al mediodía. Por supuesto, no muchos entrenadores se quedarían atrapados en este momento para confirmarlo, la mayoría de ellos ya habían completado su registro. En este momento, la animada escena en la sala de jugadores de los últimos 2 o 3 días había desaparecido por completo. Oye, tengo muchas ganas de ver el relevo de la antorcha en vivo. Estaba charlando la señorita Joy, que se apegaba a sus publicaciones. No hay nada que podamos hacer al respecto, nuestro turno simplemente es nuestro, respondió Miss Joy, con la transmisión en vivo del relevo de la antorcha todavía reproduciéndose en la computadora frente a ella. Afortunadamente, todavía puedes ver la transmisión en vivo, de lo contrario sería demasiado aburrido. No solo ella, sino que la otra señorita Joy también estaba prestando más o menos atención. Aunque el relevo de la antorcha ocurre todos los años, eso no afecta su atención a este gran corredor cada año. Como miembros de la familia principal de la alianza, entienden el significado de esto más que mucha gente. Este debe ser el talentoso entrenador civil que descubrió el primo Shiaohun en ese entonces. Es realmente guapo. Ya el día en que Tetsuya se convirtió en este gran corredor del fuego sagrado, muchas personas interesadas extrajeron su información. Estas no son cosas particularmente secretas, y Tetsuya no es un hombre salvaje que haya escapado de la vida social de la alianza. Sin mencionar las diversas cosas que ha hecho este año, solo hay unas pocas cosas que están relacionadas con lo discreto. Si no prestas especial atención, realmente no sabes si están hechas por la misma persona. Todo su currículum parece indicar que uno solo puede lamentar que este sea otro futuro para la liga. Mucha gente lamentó que no era de extrañar que la alianza lo seleccionara especialmente para ser el Flammeruner esta vez, y no fue solo porque nació en Tokiwa. Incluso si fuera otra ciudad como penúltima parada, la liga probablemente tendría innumerables argumentos para que se convirtiera en un Flammeruner. Esta es una réplica de Du. Incluso si no se consideran los antecedentes familiares, C todavía está por encima de Du. Antes de que Tetsuya se diera cuenta, tenía una gran cantidad de fanáticos en todas partes. Se puede decir su lado alegre, alegre y guapo al pasar por el fuego sagrado, su lado super talentoso como entrenador, criador e incluso investigador, y su lado extremadamente armonioso y encadenado con los pokémons que son visibles a simple vista. Estar profundamente arraigado en los corazones del pueblo bajo la propaganda de la alianza. En solo dos días y medio, se puede decir que ha atraído a innumerables fans. ¿Estás un poco impaciente? Preguntó su secretaria, mirando al presidente de Amalaki frente a él, quien estaba revisando los comentarios sobre Tetsuya en varios dios. No había señales de ningún cambio de humor en su cuerpo. En los últimos diez años, la alianza ha carecido de un joven destacado que pueda liderar los tiempos, afirmó el presidente de Amalaki. El grupo de personas que pasaron por allí son en realidad bastante jóvenes, y su influencia en la nueva generación que aún no ha crecido, como Xiaoxi y Xiaomao, en realidad no es tan grande. Se trata más de la publicidad de la alianza. Porque los miembros más jóvenes de la alianza solo conocen sus logros de palabra, pero en realidad no los han presenciado. Ver el vídeo y vivirlo en persona son sensaciones completamente diferentes. No vieron a Transition, a Sheba y a Kona compitiendo contra oponentes poderosos en varias conferencias, ni siquiera en el King's Challenge. La alianza necesita personas como Tetsuya para permitir que más personas tomen el camino de los formadores para que pueda desarrollarse mejor. Además, es posible que hayan subestimado a este niño, dijo el presidente de Amalaki a sus confidentes. Aunque solo vio un lado por un corto tiempo, vio muchas cosas de Tetsuya relacionadas con Watari y los demás. Naturalmente, el secretario no sabía lo que estaba pensando el presidente, pero considerando los grandes elogios que varios personajes tenían hacia Tetsuya, no expresó más sus preocupaciones. Miró la hora y siguió al presidente de Amalaki hasta la puerta. En este momento, la atmósfera alrededor de la meseta de Cuarzo se ha vuelto extremadamente calentada. Las ruidosas voces de los entrenadores y espectadores que se habían levantado temprano ya habían resonado en toda la meseta de Cuarzo. Todos esperan ansiosamente la llegada del fuego sagrado. De hecho, desde anteayer, cuando Tetsuya partió, se han llevado a cabo diversas actividades organizadas oficialmente e incluso desfiles y carnavales privados, y el ambiente nunca se ha calmado. Pero hoy, el ambiente animado ha llegado a su punto máximo. Cuando el camión bellamente decorado apareció frente a todos con el presidente de Amalaki en él, los aplausos fueron ensordecedores. Este viejo merece tantos elogios. Amalaki sonrió y agitó las manos. Pero pronto le robaron el protagonismo. Las llamas de los flamencos arden intensamente en las delicadas antorchas, y los colores rojo y amarillo aumentan el nivel de decibelios de los víctores. Con una sonrisa ligeramente tímida, Zeya continuó corriendo a velocidad constante con el pollo flameado a su lado. Pent no muy lejos se lanzaron fuegos artificiales especiales sobre la arena circular de Cuarzo, que eran claramente visibles incluso durante el día. Esta es la magia del poder de los Pokémon. A medida que el fuego sagrado entró en el pasaje, la atmósfera se fue calmando gradualmente, pero esto fue para una mejor explosión. Entrenadores y espectadores, de 2 en 2 y de 3 en 3, con limitados souvenirs hechos especialmente por comerciantes cerca de la aldea de jugadores, entraron en masa en la arena. Todos sus rostros estaban ligeramente sonrojados. La meseta de Cuarzo, que debería haber estado un poco fría en este momento, no pudo evitar comenzar a sentirse caliente debido a esta atmósfera. Tetsuya miró hacia abajo desde el pasaje exclusivo del fuego sagrado y vio a los entrenadores entrando con diferentes posturas. Algunos tenían la cara roja y avanzaban sobre sus manos y pies, mientras que otros tenían la parte superior del cuerpo tan rígida que parecían cúbitos de hielo. Incluso con la excelente vista de Celle, aún podía decir que las manos y los pies de muchas personas estaban temblando. Por supuesto, no tenían frío, sino emoción. Respiró hondo y Flame Chiken se paró a su lado, imitando la misma acción. Tetsuya sonrió. Mirando hacia abajo de nuevo, sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. Esos entrenadores que parecían tranquilos e indiferentes debían ser poderosos entrenadores seniors que habían participado en más de una conferencia. No podía esperar para luchar contra ellos. A continuación, dirijamos nuestra atención a los 12,956 entrenadores destacados que se inscribieron esta vez en la conferencia Quartz. Cada uno de ellos es un entrenador poderoso que ha recolectado ocho insignias oficiales de gimnasio de canto. En los próximos dos años, en unos pocos meses. Traerán el máximo festín visual y auditivo para todos. Dijo el comentarista emocionado, acompañado de víctores ensordecedores, algunos de los cuales eran difíciles de escuchar. Por supuesto, la probabilidad es diferente a esto, así que simplemente mire el río y no se preocupe demasiado por la precisión. Capítulo 249 El final de la ceremonia de apertura y la información de Tetsuya. Luego, el presentador dijo un montón de palabras cliché pero apasionadas. Hay que decir que es muy capaz en su negocio y no hay ningún rastro de nerviosismo en una ocasión tan importante. Con sus palabras a veces apasionadas y a veces profundas, la atmósfera en la arena se volvió aún más acalorada. Después de presentar a los cuatro reyes celestiales que entraron al final, el anfitrión respiró hondo y gritó con voz más fuerte. Ahora, demos la bienvenida al presidente del comité ejecutivo de la alianza, el más querido señor Dama Lanky. Wow Tilde todos aplaudieron al anciano, incluso los cuatro reyes celestiales no eran tan poderosos como él. La presidenta Dama Lanky, que no era muy alta e incluso se podría decir que era bastante baja, tenía un rostro serio, con espeso cabello blanco, cejas blancas y barba blanca, y caminaba con paso firme hacia el podio de arriba, paso a paso. No puedo soportarlo más Tilde se paró frente al micrófono y miró a su alrededor. Tan pronto como habló, usó un mantra familiar y la atmósfera de repente se relajó. Disfruto mucho de este ardiente espectáculo en vísperas de cada conferencia. Ante la mirada de casi cien mil personas en el estadio y la atención de innumerables personas en la televisión, la presidenta Dama Lanky inició varias reuniones periódicas cada año. Este anciano es un trabajador modelo y se esfuerza por celebrar la ceremonia de apertura de la conferencia en cada región en todo momento. Gracias a su buena salud y a los largos intervalos entre cada conferencia, de lo contrario correr sería extremadamente agotador para los ancianos, sin mencionar el tedioso manejo de varios asuntos de la alianza. El concepto central de cada discurso que pronunció fue el mismo, y la gente nunca se cansó de él. Esta también puede ser una de las manifestaciones de su prestigio. Nadie pensó nunca que el anciano era demasiado molesto, porque todos sabían que su punto de partida era para alianzas y miembros de alianzas. La gente no es tonta. El fuego sagrado nunca se apagará. Simboliza que los entrenadores de la alianza se transmitirán de generación en generación. También simboliza el hermoso carácter de nuestro pueblo de canto que se esfuerza constantemente por superarse. El fuego del vínculo entre entrenadores y Pokémon siempre brillará en este mundo caliente. En las llamas. Celle, que estaba en el pasillo, escuchó esto y supo que era hora de jugar. No te hagas el ridículo, sonrió y le dijo al pollo flameado que estaba a su lado. El pollo flameado sonrió y estiró el pulgar. Celle respiró hondo, sosteniendo la antorcha en su mano izquierda y siguiendo el pollo en llamas en su mano derecha, caminó paso a paso hacia el pasaje brillante. Los vítores poco a poco se hicieron más claros y sus oídos parecieron ensordecerse. Todos son mugles. Todos son mugles. Con una sonrisa gentil, continuó realizando la autohipnosis en su corazón. Había aprendido un poco sobre esto. No había manera. Para ser honesto, era la primera vez que tanta gente lo miraba. No tenía ninguna experiencia. Estaba bromeando si decía que no estaba nervioso. Relájese y siga el plan predeterminado para autohipnotizarse. Esta ya es la mejor manera de afrontarlo. Ahora podía escuchar claramente el sonido de su corazón latiendo salvajemente y la excitación de la secreción de adrenalina. La última vez que me sentí así fue cuando Spearou casi me mata. Por cierto, ¿bajo qué circunstancias los tres tesoros vivientes se colaron en el lugar donde se encendió el fuego sagrado? Tetsuya todavía podría tener pensamientos aleatorios en su mente. Realmente no entendía cómo el trío de los rockets podía lograr tal hazaña con tanta gente prestando atención. Era simplemente escandaloso. Su mente daba vueltas y sus pasos no se detenían. Tan pronto como el joven, enérgico y apuesto Tetsuya apareció ante la vista de todos, los vítores que se habían debilitado se hicieron más fuertes nuevamente. Tetsuya realmente quería aconsejarles que prestaran atención a sus gargantas y dejaran de gritar, pero estaba entrando en pánico. Este tipo es bastante estable, así lo pensaron los entrenadores de abajo. El público presta atención a los Flammeruners, y ellos no son una excepción, por supuesto, saben que ZE participará en esta conferencia y se convertirá en el oponente de algunos de ellos. Mucha gente frunció los labios con desdén. Después de todo, los entrenadores genios son simplemente genios, sin el prefijo poderoso, nunca se les puede tomar en serio. No admitirán que están doloridos. Y sin el conocimiento de Tetsuya, tenía muchas personas que nunca había conocido pero que eran hostiles hacia él. Solo unas pocas personas que están familiarizadas con Tetsuya pueden ver que sus acciones son un poco rígidas y, de hecho, todavía es un hombre joven. Sin embargo, aparte de su supertalento, la actuación habitual de Tetsuya no es diferente de la de los jóvenes comunes. Esta situación también es de esperar, y su actuación es mucho mejor de lo que algunas personas esperaban. Pero el secretario no fue el único que estaba preocupado por el desempeño de Tetsuya. Muchas personas expresaron abierta o encubiertamente preocupaciones sobre sus antecedentes. Si su calidad mental no era lo suficientemente buena, algo saldría mal en la ceremonia de apertura de la conferencia. Ser un asunto trivial. Bajo la atención de todos, Tetsuya tomó el polio flameado y le entregó la antorcha al presidente Damalanki. Después de un viaje tan simple, Zeya sintió que estaba a punto de colapsar y su espalda estaba cubierta de sudor. Pero al mismo tiempo, siento que la energía y el espíritu de todo mi cuerpo han mejorado. Este es un sentimiento muy misterioso. El presidente Damalanchi tomó la antorcha, le dio unas palmaritas en el brazo a Tetsuya con una sonrisa, se quedó junto a él y dejó que la gente de abajo registrara el momento. Después de otro medio minuto que duró como un año, Zeya, que había terminado de tomar fotografías, apenas mantuvo su postura, bajó por la plataforma alta y regresó al pasillo oscuro. Las figuras que entraban al pasillo tenían prisa. Sin embargo, no mucha gente le prestó atención en ese momento. Mientras el fuego sagrado del flame Vird ardía ardientemente en la plataforma alta, el cuerpo del presidente Damalanchi frente a él se hizo mucho más alto y todos en la escena comenzaron a volverse locos. Discursos, juramentos y combates de exhibición de los cuatro reyes celestiales transcurrieron hasta que se hizo tarde, cerca de las seis en punto. Todos, con entusiasmo y estómagos hambrientos que aún no se habían calmado, se unieron a muchas señoritas junsa. Y voluntarios, bajo la dirección de la policía, salieron de la arena de manera ordenada. En cuanto a Tetsuya, ya había regresado al dormitorio a través del pasaje especial, lo que no se consideraba un beneficio para él como corredor de la antorcha que había completado su misión. Después de ducharse, se tumbó desnudo en la suave cama, sintiéndose genial. De repente, como si recordara algo, todo su cuerpo saltó y se acercó al escritorio con la computadora. Zeya operó hábilmente y abrió una serie de páginas web y herramientas. En ese momento, había varios documentos enviados por otras personas colocados silenciosamente en su buzón, y todos los tamaños de los archivos eran grandes. Con un clic del ratón, abrió estos documentos, los ojeó rápidamente y pagó el saldo a sus viejos conocidos con satisfacción. Como excelente cazar recompensas, también es muy bueno recopilando la inteligencia necesaria, pero estaba ocupado con varios asuntos relacionados con el relevo de la antorcha y había tantos concursantes que, naturalmente, era imposible comprobarlos a todos. Entregó la tarea de recopilar inteligencia a varios traficantes de inteligencia que conocía o, en otras palabras, les compró la inteligencia. En esta época del año, estos muchachos ganan mucho dinero con ello. Debes saber que no sólo los concursantes están interesados en esta información, porque está relacionada con su propio desempeño, el público también está feliz de saberlo, para que al ver el partido puedan presumir de los jugadores que conocen bien con el personas que los rodean. La sensación de ver a los demás parecer confundidos mientras escuchan la explicación es bastante refrescante. Oye, soy yo, Tetsuya, por favor dame algo de información. La información del traficante de inteligencia no fue suficiente. Con una sonrisa, Tetsuya marcó los números de sus amigos y obtuvo todo tipo de información de sus manos. La familia Sasaki, la familia Enda, la familia Shiruz, el gimnasio Nibi, el instituto de investigación OAC, etc. En comparación con la información obtenida mediante la integración de varios chismes por parte de los traficantes de inteligencia, estas grandes familias y fuerzas tendrán estimaciones más precisas de su fuerza y el análisis correspondiente. Sin embargo, es naturalmente difícil para los forasteros comunes obtener este tipo de información realista. Tetsuya todavía tenía esa cara y lograba hacer estas cosas fácilmente. No subestimes la información de los chismes de los traficantes de inteligencia. Esto también es muy crítico. Aunque la gran familia tiene manos largas, los dragones fuertes no pueden dominar a las pocas serpientes locales. Los traficantes de inteligencia que encontró Tetsuya son todos. Todos son personas prósperas en sus respectivas ciudades. Se puede decir que varios análisis teóricos no son buenos, pero la riqueza de información es mucho mejor, pero un poco complicada. Tetsuya, que tiene memoria fotográfica y es bueno en el análisis, dijo que esto no es gran cosa, es solo cuestión de cansarse durante el próximo mes. Todavía confía en poder pasar las preliminares. No hay información de las familias Hoi y Junsa, porque estas dos familias no están involucradas en tales cosas, de lo contrario sería un ataque de reducción de dimensionalidad. Toda la información de los entrenadores está clara en su base de datos. A menos que nunca hayas tratado con ninguna de sus familias en tu vida. Pero esto no es realista, mientras sigas siendo un ser humano, no podrás escapar de Junsa y Hoi. Es la composición y el temperamento de estos dos miembros de la familia lo que tranquiliza a todos. De lo contrario, la inteligencia también puede ser un arma estratégica extremadamente beneficiosa. La siguiente información es solo como referencia. Las apuestas son riesgosas y las inversiones deben hacerse con precaución. Tetsuya Kamati, nativo de la ciudad de Jovan, Kanto, tiene 17 años. Se estima que su fuerza ocupa el puesto 52. Es un buen, merecido joven entrenador en el nivel de supergenio. Los objetivos de referencia son Watanabe y Daigo, poco más de un año después de su debut, el Pokémon más poderoso está en el nivel casi rey. Hay una gran brecha en la fuerza del equipo de Pokémon si están relativamente en desventaja. Además de mostrar un gran talento en la profesión de entrenador, su talento como criador no es nada malo y ha logrado muchos logros en la investigación. Descubrió las dos últimas formas evolutivas de E.B. y el Pokémon Fusil. Tiene una personalidad tranquila y le gusta atacar primero y usar su velocidad en la batalla, lo que hace que pierdan el ritmo y los pillen desprevenidos. Método de comando extremadamente difícil de manejar cuando los Pokémon tienen aproximadamente la misma fuerza o incluso por delante. De manera similar, la desventaja es que cuando te enfrentas a Pokémon que son más fuertes que tú, este tipo de método de comando hace que sea más fácil detectar fallas y oportunidades. Un jugador más entusiasta. A veces no presta atención a las intenciones estratégicas en sus movimientos. Tiene poca experiencia en competición. El único conocido hasta el momento es el ganador de la competición de Sanago con experiencia en batalla. La falta será una de las principales razones de su fracaso en esta conferencia, pero al mismo tiempo, vale la pena mencionar que es un cazarrecompensas extremadamente sobresaliente, con una tasa de finalización de misiones que ocupa el primer lugar entre sus pares, y tiene ricos. Experiencia de combate en la naturaleza. También puede compensar la brecha con otros jugadores poderosos. Insignias de gimnasio. Nibii Wallan, con alto contenido de oro y posibles Pokémon principales. Vidiao, Quasi Rey, Flame. Pollo, se sospecha que es exacto, Monstruo Panguian, evolución de la Roca del Manto, Pico de Élite, Tiranosaurio Blindado, Pico de Élite, Serpiente Monarca, recién evolucionada, alrededor del nivel 38, Pokigoo, Élite, nivel inicial 30, Leaz Pokémon, Élite, el nivel es desconocido, se estima que es alrededor de los 30, Velvet Sheep, Ordinario. Primero, me salté la explicación entre los paréntesis superiores. De hecho, la liga ha abierto un juego similar a una lotería para la conferencia. La gente puede adivinar la lista de jugadores en el cuadro principal, la lista de los 64 mejores jugadores, los 3 mejores candidatos, el ganador de cada juego e incluso todos. La apariencia y el orden de los Pokémon en la competencia se pueden utilizar para obtener las recompensas correspondientes. Por supuesto, la premisa debe adivinarse correctamente. Esta es una de las razones por las que la conferencia siempre ha atraído la atención durante mucho tiempo. Además de las batallas de alto nivel, los premios ocasionales también son una parte indispensable de la vida de los entrenadores, y el público tendrá una mayor sensación de participación. Pero no tiene dinero extra para jugar con estas cosas. No es suficiente para cultivar Pokémon. Si pierde, no tiene lugar para llorar. Lo máximo que puede hacer es concentrarse en sí mismo. Puede considerarse como confianza en sí mismo. Zeya miró el análisis de sí mismo realizado por uno de los miembros de la inteligencia en la computadora y no pudo evitar admirar la habilidad de estas personas. Este es sólo el contenido proporcionado por los traficantes de inteligencia ordinarios, y el análisis de esas grandes familias es más preciso. Pero se rascó la cabeza, entrenador de sangre caliente, no se usa esto para describir a Shiaoshi, no es muy apasionado. Tetsuya lo pensó por un momento, y parecía que de hecho era relativamente sencillo. Siempre derrotaba a sus oponentes enfrentándolos de frente en las batallas, y los atravesaría cada vez que sus habilidades pudieran romperlos. Tácticas climáticas, tácticas de perforación de agujeros, tácticas de combinación de habilidades, éstas están básicamente aisladas de sus Pokémon y su mando. Pero estaba muy deprimido. Obviamente era inteligente, por lo que estaba bien preparado antes de cada batalla. También tenía preparativos de respaldo para varias respuestas en el campo. No sabía qué le dio esto. Delirio de pasión. Inconscientemente se negó a ponerse en la misma categoría que el recién debutado Shiaoshi. Aunque nunca ha habido algunos entrenadores que controlaran el flujo de sangre caliente, entre los cuatro reyes celestiales, Watanabe y Shima también eran este tipo de entrenadores al principio, pero luego convergieron y cambiaron un poco. Quizás esto también sea causado inconscientemente por recuerdos y hábitos de la infancia en vidas anteriores. Tetsuya ojeó la información y descubrió que las estimaciones de su clasificación de fuerza en cada información estaban aproximadamente en el rango de 50-70. Como nuevo entrenador que participaba en la conferencia por primera vez, ya estaba en el orden predeterminado para ingresar. Arena principal. Cada informe de inteligencia fue generoso en elogios hacia él y, de hecho, merecía esos elogios. Movió la nariz. Todavía queda un mes en la competición clasificatoria. Después de un mes, se volverá más fuerte. C también está lleno de confianza. Para otros entrenadores, después de años de entrenamiento, este mes extra no puede cambiar nada en absoluto, pero él es diferente. Un mes es suficiente para realizar cambios trascendentales. Para decirlo sin rodeos, Flame Chicken solo ha sido entrenado durante menos de un año hasta ahora, y mucho menos los pocos que serán conquistados más adelante. No espero ganar el campeonato, pero aún es posible conservar 16 y luchar por 8. Sus ojos se dirigieron a los entrenadores que estaban firmemente entre los seis primeros en toda la información. Me siento paralizado. Solo he escrito esto este mes. Aunque no es mucho, después de todo, según los requisitos iniciales, la garantía mínima de 120.000 palabras al mes es suficiente. Para escribir más para agradecer al Bone Dragon G del Inframundo por la recompensa de 100 monedas iniciales. Capítulo 250 Clasificatorios, Gol, 10 victorias consecutivas. Shinagawa Shizuhi, hombre, 28 años, de la ciudad de Sanji, Kanto. Experiencia de participación. Finalista del 134 Torneo de Kanto, eliminado en la primera ronda, finalista del 135 Torneo de Joto, eliminado en la tercera ronda, 136 Go Top 64 en los Juegos Olímpicos, Top 16 en la 137 Conferencia de Fengiwan. Butter Arrow Turdle, Rey Adivinado, Nidokin, Pico Quasi Rey, Flamme Horse, Pico Quasi Rey, Big Rock Snacké, Pico Quasi Rey. Eiluga, Pico Quasi Tianwan, Rey de la Licencia, Pico Quasi Tianwan, Dragón Tropical, Pico Quasi Tianwan, Crow Toutou, Pico Quasi Tianwan, Rey Ian, Pico de Elite, Cactus Menge, Pico de Elite, Feitian Mantis, Elite Peac. Un total de 23 Pokémon por encima del nivel de Elite. Evaluación. Un jugador que regresó a su ciudad natal para crecer silenciosamente después de viajar durante varios años. Comparado con verdaderos genios, no es completamente talentoso, pero su perseverancia y su personalidad trabajadora hacen que su fuerza haya crecido constantemente. Esta es su quinta conferencia personal después de tres años de silencio. Su elección de tres años de silencio tiene ventajas y desventajas. A simple vista ha llegado a su punto máximo, su experiencia personal en el entrenamiento y el mando de los Pokémon debe haber mejorado, lo que lo convierte en un fuerte contendiente para el campeonato de esta conferencia de cuarzo. La desventaja es que si elige continuar participando en la conferencia. En los próximos tres años, logrará una mejor clasificación. La atención y la inversión que ha recibido probablemente lo acercarán al umbral de un entrenador de nivel Rey, en lugar de la situación actual en la que solo hay una flecha de agua Pokémon inicial. Tortuga cuya fuerza puede estar en el nivel de Rey. Esto traerá ciertas desventajas para su desarrollo futuro índice de recomendación de apuestas. Tres estrellas, puede administrar las finanzas de manera estable, pero no espere hacer una fortuna esta es la información. De uno de ellos. Zeya se humedeció los labios secos inconscientemente, que buen tipo. Un Rey sospechoso, 7 cuasi Reyes máximos y 15 Élites máximas, incluidos varios atributos y rangos de actividades en el mar, la tierra y el aire. Esto no incluye a los Pokémon ordinarios de nivel Élite y de nivel ordinario que no han sido registrados. Pero es normal, considerando su experiencia como entrenador en los últimos 12 años, la otra parte no debe saber cuántos Pokémon ha conquistado. No es de extrañar que exista tal cantidad. Es decir, las opciones de domesticación de Tetsuya son diferentes a las de otros entrenadores. Incluso si otros entrenadores toman la ruta de Élite, es común que domen 20 o 30 animales durante un viaje de un año en un área. No es propio de él. Hasta ahora, sólo ha conquistado un equipo de 6 Pokémon en un año. De lo contrario, ¿cómo podemos decir que ser entrenador es una profesión costosa? No se sabe cuánto se gastarán los gastos de comida de tantos Pokémon en un día. Afortunadamente, después de que los entrenadores normales alcanzan un cierto nivel de fuerza, rara vez cultivan Pokémon desde la infancia como Tetsuya. Por lo general, conquistan Pokémon poderosos en la naturaleza. Esto ahorra muchos costos de cultivo iniciales, lo que se puede decir que es el gran problema. No todo el mundo tiene un tamaño cero como Tetsuya. En lugar de apostar por el potencial del Pokémon en el huevo de Pokémon, es más conveniente conquistar directamente al Pokémon salvaje formado. Este último tiene una experiencia de combate más rica y su fuerza no es peor que la de los Pokémon cuidadosamente cultivados desde la infancia. Aunque el potencial puede ser relativamente bajo, el vínculo con el entrenador aumentará lentamente al principio, pero es barato. Esta razón es suficiente para convencer a mucha gente. Incluso si tu familia tiene una mina, no puedes gastarla libremente. No todos tienen el apellido Fibuxi. Tomemos al propio Tetsuya como ejemplo. Si no hubiera conquistado a los tres pequeños detrás de él, podría haber conquistado a Pokémon como el tiranosaurio blindado en la naturaleza. Incluso un equipo de élites superiores lo subestimó. Si el coste de criar a los tres pequeños se traslada a las comidas diarias, es posible mantener el consumo de dos equipos de 12 Pokémon de nivel élite, sin importar la inversión en seguir aumentando el nivel hasta el límite. Incluso después de que Vidyao y Flamme Chicken superaron el nivel de Quasi-Rey, él quería convertirse en un equipo de Quasi-Reyes, lo que requirió mucho tiempo y energía. Con número cero, puede juzgar aproximadamente la fuerza de los Pokémon si formular planes. No será como otros entrenadores que son ciegos e incapaces de determinar si los Pokémon salvajes están en la cima de las élites o en los primeros Quasi-Reyes. Pero esto no tiene sentido, equivale a cambiar el futuro por el presente. Zeya siente que su cerebro es bastante bueno, por lo que no hará esto. También había fantaseado con lo maravilloso que sería si tuviera la capacidad de clonarse a sí mismo, de modo que pudiera usar el equipo de Pokémon que era demasiado pero no lo suficientemente bueno para realizar tareas y ganar dinero para el desarrollo de su equipo principal. También le preguntó específicamente a Ahu, pero desafortunadamente dijo que no existe tal cosa en el ninjutsu y que la técnica de clonación se parece más a una venda en los ojos. Tetsuya no tuvo más remedio que dejar de preguntarle a la otra parte si existía un método de extracción de chakra como libro secreto familiar. Al observar la evaluación que hizo el comerciante de información sobre Shinagawa Shizuji, pudo entender bastante la decisión de la otra parte de permanecer en silencio durante tres años. Para los entrenadores, el campeonato de la conferencia no es sólo un título, sino también un honor. Aunque muchas personas apuntan a los cuatro primeros puestos para completar la certificación de entrenador Kwasikin, cada vez más personas tienen un solo objetivo, y ese es el campeonato. Quizás muchas personas se dieron por vencidas mientras trabajaban duro para lograrlo, pero Shinagawa Shizuji era obviamente del tipo que nunca se daba por vencido. Sin embargo, como se menciona en el análisis, estos tres años tendrán un cierto impacto en sus perspectivas de futuro. Después de todo, tres años son muy valiosos. Para una familia inversora, esto a menudo significa que los ingresos futuros pueden reducirse considerablemente, y todos los aspectos a considerarse serían particularmente cautelosos. Tetsuya admira a este tipo de entrenador que tiene ideales y persiste en perseguirlos, probablemente porque no sabe si podrá alcanzar el mismo nivel en las mismas circunstancias. Poco a poco sus ojos se dirigieron al único gato en el que superó a su oponente, que era el índice de recomendación de apuestas. Su índice es de casi cuatro estrellas. Vale la pena apostar y tiene el potencial de generar ganancias. En pocas palabras, no todo el mundo es tonto. Todos saben que puede volverse más fuerte en este mes. Es solo una cuestión de magnitud. Está bien estar entre los 32 primeros, pero si entras entre los 16 primeros o incluso entre los 8 primeros, no es un sueño hacer una gran fortuna. En cuanto a la probabilidad. A las apuestas caninas nunca les importa la probabilidad, solo las probabilidades. Varias veces las probabilidades son suficientes para volver loca a la gente, pero no sé si alguien está lo suficientemente loco como para vencer a C, quien también es el campeón. De todos modos, él mismo no se atrevería. Jugadores como Shinagawa Shizuhi no se consideran impopulares si ganan el campeonato, pero sí si son eliminados entre los 64 primeros. Es normal que los jugadores sean evaluados menos favorablemente que Tetsuya en este sentido. Después de todo, mientras el juego principal termine, la alianza seguirá interviniendo un poco para evitar que entrenadores poderosos se reúnan con anticipación. De lo contrario, sería aburrido que se conociera de antemano el ganador en los cuartos de final. Esto también es por la emoción del juego. Las finales no pueden ser tan emocionantes como las rondas eliminatorias. La equidad es justa y la visualización también es algo indispensable en la conferencia. Los otros 5 jugadores cuya fuerza es comparable a la suya también tienen básicamente la misma evaluación. Tetsuya echó un vistazo y sintió que Shinagawa Shizuhi tenía más posibilidades de ganar el campeonato, ya fuera desde el punto de vista de los pokémons o desde el punto de vista del currículum, era relativamente más sobresaliente que los otros 5. En constante aumento, estas 4 palabras parecen simples, pero en realidad son extremadamente difíciles. La frase no es completamente talentoso en comparación con genios reales también se debe a que la generación de este año tiene jugadores jóvenes talentosos como Tetsuya y Yezan. Ingresó a la competencia principal alrededor de los 20 años y lanzó un ataque al campeonato de la conferencia a los 28 años. Se puede decir que esta habilidad y talento han superado entre el 80 y el 90% de los entrenadores. Para la mayoría de las personas, no existe una garantía del 100% de que entrarán en el cuadro principal cuando tengan alrededor de 30 años. Los pies de Tetsuya debajo de la mesa seguían temblando. Esta sensación de ser un hombre fuerte era muy emocionante. No es que los que ha visto, como Nobuiko, Aso, Onmu, Natsu, Watari, Shiba, Kona, etc., no sean fuertes, sino que si son demasiado fuertes, no se sentirán así. ¿Cómo estás? ¿De verdad quieres pelear con ellos? Sintiendo el aumento de temperatura a su alrededor, Tetsuya preguntó con una sonrisa en su rostro. Oh, susto. El pollo en llamas se hizo a un lado, reprimiendo las llamas que brotaban de la emoción en su muñeca. Vidyao apoyó su cuerpo con un ala y se tumbó en el suelo con la otra. Miró al hombre infantil y al Pokémon y suspiró en silencio. Sin embargo, el temblor ocasional de las plumas de la cola también indica que su estado de ánimo no es tan casual como parece. Para muchos Pokémons, lo que persiguen son batallas intensas. Tetsuya analizó cuidadosamente a los entrenadores que estaban firmemente clasificados entre los seis primeros en términos de fuerza. El objetivo de hoy es este, y otros entrenadores vendrán poco a poco, cinco o seis cada día. De esta forma, desde el final de las eliminatorias hasta la competición principal, casi podemos completar el análisis de los 200 mejores entrenadores. Solo conociéndose a sí mismo y al enemigo podrá salir victorioso en cada batalla. Es más, en el escenario principal, no hay posibilidad de que se encuentre con un entrenador poderoso. Incluso si se encuentra con los mejores, debe mostrar su mejor condición. C también está totalmente preparado mentalmente para esto, todo es posible. Está bien, vete a la cama. Sorteemos mañana. Después de terminar su trabajo, Tetsuya cerró la computadora, tomó al Pokéguu flotante en sus brazos y saltó a la cama con una postura de buceo. Entre todos los Pokémons, solo Pokéguu todavía puede hacer esto. Suspiró en silencio. Después de evolucionar, parece que tiene que volver al estado de dormir solo, y todavía no está un poco acostumbrado. Pokéguu fue retenido por la fuerza y parecía desesperado. Sus brazos. Originalmente quería correr hacia el sofá para descansar con su pequeño amigo. Pronto, cuando se apagaron las luces de la habitación, solo quedó en el interior el sonido de una respiración unidieme. Tetsuya y Pokéguu estaban acostados en la cama, rodeados de Pokémons en diferentes posturas. Tienes confianza. Ten confianza. Ten confianza. Conversaciones apasionadas con su entrenador. Los entrenadores de los alrededores que también se levantaron temprano para prepararse para el sorteo lanzaron miradas envidiosas a Pokéguu, quien rara vez aparecía incluso en la conferencia, y luego sintieron que la sangre en sus cuerpos ardía debido a esta conversación. Entonces, depende de ti echar suertes, pero debes usar tu habilidad de emperador europeo, Pokojiu. Dijo Tetsuya con anticipación. La sangre caliente pareció enfriarse de repente, y los entrenadores alrededor parecían haber recibido un recipiente con agua helada. Tu confianza se trata de un empate fluido, no de la victoria en la batalla. Desde el fondo de sus corazones, se quejaron de este joven y conocido corredor de llamas. Como se esperaba de un joven, su circuito cerebral es realmente extraño. Zeya no cambió su expresión y guió a Pokéguu hasta la sala de jugadores. En ese momento, ya había una multitud de personas haciendo cola en el interior. Rápidamente encontró una cola más corta y comenzó a hacer fila. No solo Tetsuya trajo a Togejigu con él, sino que muchos entrenadores tenían sus propios espíritus con ellos y sus habilidades variaban. El dicho de los Pokémon de la buena suerte circula ampliamente y los Pokémon se dividen en jefes africanos y emperadores europeos. Confiar en los Pokémon no es supersticioso. Es solo que Togejigu de Tetsuya claramente se destacaba del resto, y todos los entrenadores a su alrededor lanzaban miradas incrédulas, sin importar donde estuviera, Togejigu era una presencia extremadamente llamativa. Pocohidu, que flotaba junto a Tetsuya, tenía sus dos manos cortas entrelazadas alrededor de su pecho, su cabeza ligeramente levantada y sus ojos entrecerrados hacia los muchos Pokémon que estaban debajo. ¿Cómo se atreve un grupo de novatos a comparar su suerte conmigo? ¿No sabes que mi fuente de ingresos para los snacks proviene enteramente de recaudar dinero para los entrenadores? En este aspecto, la suerte de la raza ha aumentado. Incluso los Dark Crows, Absolute Oudou Pigeons, que también tienen características super afortunadas, no tienen una suerte tan exagerada como los Pokémon Togepi. El equipo avanzó lentamente. Zeya se levantó bastante temprano y llegó al mostrador como se esperaba, más de 40 minutos después. Por favor, pase su tarjeta de identificación o su libro de imágenes, repitió la señorita Joy. Pocohidu extendió su mano. Por muy inteligente que fuera, naturalmente sabía cómo operarla. El libro ilustrado que Tetsuya había puesto en su mano rápidamente emitió un pitido para confirmarlo. Entrenador Tamaki Tetsuya, Arena B es el número 34. La hora de inicio son las 10 de la mañana. Asegúrese de llegar con media hora de anticipación para prepararse. Tetsuya parecía muy feliz, de hecho era Pocigou, y el número de la arena era en realidad el mismo que el número de su habitación. ¡Qué estrella de suerte! Gracias, señorita Joy, le pidió a Pockejigu que tomara el libro ilustrado y se fuera con él. Zeya no se quedó mucho tiempo. Había mucha gente haciendo fila detrás de él y no quería que lo regañaran. Pockejigu estaba volando con el libro rojo ilustrado en ambas manos. Todo el Pokémon era muy arrogante. No era porque estuviera fanfarroneando, nunca le había tenido miedo a nadie. Ahora son las 8, 20 de la mañana y aún falta un tiempo para el primer partido de clasificación de Tetsuya. Sin embargo, era la primera vez que participaba en la conferencia, por lo que llegó temprano al lugar y observó la batalla entre varios jugadores. Cuanto más vivas, más relajado te vuelves. Efectivamente, incluso si fuera una conferencia, todavía había muchos novatos y Zeya pudo ver que se relajó. Estaba completamente calificado para decir esto. No vio que en muchos lugares cercanos, los Pokémon de nivel ordinario se picoteaban entre sí. Incluso sus águilas podían ser abusadas antes de partir, y mucho menos ahora. El tiempo pasó rápidamente y pronto marcó el comienzo de su primera batalla en la conferencia. Tetsuya Kamaki de Jovan City, Kamm contra Paserbia de Seisato City, Kamm, el partido comienza. El árbitro dio la orden y ambos lados liberaron a los Pokémon al mismo tiempo. B, Koudoua. B, Flamme Chicken. Medio minuto después, al carbonizado Koudoua le devolvieron la pelota y el árbitro anunció la victoria de Tetsuya. La batalla de nivel ordinario contra el Quasirei es en realidad una batalla igualada. La comisura de la boca de Tetsuya se orció mientras salía del lugar. Afortunadamente, todavía estaba nervioso. ¿Es este el resultado? Parecía haber una música de fondo sonando automáticamente detrás de él. Efectivamente, todavía no podía ocultar su fuerza. Pensó de manera narcisista, entonces el objetivo de la ronda de clasificación debería ser simple. El objetivo es ganar 10 juegos consecutivos. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.